Una metodología, ahorita haré la presentación general de la misma, pero sobre todo de quienes nos han ayudado a concebirla, que lo que busca es la escucha como mecanismo para poder identificar las rutas de acción. Primero aprendizaje, segundo escucha, creo que aplican para nuestra comisión, y el tercero, que no es el menos importante, es materialización. Hacer que lo que aprendemos en el escuchar suceda en la realidad. Y por ello, en mi reflexión de fin de año me preguntaba si el nombre de esta comisión es una comisión para la reforma integral del ICTEX, o debería ser una comisión para la construcción colectiva de propuestas que transformarán el ICTEX. Construcción colectiva de propuestas. ¿Por qué hago énfasis en estas palabras? Porque quiero simplemente ratificar que el espíritu que a nosotros nos anima estar con ustedes en este ejercicio, es el de construir colectivamente. No hay una agenda predeterminada de cambios de la entidad. Hay unos núcleos de intervención que colectivamente definimos, debemos avanzar. Y cuando construimos esos núcleos colectivos de intervención, hicimos una distinción, distinción que yo valoro mucho, porque fue el fruto de lo que este equipo de trabajo de la comisión concibió. Tenemos unas realidades de unos usuarios actuales. En esas realidades de unos usuarios actuales, amerita que podamos tener una serie de medidas que les permitan tener una mejor condición. Y eso es lo que llamamos plan de alivios e incentivos. Pero, en realidad, la reforma de la entidad es lo que empezamos a discutir hoy. Porque lo que vamos a empezar a construir colectivamente es esa nueva manera en la que como entidad tendremos la posibilidad de otorgar para que quizás esos alivios, que ya ahorita daré cuenta del tránsito que han seguido después de las sesiones que tuvimos a fines del año pasado, no tengan que ser requeridos. Porque el diseño que hagamos conjuntamente a partir de las ideas, a partir de las propuestas, a partir del conocimiento, a partir de la información que como actores de este gran sistema somos, nos puede ayudar a concebir un modelo que funcione de una manera diferente para los jóvenes, para los adultos de nuestro país. ¿Y por qué hago esa precisión que funcione diferente? Porque ahí sí, verdaderamente, se dará una reforma del quehacer de la entidad. Entonces, la reforma es a partir de las propuestas. Las propuestas deben, tal como le hemos hablado a lo largo del tiempo, tener unas características. Esas características las iremos entre todos comentando con mayor detalle, pero yo destaco tres en primer lugar. Uno, deben ser propuestas responsables en términos de un asunto que todos conocemos muy bien, la disponibilidad actual y futura de recursos para que la propuesta se mantenga a lo largo del tiempo. Si es una propuesta que podemos hacer hoy, pero al siguiente año ya no lo podemos hacer, es algo que, como comisión hemos dicho, no tiene sentido que sea una propuesta que se implemente, porque finalmente no logra una sostenibilidad del ejercicio que estamos haciendo. Segundo, y de mucho valor para nosotros, y de mucho valor para el gobierno nacional, y de mucho valor para el Ministerio de Educación Nacional, que sean propuestas que respeten los acuerdos alcanzados en la mesa, en los acuerdos firmados el 14 de diciembre del 2018. Esta comisión nació allí. Esta comisión es fruto de ese ejercicio intenso de conversación, de escucha y participación que derivó en esos acuerdos. Por eso, las propuestas que aquí hacemos deben también estar filtradas, si lo decimos, o sintonizadas con lo que es el acuerdo suscrito, porque es el gobierno nacional el que siempre ha declarado su voluntad y su permanente ejercicio de honrar con esos acuerdos firmados en diciembre del 2018. Y tercer elemento, que si bien las decisiones que hemos de tomar en algunas ocasiones partirán de ideas surgidas de una situación particular de un usuario o de un subconjunto de usuarios, las decisiones que tomemos deben cobijar a la totalidad de los usuarios actuales y futuros de ICETEX. ¿Qué significa ello? Tenemos que ser capaces en nuestras propuestas de despojarnos de la particularidad para poder construir colectivamente la generalidad, que es lo que hará que sea sostenible, que esté alineado con esos grandes propósitos que nos animan. Por eso, bienvenidos. Esta es una sesión dedicada a la construcción colectiva a partir de propuestas que ya todos hemos tenido la oportunidad de hacer. Esta es la onceava sesión de la comisión. En algunos momentos del desarrollo de la misma se han dado presentaciones muy importantes de las cuales hemos tomado elementos e ideas que están incorporadas en el diseño metodológico de las mesas que estamos hoy. Pero lo que yo quiero entonces a renglón seguido es básicamente presentar la agenda de hoy y compartir con ustedes lo que fue el ejercicio que tuvo lugar con la junta directiva de tal manera que lo que acordamos en diciembre que se iba a llevar a junta ya se llevó a junta y se encuentra entonces en un proceso en un proceso de implementación o en un proceso de surtir los últimos trámites de aprobación derivadas de la presentación a la misma para que puedan estar materializados. Voy a hacer entonces esta primera parte presentar los resultados de la comisión definidos a la fecha la introducción corta de la dinámica y la introducción del facilitador de la dinámica. Vamos a empezar a tener que nos acompañe o como acompañante a una persona que ha tenido un inmenso recorrido y ha facilitado muchos procesos colectivos de construcción en materia de educación superior particularmente destacada su acompañamiento a las instituciones de educación superior en todo el territorio nacional en lo que es el decreto 1330. Como ustedes saben bien el decreto 1330 regula las condiciones de calidad. No fue un ejercicio sencillo construir un decreto que recogiese la diversidad de conocimientos la diversidad institucional la diversidad en términos de los lineamientos de política que versan sobre calidad de la educación superior y uno no puede hablar de calidad de la educación superior por fuera del sistema de educación superior y en el sistema de educación superior por supuesto esta calidad pero también esta financiación. Así que hay un vaso comunicante muy interesante y por ello Claudia Belandia quien está aquí con nosotros está acompañándonos en el ejercicio de construcción metodológica un ejercicio de construcción metodológica que lo que busca es facilitar este proceso de construcción colectiva de tal manera que podamos llegar a resultados en los que todos nos vemos incluidos y en el marco de esa inclusión poder generar una transformación real de la entidad ahora más adelante Claudia hará la presentación detallada de la metodología las mesas tal cual como estamos asignados y finalmente hoy en la jornada terminaremos como es usual con un ejercicio de puesta en común y plenaria voy a hacer una síntesis de los resultados obtenidos hasta la fecha resultados que todos nosotros somos partícipes todos nosotros los hicimos posibles primero de ellos logramos categorizar unos ejes problemáticos logramos identificar colectivamente las áreas en las que se requiere la intervención nuestra nuestra como comisión para poder hacer una transformación de la entidad hicimos a final de año un ejercicio de agrupamiento y este es en términos de porcentajes lo que va siendo cada vez más relevante lo más importante siempre humanizar al ICETEX lo más relevante siempre lograr ese objetivo de formación y graduación muy cerca a ello la transparencia en la información financiera la orientación al beneficiario al usuario al joven para que pueda comprender lo que está frente a sus ojos el camino que está recorriendo y las alternativas y las implicaciones de ese curso de acción que ha emprendido el portafolio de servicios el eliminar las ineficiencias el mejorar la atención que hacemos el usuario la capacitación a todos los funcionarios que tienen una relación con ellos a lo largo de este proceso de acompañamiento la condonación de créditos la reliquidación de tasas de interés y plan de salvamentos las políticas de incentivos para prevenir deserción la educación financiera la transformación de la entidad en el marco del sistema educativo una oficina de bienestar en la entidad que tenga a su vez un diálogo con las oficinas y políticas de bienestar en las instituciones su transformación digital el análisis del crédito con el banco mundial la flexibilización de las tasas de interés los impuestos la participación los comités la relación con las instituciones de educación superior la reforma a los reglamentos de crédito y cobranza y el seguimiento al egresado y su inserción laboral si vemos el número más elevado siempre ha gravitado alrededor de la humanización de la entidad del trato de la cercanía de la información del ser partícipes de una trayectoria de ser partícipes de la construcción de unos proyectos de vida en cuanto a esto cómo se liga con el trabajo recuerden que plan de alivios pero la reforma en realidad es cuando empezamos a tocar los elementos nucleares de su operación y por ello tenemos dos temas que son caras de la misma moneda que no se pueden separar tal cual como lo hemos hablado en las sesiones que nos preceden la financiación que la entidad tiene determina parte fundamental de las características de los servicios que brinda por eso en financiación hacemos un zoom analizar el crédito con el banco mundial eliminar las ineficiencias en nuestra operación los impuestos bonos sociales presupuesto general de la nación cooperación financiar instituciones de educación superior públicas indicadores de seguimiento fondos de capital privado menor costo de matrícula para beneficiarios de ICTEX la administración de dineros de conciencias justicia tributaria prima de seguros titularización de cartera y transformación de ICTEX dentro del sistema educativo estos han sido los aportes que a lo largo de todas estas sesiones de trabajo han surgido en presentaciones o en documentos que ustedes nos han hecho llegar la otra cara de la financiación es el portafolio de servicios los servicios y que en los servicios un nuevo portafolio la condonación de créditos la reliquidación de tasas el plan de salvamento humanizar la entidad objetivo que la persona se forme y se gradúe las políticas de incentivos para prevenir la deserción la educación financiera la flexibilización de las tasas de interés la aceleración de políticas para acceso a las instituciones a través de alianzas el seguimiento al egresado de la inserción laboral el cambio en la naturaleza jurídica para que no sea una entidad financiera hacer explícita una ley que prohíba rechazar a deudores en procesos de vinculación laboral y que el 50% de los recursos de la entidad sean destinados a becas ideas que han surgido ideas que hoy debemos colectivamente discutir desde la lógica en irlas convirtiendo en propuestas propuestas que pasen por esos tres filtros que ya les había mencionado nos han de servir mucho de criterio y en atención al ciudadano la transparencia en la información financiera y la orientación la humanización del ICTEX la mejor atención al usuario la eliminación de ineficiencias el vínculo entre una oficina de bienestar de la entidad con bienestar de las instituciones la transformación digital la transformación de la entidad en el sistema educativo acompañamiento al estudiante libre de presión política abrir fondo de bienestar de las instituciones nuevo portafolio política de incentivo para prevenir la deserción la comunicación de la entidad con las instituciones la condonación de créditos la flexibilización de las tasas de interés los números que ustedes observaban al frente de cada una de las barras indica el porcentaje del total de los registros que obtuvimos que hacían referencia a ese punto en particular observen que ninguno excede el 10% es decir son muchos los asuntos que tenemos que resolver de manera simultánea pero si nos va dando cuenta alrededor de cada uno de estos puntos cuáles son aquellas mayores expectativas que tenemos y en gobierno y estructura participación comités reglamentos participación de la comunidad universitaria la participación en la junta la creación de unidades de analítica y prospectiva la descentralización centralización regional la eliminación de ineficiencias de ineficiencias que la entidad debe regirse por derecho público no por privado más beneficiarios más instituciones seguimiento al egresado y transformación de la entidad en el sistema educativo algunas redundan estos son entonces como una gran síntesis de todos esos elementos que son nuestro punto de partida colectivo para los ejercicios que haremos en el transcurso de las siguientes sesiones de la comisión quiero hacer entonces ya un zoom en lo que fue plan de alivios e incentivos plan de alivios e incentivos cada uno de los puntos que discutimos los voy a presentar de la siguiente manera cómo entramos en la discusión de ese componente a partir del análisis de todas las observaciones propuestas y sugerencias que se habían dado previas a las sesiones que tuvimos en diciembre es lo que ustedes van a encontrar en esta columna posteriormente como ello le agrega valor la comisión es decir así entró así lo acordamos y la ruta que ello sigue con relación para que se materialice de cara a los usuarios de la entidad cuando empezamos en plan de alivios recuerden que hablamos que había cuatro disposiciones o medidas que se pueden hacer disponible para los usuarios de la entidad con la aprobación de la junta directiva y que hay cuatro que requieren por la naturaleza del beneficio que queremos otorgar que acordamos debemos otorgar que requieren aprobación de un articulado específico en un proyecto de ley aquí me voy a referir a las cuatro que pasan por junta directiva puesto que ya hubo una sesión de la junta que las discutió que las analizó que observó o que otorgó aval para que sigamos el trámite interno que permita que ellas estén al servicio de los usuarios la primera antes de la comisión esto era nuestro reglamento solamente se podían otorgar dos giros adicionales y eso es un asunto que en muchos de estos escenarios se habló que ello se convertía en una barrera y que se podía hablar de giros adicionales a los dos si había algunas situaciones particulares pero que teníamos esa necesidad de poder solicitar más giros adicionales que permitiesen la doble titulación de los jóvenes que levantásemos una restricción que tenían nuestros reglamentos con relación a la posibilidad de cambio de deudor solidario a lo largo de toda la vida del relacionamiento de ese crédito entre la entidad y el joven que había algunas condiciones de mayor carga académica que podían o que hacían deseable que los jóvenes pudiesen tener más giros adicionales el tener solamente dos aumentaba la carga académica y esto propiciaba mejoras o perdón pérdidas de bienestar por parte de los usuarios de la entidad que acordamos acordamos que ya no fuesen dos sino que sean cuatro giros adicionales pero también en el análisis que hicimos derivado de esta discusión que tuvimos encontramos otras oportunidades que son consecuentes y coherentes con el espíritu que discutimos aquí es decir aumentamos los beneficios que en ese momento habíamos entre todos construidos colectivamente ya no son dos giros como máximo ya pueden ser cuatro giros derivado de esto eliminamos una restricción que tenía el reglamento de la entidad y es que solamente se permitía el cambio de deudor solidario para unas situaciones muy específicas y muy particulares eliminamos otra restricción que tenía la entidad y es que se permitía el cambio de programa si y solo si el joven continuaba en el nuevo programa en el mismo semestre académico voy a hacer un pequeño ejemplo que lo ilustra un joven que hubiese empezado un programa de formación por decir algo ingeniería y en el cuarto semestre de su programa de ingeniería electrónica encuentra que su vocación va más por el mundo de las humanidades las artes y se decide por ejemplo por un programa de derecho nosotros en el reglamento anterior antes de que esto lo acordásemos y fuese llevado a la junta solo podía cambiarse de derecho si quedaba en el tercer semestre muy poco probable que un joven que empezó ingeniería y va en el semestre tres sea admitido en derecho en el semestre tres cuando ya hablamos de habilitar hasta cuatro giros adicionales podemos hacer el cambio de programa sin mayor dificultad ¿por qué? porque al tener hasta cuatro giros adicionales el joven que está en tercer semestre ingenierías que va a pasar al primer semestre de derecho lo que tendremos que hacer es un conteo de cuántos giros están pendientes y si es un programa de ocho semestres lleva tres semestres de ingeniería ocho y tres son once esos once caben dentro del espectro de el plan de estudios más cuatro giros adicionales entonces lo que hicimos fue colectivamente construir algo pero que en el proceso posterior a la comisión creció de valor para los jóvenes del país porque ya no solamente es que tenga más de cuatro giros para su plan de estudios sino que esto se convierte en una ventana mucho más amplia para que pueda su plan de estudios amoldarse a su proyecto de vida se elimina la restricción permite el cambio de programa acoge entonces la doble titulación reducimos los problemas asociados a la mayor carga académica incluimos la posibilidad de que pueda también funcionar este giro para los procesos de opción de grados precisa o más bien habilita que quienes han tenido dificultades académicas y están en rezago puedan como tal hacerlo procesos de nivelación en casos de pérdida de créditos académicos durante los estudios y asuntos de fuerza mayor si nosotros hablamos de cuatro giros adicionales pero lo que hacemos como equipo técnico derivado de esa construcción colectiva es ver que otros espacios de cambio en nuestros reglamentos nos habilita este concepto y este es el trabajo técnico que hicimos nosotros como ICETEX por eso no tuvimos vacaciones de fin de año no las podíamos tener porque como se los anunciamos teníamos que tener toda esta documentación lista para que la junta directiva en la sesión que tuvo lugar el 29 de enero emitiese su concepto y lo que la junta dijo al respecto es lo acogemos en su integridad reconocemos que esta es una medida benéfica para centenares de miles de jóvenes del país que hoy o que en el futuro podrán con esta medida tener un proceso de acceso y permanencia en materia de educación superior consistente con la trayectoria educativa en Colombia recordemos que en el SNIES está dicho el mayor porcentaje de los jóvenes que egresan en educación superior lo hacen hasta el semestre 14 pocos jóvenes se gradúan en el semestre 10 o en el 12 la inmensa mayoría requiere hasta el semestre 14 es decir estamos simplemente reconociendo y poniendo en debido lugar una medida que cuando fue concebida años atrás no era consecuente con la dinámica de la educación superior como lo anunciamos en su momento ya viene entonces para nosotros finiquitar el acuerdo de junta el acuerdo de junta es el documento que hace ya exigible o ya materializa esa decisión tomada es el equivalente cuando se tramita un proyecto de ley a la sanción presidencial solamente a partir de ese momento empiezan a tener efecto las disposiciones por él contenidas la junta ha sido siempre muy clara con nosotros ustedes nos hacen la presentación nosotros hacemos la discusión nosotros emitimos nuestro concepto y nuestro aval ustedes proyectan el documento de acuerdo de junta y nosotros como junta a través de dos personas designadas siempre para esos efectos revisamos que el texto del acuerdo de junta refleje el sentido de la decisión que tomamos y se suscribe con la suscripción del acuerdo de junta entra en vigencia la entrada en vigencia de esta medida ya nos habilita para que el mes entrante estemos haciendo el anuncio y el proceso de capacitación de nuestras personas en el procedimiento porque esta medida empieza ya a funcionar de manera plena para las renovaciones de cara al semestre 2022 que siempre tienen lugar a mitad de año la otra discusión que fue muy interesante cómo poder propiciar o cómo poder otorgar un beneficio para que las personas que tienen moras puedan tener ese beneficio en la reducción de las moras que les permita ponerse al día y mantener la relación con la entidad que siempre han expresado es la relación que han querido tener una relación en el que se cumplen las obligaciones derivadas de ese apoyo que recibieron en su proceso de formación se hablaba entonces de que solamente existían las posibilidades de estos beneficios para las moras que tuviesen más de 90 días solamente para esas y solamente para el periodo de amortización es decir cuando el pago se hace posterior a la finalización de los estudios o la pérdida de la condición de estudiante ¿qué acordamos? acordamos que deberíamos dar un incentivo o dar un alivio que permitiese la condonación de intereses para los créditos en momentos tempranos de la mora no esperar hasta el día 90 ¿qué puede hacer antes? para poder facilitar a muchos estas medidas cuando lo requieran acordamos la condonación de intereses corrientes vencidos y demora para créditos en etapa temprana en etapa de amortización con dificultad de pago y mora entre 31 y 90 días y dijimos que esto debía suceder con el pago de una sola cuota en el saldo vencido y decíamos que podría ser utilizado una única vez cada seis meses que construimos colectivamente no hagamos efectivamente el ejercicio de condonación de intereses para créditos con moras temprana pero permitamos que también suceda en periodo de estudio permitamos que quienes están estudiando que deben para poder hacer la renovación encontrarse al día condición que es por todos los jóvenes y las instituciones conocidas poderles otorgar este beneficio hasta en tres ocasiones durante su periodo de estudio y hasta dos ocasiones en su periodo de amortización para aquellas moras que son tempranas lo que no existía lo creamos lo que no hacía la entidad lo facultamos para poder facilitar a todos tener una mejor desarrollo de su proceso y de su evolución y en el uso de este instrumento para el desarrollo de su proceso educativo por lo tanto en las moras tempranas menor a 90 días queda establecido que si se encuentra entre 31 y 60 días tiene este beneficio si se encuentra entre 61 y 90 días tiene este otro beneficio recuerden que siempre hemos hablado de la gradualidad en el beneficio para precisamente incentivar que sea lo más pronto posible que puedan salir de esa situación que no les conviene ni a ellos ni a los otros usuarios y por moras superiores a 90 días siendo consecuentes entonces con este proceso de gradualidad se hace el ajuste correspondiente se pierden los beneficios para aquellos que ya los estaban disfrutando no quienes ya los vienen disfrutando los siguen disfrutando por supuesto pero quienes no lo han utilizado aún se van a ver beneficiados con una medida que es mucho más flexible esto lo llevamos a la junta en ese proceso de diálogo en la junta hemos recibido que hay algunas observaciones de integrantes de esta comisión con relación a el tema de porcentajes y con relación a el tema de días estamos abiertos a esas observaciones estamos abiertos a que entre todos si se hace necesario volvamos a revisar reperfilar con el propósito de que lo que aquí como tal acordamos pueda generar el mayor beneficio posible y sea consecuente con la discusión que entre todos nosotros damos que esperamos que esas observaciones las podamos resolver en cuestión de días de tal manera que este beneficio pueda estar disponible para la renovación 2022 que como todos sabemos inicia en el mes de mayo para aquellos jóvenes que se encuentran con calendarios académicos que empezaron su periodo académico a finales de enero del 2020 ampliación de pagos de pago punto de partida los créditos que se encuentran al día aumentar el número de cuotas hasta poder completar 1.5 veces el número de semestres o periodos financiados y que existía la ampliación de plazos de pago para créditos en mora entre 1 y 90 días con la posibilidad de que fueran 36 cuotas que construimos la ampliación de los plazos de pago para créditos al día donde porque recuerden que en los plazos de pago tenemos dos grandes rutas una ruta en la cual es el doble del tiempo del periodo estudiado y otra ruta en donde es el mismo periodo de tiempo estudiado donde el plan de pagos es inferior al doble del periodo de estudios financiados hasta en un plazo igual al último plan de pagos autorizado es decir el doble del tiempo si usted tenía uno ahora va a tener dos si usted tenía tres ahora va a tener seis miren que antes estábamos en 1.5 veces lo ampliamos aún más precisamente para que pueda ser más cercano o más coherente consecuente con su característica particular y donde el plan de pagos es igual al periodo de estudios financiados este podrá ir hasta la mitad del plazo del último plan de pagos autorizado creamos lo que no existía y esto no hace ninguna distinción en la condición de la situación del crédito ahora se puede aumentar que esto no existía en su momento hasta cinco años adicionales en los créditos al exterior y aquellos que están en mora entre 1 y 90 días en el caso de la refinanciación de los créditos en mora entre 1 y 90 días se amplía de 36 a 48 se lleva junta la junta extiende su beneplácito por esta construcción colectiva estamos entonces en el proceso de elaboración del texto de acuerdo para revisión del texto final de acuerdo suscripción del acuerdo y que esto entonces arranquemos con el proceso de divulgación y pedagogía para que pueda empezar a operar de cara a la renovación 2022 y cambio de línea de crédito el cambio de línea de crédito el punto de partida no se puede cambiar de línea mi condición económica como grupo familiar cambió la respuesta es no puede cambiar de línea mi situación familiar se modificó no puede cambiar de línea que construimos colectivamente la posibilidad de cambiar la línea de crédito cuántas veces no hay un límite el cambio en la línea de crédito es una realidad hoy para los usuarios de ICTEX es un proceso de construcción compartida por quienes integramos esta comisión que son las condiciones entonces para cambiar de línea cumplir los requisitos de la línea a la cual está aplicando que sería exactamente la misma condición cuando aplicó por primera vez cumplir los requisitos de la línea la realidad individual en caso de que no se pueda cumplir existen mecanismos como los comités de crédito que permite hacer análisis particulares de situaciones que eventualmente los registros oficiales que son necesarios para la inclusión en la nueva línea quizás no permitan que en ese momento lo pueda como tal hacer los estudiantes pueden cambiar a otra línea de crédito de menor o de mayor porcentaje de pago en el periodo de estudios el procedimiento es similar a hacer una solicitud nueva el CISBEN que es el criterio de focalización que la ley nos pide tener cuando se otorgan los créditos que disfrutan del subsidio de la nación debe de igual manera darse o soportar mediante otro tipo de información la condición que nos establece la ley y permiten cambiar de codeudor sin que se haga necesaria la situación de fuerza mayor un recurso que hemos utilizado en esta comisión y yo celebro que hayamos utilizado ese recurso es traer casos de personas y aquí han venido personas a decirnos que está funcionando mal mi caso mi crédito mi problema yo quiero hoy leerles una carta que si bien me la dirigen a mí yo creo que es una carta para esta comisión Pereira febrero 13 de 2020 señor Manuel Esteban Acevedo presidente ICETEX Bogotá asunto solicitud de atención caso de reactivación crédito estudiante de medicina en la ciudad de Pereira cordial saludo respetado señor antes que nada agradecer inmensamente por el cambio de fiador y por la atención que me ha prestado en el caso de mi hija por solicitud del señor Rock nombre que para ustedes ya es familiar la persona que nos ayuda en atender de una manera cercana a muchos de los usuarios de la entidad en comunicación telefónica del día 12 de febrero encargado para revisar la solicitud de reactivación del crédito escribo nuevamente con el fin de explicar más detalladamente lo que sucedió al tener que cancelar el crédito de mi hija que fue otorgado por parte de ustedes para sus estudios el fiador que inicialmente soportó la deuda nombre lo indica nos comunica que por motivos de construcción y creación de una nueva empresa requiere acceder a un crédito bancario y por tener esta obligación de deudor solidario con el proceso de mi hija su nivel de endeudamiento no le era suficiente para poder recibir la construcción de la misma y por ende realizar préstamos con la entidad financiera para esta época aparte de la angustia de saber que no tenía el respaldo para continuar con los estudios nos dijeron que podríamos solicitar un cambio de deudor realizamos el proceso y la respuesta fue abro comillas imposible por las razones que ustedes como institución conocen cierro comillas por este motivo tuve que renunciar al crédito y empezar a pagar mensualmente la deuda que aún está pendiente en ese momento las puertas se nos cerraron para la continuación de los estudios de mi hija como se lo he manifestado en algunas ocasiones por mis hijos soy capaz de ir hasta el fin del mundo me dirigí a la universidad hablé con el decano solicité ayuda en el área encargada para que me permitieran ir abonando mensualmente una cantidad mínima de recursos para poderla matricular eso fue otro milagro que Dios nos regaló así hemos venido realizando el proceso de hecho para este semestre que iniciaba octavo me informaron que Catalina ya no podría matricularse la universidad no está en la capacidad de dar más crédito en la medida que en este momento la deuda asciende a un monto significativo en vista de esta situación nuevamente mi hija solicita a ustedes el cambio de fiador y ustedes responden con los mismos lineamientos no es posible solicité ayuda en la procuraduría para revisar el tema el procurador me informa que se puede hacer derecho de petición pero que al estar sobre el tiempo de la renovación no sería procedente siendo además una institución privada la que la evaluara y lo devolviera al día siguiente se refería al crédito con la institución educativa en ese momento sentí que solo un milagro nos podría sacar a flote pues me acordé de las entrevistas que había visto y empezamos a buscar en la página de Icetext encontré su nombre y su correo créame que cuando envié esa carta se la encomendí a Dios con una bendición y cual alegría sentí que al otro día me llamara el doctor Daniel Castaño un funcionario de la entidad y me cuenta que la solicitud iba a ser revisada mis lágrimas caían de los ojos sin parar y caí de rodillas en los días seguientes volví a la universidad me dieron plazo para asentar la matrícula cuando el doctor Daniel me informa del caso del proceso que se encontraba en crédito por ser los últimos días me dirigí a la universidad y aceptaron que mi hija se matriculara mientras tenían la respuesta formal por parte de Icetext a la fecha el fiador quedó cambiado más que agradecer me gustaría darles un abrazo con todo mi corazón con una nueva esperanza para mi hija de culminar su carrera lo único que hace falta en este momento es que ustedes den el aval respectivo para que se reactive el crédito doctor Manuel mi hija es una estudiante de promedio de cuatro nunca ha perdido ninguna materia ha estudiado con las uñas y como lo manifesté anteriormente por sus venas le corre esa carrera con las intenciones de ayudar a muchos que lo necesitan créame que todo esto no lo hago por esperar nada a cambio soy una mujer sencilla trabajadora incansable aparte de ser cabeza de familia desde hace diez años tengo a cargo mis dos padres uno de ellos con Alzheimer le cuento esto no para que me tengan compasión lo hago porque me considero una mujer de armas tomar y sobre todo bendecida por Dios que no tuvo la oportunidad de tener un apoyo para sacar adelante una carrera y que hoy con mi esfuerzo curso quinto semestre de seguridad y salud en el trabajo los fines de semana y solo he deseado para mis hijos lo mejor y que no tengan que esperar hasta los 50 años para ser profesionales si bien la edad no es una barrera hoy profesionalmente lo es sin embargo me siento orgullosa de hacerlo y yo no creo en esta frase es que no se puede estudiar lo que uno quiere sino lo que se puede solo deseo para usted para el doctor Daniel para el señor Rock lo mejor del mundo mil bendiciones algún día tendré la oportunidad de darle los agradecimientos personalmente esperando así la oportunidad de que ustedes puedan finalizar y se reactive el crédito esta es una carta para esta comisión esta señora llevaba años buscando una solución hoy esa solución existe ¿dónde nació esa solución? en el espacio de esta comisión y es por ello que ya gracias para finalizar quiero entonces que demos paso al taller la reforma de la entidad el cambio sustancial de las características que hoy la guían es el propósito del encuentro de hoy lo que hicimos el año pasado fue brindar soluciones a usuarios que desde hace años estaban esperando alternativas por parte de la institución esas alternativas que ellos están esperando ustedes nos ayudaron a entenderlas a darles forma a encontrar la ruta nuestro trabajo es el que hemos siempre dicho que nos corresponde convertir esas ideas que son llevadas al nivel de propuesta en unos documentos de soporte que nos permiten sustentar ante la junta directiva lo que aquí estamos colectivamente creando para que luego siga su tránsito y se convierta en una realidad yo los quiero invitar a que en este año 2020 sigamos haciendo esas realidades sigamos dándole a doña Catalina soluciones y sigamos dándole a muchos jóvenes que están esperando de nosotros como comisión para la construcción de propuestas viables que reformen la entidad todo lo mejor para que podamos seguir avanzando en esa revisión de los asuntos que tienen que ver con la financiación las características de nuestros servicios el proceso de guía y apoyo al estudiante todo lo que tiene que ver con estos ejercicios de transformación digital e internacionalización que nos permitan verdaderamente sentirnos orgullosos de haber participado en un ejercicio que puso al usuario a la familia al deudor actual como centro de nuestro que asir y de nuestro pensar muchas gracias a todos creo que esta es una clara manifestación del poder colectivo que representamos y del espíritu que anima esta comisión la construcción de propuestas que sean implementadas para que cambiemos la manera en que el ICTEX opera y presta un servicio al país en el marco de un sistema de educación superior donde coexisten tanto las instituciones de educación públicas como las privadas en el acompañamiento a los centenares de miles de jóvenes colombianos que año tras año ingresan al sistema de educación superior para potencializar sus sueños muy bien Claudia Bueno buenos días y ante todo gracias por la oportunidad de acompañar de dejarme acompañar este proceso la idea y voy a contarles un poco de qué se trata este ejercicio y lo que podemos hacer con los resultados el doctor Manuel me decía que ustedes ya habían trabajado en una metodología sobre la cual en cada mesa se construye y vamos rotando y pudiendo contar y transformar y construir sobre lo que ya se está desarrollando la base de este ejercicio y ya lo voy a contar un poco más en detalle es poder tener trazabilidad de todo lo que ustedes puedan indicar debe ser tenido en cuenta en todo el proceso de construcción de esta gran apuesta de esta gran apuesta de país por lo tanto lo que esperamos desarrollar ahora es una dinámica de trabajo ustedes están localizados en unas mesas que fueron asignadas al azar ustedes llegaron y alguien les entregó una cintica y cada uno se ubicó de acuerdo al color de su cinta cada mesa va a empezar a trabajar sobre seis temas que fueron los que se socializaron ayer en la agenda y esos seis temas son o responden y recogen aquellos retos que fueron resultado de lo que se manifestó durante el año anterior en su participación ¿cuáles son? el primero habla de guía acompañamiento de información el segundo permanencia y graduación el tercero empleabilidad inserción laboral y emprendimiento el cuarto enfoque diferencial territorial y fondos el quinto soluciones en la financiación de proyectos de vida educativa e internacionalización todos van a pasar y a contribuir en todos los temas porque la idea es ir construyendo sobre lo que se va discutiendo en cada una de las mesas lo que se espera es eso que puedan participar y al final de la tarde quien termine cuando se acabe la ronda se organiza la plenaria sobre cada uno de los temas ¿cómo va a funcionar? se conformaron seis equipos esos seis equipos están conformados al azar cada mesa va a tener un relator esta persona relatora hace parte del ejercicio del grupo de acompañamiento si quieren las personas relatoras de mesa se ponen de pie son estas seis personas que están sencillamente para acompañar el ejercicio de relatoría ahora pues se van a presentar en cada una de las mesas y hay un moderador que va a ser elegido al azar en cada una de las mesas que ustedes está dentro del equipo de la comisión ¿por qué? porque esperamos que este ejercicio de ustedes pues es una construcción en la cual todos deben contribuir y poder llevar el liderazgo o guiar el ejercicio en cada una de las mesas ¿qué esperamos de esto? pues esto que haya una integración en la discusión el moderador pueda ayudar a la discusión y poder dirigir el ejercicio y el relator pueda consignar en esos cuadros que están diseñados para poder guardar la trazabilidad de las decisiones poder registrar cada uno de los aportes valiosos que se están haciendo volvemos están esas seis dimensiones y en esas dimensiones pues salen de este ejercicio como lo mostraba el presidente puestos anteriormente sobre la mesa entonces comenzamos la ronda como ustedes van a poder ver ya estamos bastante retrasados estamos comenzando 20 minutos tarde por lo tanto yo creo que vamos a seguir para poder no comernos por decirlo así el tiempo de la plenaria o sea nosotros tenemos un tiempo de trabajo en equipo pero no queremos consumir el tiempo de la plenaria acá también en este ejercicio es muy importante que nos pongamos de acuerdo en las reglas de funcionamiento y eso debe suceder en términos de la mesa entonces la forma de dar la palabra invitamos a que en la reflexión los que vayan siendo elegidos moderadores puedan tener un manejo del tiempo para que todos puedan pasar y contribuir sobre los temas que están en trabajo ¿cuál es el rol del moderador? pues hace parte del equipo se escoge al azar entre los integrantes y son distribuidos y van a tocar también todos los temas en este ejercicio los relatores rotan las personas que están elegidas por grupo se quedan para que tengan la posibilidad de que si arrancamos acá con el tema 1 el relator rote esa mesa tome el tema 1 después esta mesa el tome 1 el tema 1 y así vamos rotando por todos los temas que se van a trabajar pues lo que debe buscar es facilitar el diálogo de tal forma que se enriquezca la propuesta y yo los invito acá a tener en consideración en su discusión dos cosas fundamentales una de las cosas que ustedes colocan siempre es la humanización del ICTX detrás de esto hay un sentido profundo que es la humanización siempre habla de pongámonos en los zapatos del otro si no estamos entendiendo lo que el estudiante o el egresado está viviendo y tomamos decisiones pensadas solo desde una perspectiva pues obviamente no estamos cumpliendo la función y la misión por la cual fue creada el ICTX que es poder acompañar esos proyectos de vida de los estudiantes siendo así cuando ustedes estén en la discusión no olvidar que en últimas nosotros tenemos que acompañar ese proyecto de vida y segundo pues toda decisión que se tome tiene que ser sostenible en el tiempo eso que quiere decir que yo no puedo comprometer recursos o que no tenga o que si los comprometo pueda estar perjudicando en el largo plazo a otros estudiantes o a otros egresados tiene en últimas que motivar la discusión si hay posiciones distintas frente a un tema deben quedar registradas y eso se encargará el relator si no hubo acuerdo sobre un tema pues quedará consignado en la matriz porque es importante registrar todo lo que ustedes proponen y ya pues esto básicamente y hay un tema operativo tratar de que el tiempo se cumpla estamos previendo 40 minutos por discusión y la idea sí es que en 40 minutos podamos pasar y hablar de todos los temas el relator pues ya lo conté y cuál es el rol del ICTEX en cada mesa hay un funcionario del ICTEX que son personas son los vicepresidentes del ICTEX que quieren entrar en este diálogo de una manera también como personas y como funcionarios personas que están motivadas por este trabajo y este encargo de ayudar a que seamos obviamente más sostenibles como entidad y como sistema en términos de prestar ese servicio en el cual están encomendados les pido a las personas del ICTEX que se pongan de pie y después seguiremos en el ejercicio por mesa el presidente va a estar rotando en cada una de las discusiones para oír de primera mano las discusiones gracias pues ya este es un ejemplo que es la rotación y es el hecho de que todos van pasando de esta forma entonces Carolina Carolina va a pasar por cada mesa para que escojan quién es el relator perdón quién es el moderador y empezamos y cualquier duda sobre la metodología estará la persona relatora del ejercicio para esto si se me olvidó algo invito a Carolina buenos días bueno mi nombre es Carolina Salazar la idea es que dentro de los 40 minutos hay 10 minutos de cierre es decir el relator va a tomarse 10 minutos al final para hacer el recuento de la nota que tomó para que no vayamos a dejar ninguna información que no esté acorde a lo que se dijo en la mesa y hay una solicitud como lo hicimos de manera aleatoria y algunas mesas quedaron con muchos integrantes y algunas otras pues no se va a poder dar una discusión porque hay muy poquitos integrantes no sé si les parezca que volvamos a hacer la volvemos a repartir las mesas o porque hay mesas en donde o sea es una solicitud de acá hay solamente dos personas en la mesa seis y en la mesa cinco hay una sola persona hay tres en la mesa dos cuántas personas hay o sea hay dos mesas la mesa seis y la mesa dos solo tienen dos personas lo van a rotar dejémoslo así no vemos ahora si les parece dejémoslo así porque de todas formas van a seguir rotando y se va enriqueciendo el tema yo sencillamente en términos operativos de ambiente que haya un espacio de seguridad para sus opiniones si quieren hacer alguna recomendación para el trabajo para que esta dinámica fluya de mejor manera hay alguien que quiera hacer alguna recomendación de la dinámica si yo quiero hacer la siguiente solicitud como aquí hay personas amenazadas de muerte solicitaría que no fueran grabadas que no hubiera transmisión porque las personas son amenazadas de muerte por lo que dicen y por el liderazgo que ejercen entonces haría esa amable solicitud en el sentido de que si algo le pasa a alguna de esas personas tendríamos hablo en plural responsabilidad en alguna medida si las estamos grabando y transmitiendo para que quienes las amenazan las puedan escuchar y en consecuencia seguir amenazándolas de muerte entonces haría esa solicitud respetuosa para que se consideren Buenos días por aquí para no darle la espalda a nadie lo primero que quiero señalar es que en la sesión anterior cuando revisamos el plan de alivios que se nos mostraba en conjunto con distintos actores de la mesa propusimos un consenso al interior de la misma y es que si bien se iban a haber una serie de puntos al interior de la misma en términos del plan de alivios este mismo se debía traer a la siguiente mesa como un documento que sería el documento que se le iba a presentar a la junta directiva ahora lo que nos muestra hace un rato el señor presidente Lice Tess incumpliría absolutamente ese primer acuerdo yo quiero dejar eso de precedente porque esto señalaría que lo que acordamos acá efectivamente no se está cumpliendo yo creo que las personas que estamos acá tenemos un acuerdo que efectivamente es generar que en este país la educación sea un derecho del conjunto del país del conjunto de los ciudadanos del conjunto de los jóvenes por eso creo que elementos como el aumento de los giros o el cambio del co-duor si bien son condiciones del orden importante para las personas que acceden al crédito educativo para ingresar a una institución de educación superior creo que hay otro elemento fundamental más allá de estas dos condiciones y es la condición de la condonación de la deuda muy sencillamente y eso lo vimos la mesa pasada aumentar los giros el cambio del co-duor no lastiman absolutamente nada el problema central por el cual estamos acá y es que yo puedo aumentar los giros a las personas yo puedo cambiar de co-duor y lo que va a terminar pasando es que yo veo igual terminar pagando un crédito absolutamente excesivo por una vaina que no debería ocurrir y es que yo tenga que pagar para poder acceder a la educación superior y esto lo que favorece es la condición del mercado al interior de las instituciones de educación superior por eso creo que es importante señalar acá que mientras acá no cumplamos los acuerdos es muy complicado poder seguir adelante porque partimos de un escenario general y es que las particularidades con las que se encuentran acá confluimos en el escenario de la búsqueda de una condición mejor para la educación superior yo creo que la carta que hace un rato los leía el doctor Acevedo es un elemento fundamental por el cual también estamos en este escenario nosotros recibimos absolutamente todos los días al interior de las universidades compañeros y compañeras que tienen un montón de problemáticas al interior de sus casas al interior de sus vidas que han accedido a la educación superior al interior de diferentes instituciones a través del crédito o a través de ser pilo paga o a través en este momento de generación E ahora eso en ningún momento desgluptó una serie fundamental y es que mientras nosotros continuemos poniendo de primer elemento y es que el ICT sigue siendo un banco un escenario de mercancía de la educación esto no va a cambiar y no va para ningún lado por eso yo quisiera manifestar acá que desde la UNES rechazamos y no hablamos en ningún momento la condición por la cual se presenta la junta directiva y se aprueba el plan de alivios yo voy a hacer una sí un minuto para poder atender lo que él está solicitando y vamos a ir cerrando temas entonces perdón es que quiero listo pero demos por favor un tema que una cosa que sí les voy a pedir y les pido si ustedes me ayudan con esto es a definir unos tiempos para poder cumplir con la actividad que está prevista y es son las diez y media cierto en este sentido y quisiéramos ir llegando también acuerdos sobre los que tanto la entidad como los que conforman la comisión y la entidad hace parte de la comisión digamos en esta condición para poder comenzar el ejercicio cuánto tiempo podemos estar entonces miremos las manos y asignamos tiempo sería turno uno y dos hay alguien más que quiera hacer una intervención tenemos dos turnos y empezamos tres hola buenos días mi nombre es Jennifer Pedraza yo vengo a esta mesa delegada por la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior ACRES y en primer lugar me sumo a la solicitud del profesor Orlando Acosta sobre todo porque esa posición no ha sido consensuada y en la pasada mesa de diálogo con el Ministerio de Educación señalamos que las condiciones de discusión de las mesas que se desprenden del acuerdo del 2018 debían ser pactadas y consensuadas y esto definitivamente no ha sido un consenso y acá desde ACRES lo hemos manifestado en varias ocasiones en segundo lugar solicitamos desde el 5 de febrero los documentos para dar esta discusión con toda la rigurosidad del caso y ninguno de los documentos fue enviado la agenda de esta sesión se envió ayer a las 5 de la tarde así que abrir una ronda de intervenciones abstractas con unos criterios que ni siquiera se han puesto a discusión nos parece que sería equivocado en tercer lugar efectivamente el plan de alivios comillas alivios porque a nuestro parecer es un plan para aliviar la cartera de la entidad pero no necesariamente para resolver las necesidades que tienen las personas endeudadas aún no ha sido aprobado en detalle y tengo entendido según lo que me comentaron los profesores y los estudiantes que la idea es que ese plan se discuta en esta sesión en esa medida quisiera dejar una constancia y porque no sé si se está haciendo acta pero bueno como ahora el acta es la transmisión en vivo vale la pena decir que desde Acres nosotros manifestamos que las propuestas que nosotros hicimos no fueron incluidas en ese plan de alivios como la condonación de los créditos de los pilos que desertaron de sus planes de educación en gran parte porque no hubo giros a tiempo por parte del ministerio del ICETEX de sus subsidios de alimentación de vivienda y esto no fue incluido de igual forma el octavo punto que es implementar la amortización contingente al ingreso y lo digo no sé si en este momento sigue la amortización pero es un poco para refutar la intervención del presidente del ICETEX que plantea esto como una maravilla hicimos una proyección y mediante la amortización de un crédito contingente al ingreso con un estudiante egresado que se gane 2 millones 600 mil que es un escenario favorable en una matrícula promedio de las universidades privadas que más reciben giros del ICETEX de 13 millones de pesos se demoraría cerca de 36 años pagando este crédito educativo así que ACRES no va a suscribir un plan de alivios un supuesto plan de alivios que condena a los estudiantes a pagar créditos eternos cuando la educación superior debe ser un derecho y eso no ha sido un consenso de esta comisión bueno buenos días para todos Manuel Triviño de Fenares profe dos cosas con las cuales particularmente no creo que estemos de acuerdo en cuanto a lo de la transmisión ¿por qué? siempre se ha hablado y se ha criticado que se hacen las cosas a espaldas del país pues la transmisión es que estamos abiertos al país el país está viendo la intervención de cada uno las posiciones de cada uno porque unas cosas y en varias mesas sucedió que se decía en la mesa una cosa y se salía a trinar otra entonces esto da claridad y da veracidad a lo que se está diciendo creo que eso ya lo hemos hablado varias veces déjame terminar sí Jota está amenazada Jota está amenazada cada vez que hay mesa y CETEX la amenaza coincidencialmente y la amenazaron sin transmisión por favor hay varias personas de la mesa tú te saliste antes pues de pronto no escuchaste la parte final buenos días yo vengo de la asociación sindical de profesores ASPU nosotros enviamos una carta donde estaban tres delegados por esta plataforma como llaman ustedes estaba el profesor Pedro Hernández la profesora Beatriz Martínez y General Alberto Mosquera Badía en la carta tenían un destinatario una carta respetuosa ustedes responden que no se podía financiar el pasaje del profesor General Alberto Mosquera porque venía de Cali o sea mi persona yo les quiero decir que nosotros como plataforma no somos mendigos o sea nosotros no estamos pidiendo aquí pasajes nosotros somos profesores y lo más grave no es eso sino que cuando llegó esta mañana ni siquiera estaba considerado el nombre de la persona porque se niega un pasaje eso me está bien o sea uno no puede digamos decir que porque no le dan un pasaje no va a haber participación entonces el llamado es que que nos respetemos y esto es un acuerdo y la plataforma tiene tres representantes por lo tanto hay que respetar la participación con pasaje o sin pasaje nosotros vamos a estar aquí bueno voy a retomar los cuatro puntos y vamos haciendo un perdón buenos días Andrés Fernando Paqui de la red de cabildos indígenas universitarios yo me recono a las consideraciones de los compañeros de la plataforma Cristian y Jennifer en el mismo sentido de que pues compañeros yo me acuerdo mucho el correo que envió la compañera Jennifer hace unos tiempos solicitando la agenda metodológica discutir acá y hasta donde teníamos entendido pues teníamos que discutir un poquito acerca de las dinámicas y los avances del plan de alivios también me recojo un poco en lo que dicen los compañeros que es algo no sé es muy abstracto nosotros estamos tratando de construir dentro de unas lógicas financieras pues estamos mercantilizando pues la educación superior entonces es muy complejo venir y presentar un escenario plan de alivios cuando en últimas lo que termina es extendiendo la vida crediticia del estudiantado entonces eso sí como cabildos como red como indígenas estudiantes pues no estamos de acuerdo con eso y si las discusiones que ahorita presentan pues se ven interesantes pero tenemos que saldar una discusión cómo va a quedar ese plan de alivios y si realmente vamos a continuar con esta otra discusión o cerramos la discusión del plan de alivios porque pues no podemos empezar a abrir decimos nosotros empezar a abrir canastos y dejarlos abiertos sin cerrarlos entonces eso compañeros es que en la definición misma de consenso pues la idea es que todos quienes estamos presentes acordemos algo es decir que todos estemos de acuerdo en esa medida si hay alguien que no está de acuerdo con que por ejemplo simplemente una transmisión pues eso definitivamente no hace parte de un consenso y lo mismo ocurre con el plan de alivios no podemos decir consensuado si alguien no está de acuerdo porque pues no es un consenso es como la definición misma de consenso bueno voy a hacer claridad si me salto un tema de los que pusieron sobre la mesa por favor me llaman la atención y yo me voy devolviendo primero conocer el documento previamente a venir acá yo les diría que en el ICTEX están acabando de construir el tema técnico del documento pero yo le pregunto al presidente y tengan certeza que mientras yo estoy acá mi rol es de mediador yo no quiero acá ni tomar partido en uno sino poder facilitar la forma en que esto se hace transparente y se construye país desde la confianza o sea yo no voy a hacer partícipe de un espacio en el cual las partes no generan esa construcción y ese es mi compromiso con la comisión entonces yo le diría al presidente que cuando nos diga cuando puede tener tienen ustedes ese documento y lo voy a después a completar con lo que está diciendo la representante y es pongámonos una fecha de cuando se conoce ese documento a partir de eso cuál debería ser la forma de sistematizar y tengo una propuesta complementario a lo que está diciendo la representante y es hacer la proyección financiera de lo que se está diciendo ahí y la proyección yo lo digo en términos financieras porque acuérdense que lo que yo dije es siempre pónganse en los zapatos del estudiante y el egresado entonces si un egresado va a estar 36 años de su vida pagando una cuota pues cuál es la opción entonces no sé presidente si podemos tener un estimativo del tiempo en que ellos recibirían el documento para poder hacer el estudio los comentarios y poder sistematizar de la forma en que se está proponiendo en esta sesión sistematizar los ejercicios para poder llevar una decir vea esto dice A B C D estas son las opciones pero haciendo eso estamos hasta ahí representante de las presidente sí creo que porque estamos empezando año conviene que recordemos algunas de las dinámicas que han caracterizado esta comisión y que claramente como lo hemos hablado por la diversidad de este espacio por la diversidad de visiones con relación a la financiación de la educación superior en Colombia por la diversidad de los actores que aquí están representados por la libertad que hemos declarado los jóvenes en Colombia tienen de elegir las trayectorias de educación superior los programas y las instituciones siempre hemos tenido claro que aquí buscamos convergencias y que nunca podremos hablar de que en todos y cada uno de los asuntos habrá consensos pero que la no existencia de consensos no nos debe como gobierno nacional como actores de la comisión frenar en el avance de la discusión de lo que es la reforma integral de ICETEX y yo creo que en esto hemos sido siempre consistentes la invitación a este espacio es una invitación a construir la invitación a este espacio es a decir lo que no hemos dicho no a quedarnos en un tema de manera recurrente con la expectativa de que hasta que esto no quede no se puede avanzar eso no es lo que acordamos en diciembre del 2018 lo que acordamos en diciembre del 2018 es que íbamos a hablar de muchos temas que darían cuenta de la reforma integral de ICETEX no acordamos que era una discusión lineal acordamos que era una discusión de las diferentes variables que deben ser contempladas acordamos que es un ejercicio de permitir que muchos actores que tienen que decir por eso esta comisión es un espacio en el que participa la mesa pero participan actores que no son de la mesa y que esos actores que no son de la mesa también nos están diciendo que tenemos que avanzar en las discusiones y avanzar en las discusiones es acoger temas temas que hemos definido hacen parte de la reforma el plan de alivios no es la reforma el plan de alivios es un plan de alivios para unos usuarios que están viviendo unas situaciones porque no se ha hecho una reforma y yo si creo el país nos está observando y yo creo que el país está logrando entrever que hay una distinción entre brindar un alivio y hacer una reforma con todo gusto y honrando lo que siempre como ICTEX y en mi rol como precedente de ICTEX ha sido mi actuar en este espacio en lo público y en lo privado me refiero por público cuando estamos en un escenario de muchos otros actores que nos observan y me refiero en lo privado cuando estamos teniendo las conversaciones individuales que ustedes también saben que tenemos siempre he sido claro y cumpliré lo que aquí se dice recoge el sentido la junta o el congreso dependiendo de la naturaleza de la acción a implementar debe pronunciarse y otorgarnos el aval y ese aval que da la junta o el congreso a través de sus vehículos es el que nos permite actuar nuestro compromiso es con los usuarios de la entidad los usuarios de la entidad son los que esperan el resultado de esta comisión los usuarios de la entidad son los que están en este momento expuestos a una situación que tenemos la capacidad de cambiar para el bien de ellos y yo creo que hemos concebido una metodología que parte de un principio que quiero dejar para todos claro esto no es una negociación esto es una construcción colectiva a partir de aportes que provienen de las visiones de la representatividad de todos los que estamos aquí por eso ninguno se impone sobre el otro por eso ninguno tiene más voz o tiene más peso por eso ninguno tiene poder de veto por eso todos tenemos capacidad de construcción y de aporte por eso todos necesitamos escucharnos y la mejor manera de escucharnos es en grupos de trabajo como lo hemos demostrado a lo largo de las sesiones cambiar la metodología es volver atrás en términos de la posibilidad de avanzar ustedes van a observar en la metodología de la sesión de hoy en esta metodología se recogen lo que ustedes han dicho a lo largo del tiempo sobre asuntos como de dónde deben provenir los recursos con los que la entidad presta sus servicios aquí se recogen ideas que ustedes han expresado como la forma en la que debe hacerse el cálculo de las tasas de interés y quiero hacer una mención clara con relación a lo que ACREES ha dicho con relación a la condonación de los fondos que administra el ICTEX creo y ustedes tienen también la posibilidad de hacer este tipo de consultas que cualquier decisión que se tome en el sentido de condonación de esos fondos podría ir en contravía de lo dispuesto por el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia asunto que en sesiones previas discutimos en este espacio pero que pareciera no han sido tomados en debida cuenta por algunos de los actores que aquí están expresando sus ideas todo lo que aquí hagamos tiene que pasar por un filtro riguroso constitucional de sentencias previas que ha emitido las cortes y las cortes se han pronunciado sobre la condonación de los recursos que son administrados por el ICTEX a manera de fondos que vamos a discutir frente a eso el escenario de esa discusión que es posible no es la comisión el escenario de esa discusión son las cortes el escenario de esa discusión es el congreso el escenario de esta comisión es la reforma hablemos de la financiación del ICTEX hablemos de los servicios hablemos del trato a los estudiantes hablemos de las plataformas tecnológicas hablemos de la reforma del ICTEX a eso fue que nos comprometimos y creo que no hay lugar alguno para que desaprovechemos el tiempo que todos estamos invirtiendo los recursos que todos estamos poniendo para encontrarnos tendremos el documento en el cual los acuerdos que la junta suscribirá serán ratificados reconocemos que en la redacción de esos acuerdos la misma junta nos ha pedido que incorporemos todas aquellas garantías y precisiones que sean necesarias para que eso recoja lo que es el espíritu que emana en esta comisión y reconozcamos pública y abiertamente que ante visiones tan diferentes que todos los que estamos aquí reflejamos tenemos que movernos en función de lo que refleje la mejor decisión posible dadas las características de los actores que representamos por eso siempre siempre hemos hablado de convergencias y convergencias significa tendencias que caminan en un sentido más no significa homogeneidad homogeneidad no hay y partamos de un reconocimiento el ICTEX existe las instituciones de educación superior privadas existen los cobros de matrícula para los jóvenes que optan por las instituciones de educación superior privada existen la necesidad de créditos de sostenimiento para jóvenes que optan por las instituciones de educación superior públicas existen la necesidad de pagar valores de matrícula para los posgrados en las instituciones de educación superior privadas y públicas existe la necesidad de instrumentos de acompañamiento y financiero para poder desarrollar algunos programas en el exterior existe por eso existe el ICTEX queremos que el ICTEX siga siendo como lo ha sido creo que no por eso avancemos en la metodología propuesta para el día de hoy yo le reitero la pregunta de una fecha pues porque es que tenemos que tener forma de seguir avanzando y la fecha y es lo que pediría acá en términos de trabajo es digamos cuando y con la solicitud de la representante eso que que se está proponiendo poder tener un modelo de proyección financiera para garantizar un poco que lo que está poniendo tiene la sostenibilidad posible de esa propuesta entonces si quisiera que tuviéramos en cuenta una fecha porque acá también vamos a ahorrar el tiempo y el tiempo en la medida que ustedes tengan la información sobre la mesa nos va a permitir ir avanzando dos elementos para continuar el primero es que el presidente del ICT afirma que el plan de alivio no es la reforma y en eso estamos absolutamente de acuerdo y estamos de acuerdo porque claramente desde la unión nacional de estudiantes de la educación superior UNES nunca aprobaríamos una reforma donde se estuviese profundizando la mercantilización y eso hay que dejarlo absolutamente claro y yo estoy de acuerdo con que esta mesa tiene que avanzar en las discusiones porque para eso estamos en este escenario y que claramente todos los actores acá tienen elementos importantes que aportar pero cuidado que todos los actores tengan elementos importantes que aportar no quiere decir que todo el peso de los actores sea el mismo porque el peso fundamental de que estemos hoy acá sentados es que en el año 2018 los estudiantes se movilizaron los profesores se movilizaron a un compañero en la Universidad del Cauca lo sacaron a una compañera aquí en la ciudad de Bogotá en el norte la atropellaron compañeros y compañeras fueron amedrentados por la policía compañeros y compañeras fueron gaseados por el ESMAD y en eso sí somos supremamente claros es que nosotros no vamos a permitir que en esta mesa se profundice la mercantilización nosotros teníamos un acuerdo y es que se iba a venir a presentar acá ese elemento yo comparto la propuesta que hace la moderadora pero yo siento y efectivamente que en la respuesta del presidente del ICITES hay una devasión y hay una devasión porque ya hubo un incumplimiento y él ya presentó eso a la junta directiva y en tanto ya presentó eso a la junta directiva entonces sí tenemos un problema y aquí es supremamente franco si no se presentó que lo traigan si se presentó ya hay un incumplimiento en este espacio fundamental que lo que va a terminar haciendo como lo hemos dicho es terminar de construir un sistema de mercantilización solo una aclaración y ya voy para allá solo una aclaración si ustedes vieron en la presentación del presidente y tal vez el color no ayuda había dos o tres temas en rojo que es lo que ustedes están planteando porque ahí ha habido unos llamados de los ciudadanos frente a esos temas entonces en el trabajo que se está haciendo y por eso yo insisto en el documento y poder seguir avanzando es que ellos frente a esas reflexiones tienen que traer acá esa propuesta y poder volverla a llevar a la junta entonces si quieren frente a ese tema hacemos un alto y le doy la palabra Buenos días yo no sé si yo estuve en una sesión diferente la de diciembre o qué pasó pero creo que en la sesión en la sesión de diciembre la última que tuvimos aunque no hubo un consenso general si hubo una convergencia frente al plan de alivios insistí otra vez en que estamos exhibiendo nos oponiendo cortinas de humo sofismas de distracción frente a unos temas que era un plan de alivios que los beneficiarios del ICERPEX necesitan ahora y en el futuro yo invito otra vez a que nos alejemos un poco de la agenda pública y de la agenda política y nos dediquemos técnicamente a analizar las propuestas porque es que no estamos avanzando esta es la onceava comisión y volvemos a tocar los mismos temas y se vuelve de verdad insostenible la recurrencia de los temas entonces yo invito a algunas plataformas a la escucha activa y a la conciliación un poco de esta transformación que necesitamos del ICERPEX muchas gracias bueno es que yo francamente tengo una preocupación sobre la discusión del día de hoy porque como les planteé al principio no hay ningún documento enviado previamente para hablar del portafolio del ICERPEX realmente creo que esto se ha vuelto insostenible y yo estoy de acuerdo con la lectura que tú haces es precisamente porque no se ha tratado con el rigor suficiente este tipo de metodologías como para poder avanzar sobre la base de un documento sobre el cual uno pueda traer una posición definida unas propuestas concretas ahora yo les digo nosotros no estamos de acuerdo con el plan de salvamientos que sacó el gobierno nacional por los puntos que les señale previamente pero eso no significa que no tengamos propuestas por supuesto que tenemos propuestas para buscar un mejor mecanismo a través del cual las personas puedan amortizar sus créditos pero eso no es posible que se discuta si no hay una metodología previamente acordada y creo que eso es fundamental lo otro que quiero señalar es por supuesto que aquí hay sectores distintos a los que estuvimos en el paro del 2018 pero esta mesa se constituyó a partir de los acuerdos del 2018 y tanto así que al principio lo señalaba el mismo presidente del ICTEX y es que no debe ir nada en contra de lo pactado en el acuerdo del 2018 y en esa medida la reglamentación y la implementación de la financiación contingente al ingreso sin que tengamos una mayor discusión sobre ese punto claro que va en contra del espíritu del acuerdo del 2018 me pueden sacar la misma redacción pero ese fue uno de los puntos en contra de los cuales muchos estudiantes salieron a marchar en el 2018 y creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta y lo último es que no estamos hablando solamente de que yo tenga una diferencia o de que ACRES tenga una diferencia sobre el plan de alivios por supuesto que aquí hay sectores que han planteado abiertamente su coincidencia con este plan pero también hay varios sectores que hemos planteado que aún no estamos plenamente recogidos en esa propuesta y que por ende es necesario trabajarla con más detalle no hemos ido solamente a CREES la UNED ya lo planteó ya lo planteó acá la red SIU que es de los estudiantes que hacen parte de comunidades indígenas los profesores también lo han planteado el profesor Orlando Acosta los profesores de ASPU en esa medida no solamente es un sector yo creo que más bien hay una convergencia hacia que eso no es un consenso ni que se debe aprobar ya en esta comisión así haya sectores que por supuesto han planteado la necesidad de aprobar esa definición insisto en última instancia en que las propuestas metodológicas y esto se lo planteamos al Ministerio de Educación Nacional en la pasada mesa de diálogo y se acordó que no habría metodología que no haya sido consensuada o cambio en la metodología como lo de la transmisión en vivo claro que aquí hay personas amenazadas que han dicho que no les molesta que salgan en vivo pero también hay otras que han dicho que sí y en esa medida creo que hay que ser prudentes y salvaguardar la seguridad de nuestros compañeros de nuestras compañeras y acogernos a los acuerdos que hemos hecho previamente y al acuerdo del 2018 y lo último el gobierno ya incumplió parte de los acuerdos el holding financiero con el ICTEX ya está aprobado muy a pesar de lo que han dicho en estas mesas en estas comisiones así que creo que vale la pena denunciarlo vuelvo discúlpenme pero yo voy a insistir en la construcción y quiero poder ser proactiva en la construcción porque y eso estoy invitada hoy ya un momento Daniel y ya y en esta construcción les pediría el siguiente favor teniendo una fecha por parte del ICTEX de este documento y sabiendo que a pesar de que hay varios que ya están preparados que nos permitan a nosotros recoger los comentarios de lo que ustedes están haciendo frente a la última versión y con base en esto hacer y trabajar y ponernos de acuerdo en la metodología para la próxima vez y avanzar en lo que hoy teníamos preparado con el fin de no frenar la dinámica entonces nos ponemos de acuerdo en que si les parece vamos a tener un documento se van a recoger todas las observaciones y nos ponemos de acuerdo en cuál es la metodología frente a esto para la sesión entrante ¿estamos? ¿perdón? y es si se llevó a la junta directiva y la junta directiva aprobó parte de eso que se llevó digamos ya habría un problema por eso iba la pregunta si no se ha aprobado allá en la junta directiva y no hay ningún caso en donde se haya ejecutado eso que no hemos aprobado acá yo estaría efectivamente que la metodología que se propone es lo adecuado muy bien algunas precisiones a las intervenciones que han tenido lugar primera precisión hace un año acordamos que este es una comisión para construcción esta es una comisión en la que dimos en las primeras sesiones una presentación de los documentos de las políticas y de los elementos de la entidad que son precisamente el objeto que queremos cambiar es decir información suficiente para participar en esta metodología hay ha habido y siempre estará segundo luego dimos un espacio para que quienes a bien quisieran hacer presentaciones las hicieran e hicieron las presentaciones y trajeron otros insumos es decir los insumos necesarios para hacer el taller han estado y no se hace necesario que haya un ejercicio de envío previo porque los insumos están a disposición de todos desde un principio segundo dijimos que esta es una mesa de construcción dijimos que esta es una mesa de hablar proponer elaborar y luego recordemos que las facultades de aprobación son de la junta a nosotros nos corresponde llevar a la junta pero la junta a su vez nos pide que eso que ellos discuten y aprueban pase por un ejercicio de revisión de relectura lo que aquí está dicho si refleja si va en la dirección que se construyó ese documento lo tenemos la semana entrante la consolidación de esos documentos requiere de ese trabajo posterior del que estamos haciendo referencia en ningún momento ello es un incumplimiento ni mucho menos un obstáculo para que nosotros podamos avanzar aquí que es nuevamente el propósito de lo que estamos haciendo entonces la semana entrante tendríamos forma de sobre ese seguir en el trabajo Daniel y después la profesora bueno yo creo que es importante saber que venimos de 10 sesiones en las cuales todos vinimos y presentamos propuestas hicimos un diagnóstico muy profundo y el resultado de eso esperamos todos nosotros que fuera un documento que materializara políticas que reflejan lo que todos nosotros hemos tratado de expresar el ICTEX ahora uno mira esta presentación que hizo el presidente del ICTEX y es evidente que está incompleta cómo podemos nosotros confiar en lo que viene si lo que se ha construido no genera la confianza que nos permita a nosotros depositar la confianza en las personas que elaboran esos documentos esos documentos son elaborados por funcionarios del ICTEX no por nosotros esos documentos nunca los tenemos nosotros aquí a disposición de la comisión para nosotros poderlos construir entonces como tenemos que depositar tanta confianza en el ICTEX en que cuando elaboren esos documentos reflejen la realidad si me uno al llamado de que esos documentos sean enviados antes de la comisión de lo contrario no contamos con la misma información y cuando no contamos con la misma información hay una posición dominante y la posición dominante es quien tiene la información el resto de nosotros estamos acá para opinar aparentemente entonces yo si pido transparencia de la información y ahí seguramente habrán diferentes opiniones y perspectivas sobre lo que plantea ese documento algunos estaremos o de acuerdo o no de acuerdo otros también entonces yo pienso que aquí si yo le hago un llamado al presidente del ICTEX que la construcción implica que se debía edificado lo que todos estamos construyendo no solamente lo que la junta directiva que aquí entre nos la junta directiva parece más una notaría que realmente una junta directiva la del ICTEX es una junta directiva en la cual llega un documento lo aprueban y siguiente no es una junta directiva que tenga capacidades argumentativas de análisis que permita defender a los usuarios del ICTEX eso es un atenuante para que ese documento que elabora el ICTEX debe estar bien elaborado que refleje lo que nosotros pedimos Apreciado Daniel creo que ha sido para todos claro que nosotros estamos actuando conforme a lo que hemos establecido desde un principio el documento al que hago referencia es un documento que será conocido porque nosotros tenemos que recoger lo que la junta lo que yo sí te invito es a que tú como tal reconozcas que la junta directiva es el órgano máximo de decisiones de la entidad y creo que lo que acabas de decir con relación al rol de la junta y a las características de los integrantes de la junta pues pone un poco en entredicho lo que los rectores de las instituciones de educación superior públicas de Colombia hacen cuando eligen su representante lo que los gobernadores de Colombia hacen cuando eligen su representante lo que los alcaldes de Colombia hacen cuando eligen su representante lo que los rectores de las universidades privadas hacen cuando eligen su representante yo creo que tenemos una junta directiva de altísimas calidades profesionales de experiencia y conocimiento en el sector que hacen un ejercicio riguroso de análisis y construcción la junta directiva de la entidad tiene comisiones comisiones que analizan también los temas antes y yo sí invito a ti que representas a los usuarios hay 600 mil usuarios esperando el trabajo de hoy hay 600 mil usuarios que quieren que nosotros construyamos alternativas sobre la financiación hay 600 mil usuarios que quieren que hagamos diseños novedosos del portafolio de servicios esperar los días que acabo de mencionar para que en el documento podamos nuevamente sentarnos hacer zoom y revisar los detalles no es un obstáculo para que podamos avanzar y sí invitaría porque recuerden que lo que nosotros construimos debe ser aprobado yo creo que tenemos una junta directiva como entidad que está a la altura y recoge las expectativas que los usuarios tienen y ha expresado su aval en construir sobre esto y recordemos que otros temas que también discutimos aquí tienen que ir a congreso de la república es decir nosotros somos una comisión para la construcción y posteriormente esa construcción colectiva pasa a aprobación para que esa aprobación se convierta en una materialización creo que es conveniente que recordemos eso es lo que nosotros creamos y cierro un punto pequeño en el acuerdo alcanzado en diciembre se dijo que precisamente por la naturaleza de la entidad era necesaria la representatividad amplia y suficiente y cuando hablamos Jennifer del respeto a los acuerdos es que tocaremos los puntos que se definieron en el acuerdo deben ser discutidos en la comisión y no estamos faltando a ninguno de ellos y en cuanto a la ley 1911 a la que hace referencia lo que discutimos en plan de alivios no es la reglamentación de la ley 1911 inclusive recuerdo las intervenciones de profesores que expresaban que ven que un asunto distinto es la financiación y otro es el uso de la forma de pago contingente al ingreso expectativa que inclusive los usuarios han traído muchas veces sobre la mesa como un vehículo posible y sobre él es que nos hemos pronunciado y ese punto como requiere un tema de ley no está aquí porque es parte del congreso movamos entonces ya tenemos una agenda se nos ha corrido tenemos todos elementos para aportar tenemos todas las capacidades de seguir adelante y tenemos un país que está esperando que nosotros demos una respuesta bueno yo le doy la palabra a la profesora gracias muy muy corto me uno a lo mencionado y a los planteamientos hechos por los estudiantes por Daniel pero quiero recordar que es que esta mesa o el ejercicio que estamos haciendo es producto de una mesa de negociación con unos actores específicos en donde los actores específicos en gran proporción o la mayoría somos de universidades públicas que obviamente no podemos negociar digamos la negociación está basada en la calidad y en la financiación y en los planteamientos para universidades públicas que simultáneamente se miren las universidades privadas que eso es un negocio de calidad o no es otro problema y yo sí quisiera invitar a que recojamos eso porque una mesa de estas con semejante cantidad de gente en donde no se paran a quienes estamos negociando por las universidades públicas es decir la razón de ser de aquí pues me parece que es muy complicado llegar a acuerdos o por lo menos a posiciones en estos ejercicios claro lo debemos llegar pero aún más con metodologías que son puramente especulativas ya lo mencionaban nosotros no tenemos documentos ustedes mencionan la sostenibilidad como un elemento clave transversal y no hay ningún ejercicio técnico donde la posición de quienes organizan los ejercicios recojan y hagan esos escenarios de sostenibilidad lo que lo que hace que este ejercicio se convierta en una especulación ya estuvimos en otras mesas de estas y dice uno sí y pues sí me gusta más o menos no sé yo creo que esto hay que darle elementos técnicos yo creo que debemos los de la mesa de diálogo los negociadores sentarnos juntos también para llegar en nuestros desacuerdos también a poder mirar cómo plantear esto pero no podemos tener unas fuerzas mayoritarias sentadas aquí en términos de una construcción de un escenario tan desequilibrar qué pena pero pues en una mesa donde está el ICT están digamos todas las personas externas claro nos conviene necesitamos los técnicos necesitamos todos los voceros pero no en estos desequilibrios yo sugeriría que este ejercicio retomara esas fuerzas y esas líneas de negociación o la metodología también de la negociación porque hay que continuar con ese espíritu nosotros nosotros no vinimos a especular estamos negociando eso fue lo que hicimos en 2018 por eso salimos a las calles por eso movimos a todo el mundo por eso estamos defendiendo sobre todo la educación pública es aquí esa es la base la educación pública yo ya había mencionado lo privado y lo público son irreconciliables mantener sostenibilidad de negocios frente a situaciones de lo público pues es muy complicado muy complicado por favor pueden diseñar los escenarios somos técnicos podemos tener tenemos nuestras comisiones nos podemos reunir pero si no este ejercicio de aquí a la tarde pues es es pura especulación y es justificación de unos sentimientos que alrededor de humanizar la situación sirven es para montar escenarios que pueden ir en contra de todos los usuarios de la educación y todos los que estamos implicados yo solicito recoger esas banderas no continuar con estos ejercicios mirarlos bien hay que hacerlo nos tenemos que sentar entre todos pero así como se está pasando con los conversatorios nacionales que son manejados simplemente por las altas cortes si de la educación hablo por de la educación aquellos que se han beneficiado posicionándose como los quienes manejan la educación en este país y los que tienen la voz pero las bases en proporcionalidad no somos escuchadas no hay ejercicios en las universidades para eso no uno que se sienta con con los rectores con los ministros no somos nosotros los que estamos movilizándose y yo movilizándonos y creo que eso hay que no olvidarlo no olvidarlo no podemos especular y tenemos que tener igualdad de fuerzas por lo menos entre unos y otros entonces pues sí podemos sentarnos ahora muy bien yo creo que si el ICT si este gobierno quiere aliviar la situación de todos los morosos ya lo hubiera podido hacer es que esto pues hasta la mesa sobra yo creo que si quieren humanizar pues ahora pues no yo quiero le puedo bajar nosotros hemos pedido que le condoren a todos esos intereses lo pueden hacer es sostenible es sostenible porque este país tiene plata para muchas cosas menos para la educación no necesitamos aquí desgastarnos pero no podemos ser utilizados yo sí exijo que los documentos aparezcan estas metodologías cada escenario y cada dimensión tenga un documento de sostenibilidad aparente que esté propiciada por quienes lo manejan pues si no pues especulamos de a dos en mesa pues podemos especular y quién une eso quién interpreta eso esto hay que poner un poquito más de juicio yo dejo yo antes de darle la palabra buenos días yo quiero poner de presente lo siguiente quiero poner de presente lo siguiente en el transcurso de las 11 sesiones que hemos venido trabajando siempre fui muy enfático en afirmar y requerir a la presidencia de ICT y a los delegados de ICT aquí en las diferentes comisiones de que se debería crear una relatoría de cada sesión conocer nosotros cuáles son los avances de la sesión y los compromisos que van surgiendo de las diferentes sesiones pero lastimosamente nunca esto fue así consecuentemente efectivamente la comisión de reforma de ICT no es el plan de alivio en eso estamos claro pero ese plan de alivio ha surgido en gran medida de las exigencias que ha hecho la misma comisión ahora bien el presidente manifiesta que este plan de alivio ya pasó a junta directiva de ICT entonces si este plan de alivio ya está en la junta directiva cuál es la negativa de traer el plan de alivios y que lo conozca a la comisión ahora si el plan de alivio ya está en la junta directiva cómo es posible que nosotros siendo la comisión de reforma ICT no conozcamos el documento final que da viabilidad a ese plan de alivios y es y me parece irrisorio y además absurdo decir que después van a traer el plan de alivio que se está trabajando en construcción del plan de alivio si aquí ya lo pusieron de presente perdón que ya está en la junta directiva entonces cuál es la negativa de traer el documento que nosotros lo conozcamos que le demos la viabilidad y optar porque lleve o no lleve el visto bueno de la comisión de reforma ICT aquí mencionan que esto no es una agenda pública ni política claro que sí todas las decisiones que estamos tomando aquí son decisiones públicas y que van en beneficio o en detrimento de toda la comunidad colombiana por otra parte si hay compañeros que ponen de presente y con esto quiero ser claro que no estamos en contra del principio de publicidad que se le debe dar a las sesiones pero sí hay unas condiciones de seguridad que deben ser ponderadas por la misma comisión y que si el órgano o la máxima instancia que le da vida a esta comisión es la mesa la mesa que surge a través del paro del 2018 y en esa mesa se ha estipulado que las sesiones no pueden ser transmitidas en vivo cuál es la negativa a acceder a esto que tanto ha pedido la comisión bueno después de haberlo evaluado con diferentes compañeros de las plataformas estudiantiles y profesorales entendiendo que el documento se llevó a la junta que la junta dio el visto bueno y por ende eso hace que comience a andar el escenario con el cual nosotros no estamos de acuerdo que es ese plan de alivio que profundiza la mercantilización de la educación nos vamos a levantar de esta mesa el día de hoy creemos que efectivamente el país surge por unas condiciones supremamente complicadas estamos abocando unos escenarios de movilización que pretenden construir otro tipo de país y que eso ocurra en este tipo de mesas lo que hace es un llamado al conjunto de los movimientos sociales al conjunto de los movimientos estudiantiles y profesorales y es que a pesar de que el gobierno empeñe su palabra no podemos confiar en el mismo y hoy eso es una muestra de esto por eso nos vamos a levantar de esta sesión muchas gracias yo solamente les pediría un minuto a ver ustedes qué opinan y vuelvo a retomar lo que habíamos puesto sobre la mesa que es hay un compromiso de una entrega del documento y hay una posibilidad de estudiar ese documento y poder seguir avanzando entonces yo los invito a que ustedes tomen un segundo de reflexión a ver si vale la pena esa espera esa construcción y seguir avanzando en estas cosas hay subidas y bajadas entendemos y el presidente está poniendo a su disposición la posibilidad de tener un documento hacer todos los estudios pertinentes y seguir avanzando uno dos los temas que se colocaron acá salieron de esa información que puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa en términos de cualitativa sencillamente se toman esos conceptos sobre los cuales se espera una construcción que haya un documento base de cada uno de los seis temas para poder seguir avanzando en la sesión siguiente recogiendo lo que ustedes están proponiendo la idea es que previamente haya una consolidación de sus comentarios y haya una reflexión sobre los mismos entonces teniendo en consideración esos dos elementos mi invitación es que ya estando acá podamos seguir avanzando y podamos seguir construyendo sobre la base de que hay una posibilidad de ir documentando argumentando llevando las relatorías de este ejercicio y poder trabajar en aras de avanzar presidente varios han hecho mención al acuerdo voy a leer el acuerdo porque creo que ahí podremos nuevamente reconocer el espíritu que aquí nos convoca reforma al ICTEX el gobierno nacional incluirá un artículo en el plan nacional de desarrollo 2018-2022 que permitirá la reforma integral del ICTEX que garantice en forma idónea y eficaz el derecho a la educación de los colombianos en desarrollo de esta facultad se transformará la gobernanza estructura y características de su portafolio de servicios y fuentes de financiación incluidos los fondos creados en la ley 1911-2018 hago una pausa a quien se le otorga la facultad de reformar el ICTEX al gobierno nacional el plan nacional de desarrollo faculta al gobierno nacional para reformar el ICTEX de qué manera queremos hacer la reforma del ICTEX es a lo que se refiere el segundo párrafo asimismo se gestionará la inclusión de representantes de la mesa de diálogo como integrantes de la mesa de trabajo que será creada en la comisión sexta de senado para la discusión de la reforma integral del ICTEX adicionalmente a partir del primero de febrero de 2019 se creará una comisión de trabajo con delegados de la mesa de diálogo y los diferentes grupos de interés alrededor de dicha reforma primero están los representantes de la mesa están los representantes de otros grupos de interés esta es una comisión de trabajo una comisión de trabajo parte de la premisa de que no es una negociación de posiciones es una construcción a partir de visiones y en eso como gobierno estamos cumpliendo que algunos de los integrantes de la mesa consideren en este momento que es o que su camino es el levantarse en ningún momento podrá ser leído como un falta del gobierno o como una falta de voluntad de esta entidad y de los más integrantes de la misma a lo que fue acordado porque la mesa se crea es una mesa de trabajo se tienen metodologías de trabajo se han tenido los documentos a disposición se ha llevado a cabo una discusión se han construido unos documentos de soporte que luego se llevan a unos espacios técnicos que tienen que pasar por unos filtros posteriores para que se conviertan en unos elementos que nos permitan cambiar es decir reformar el ICTX yo invito como ha sido desde el primero de los días a todos y cada uno de los actores a que entendamos que el rol de esta comisión es de trabajo y a trabajar es a lo que hemos sido invitados y para trabajar por la cambio de la entidad es que todos estamos aquí reunidos y yo sí quisiera invitar a quienes todavía están discutiendo desde posiciones que son contrarias a lo que está dicho en lo que es el texto del acuerdo que les acabo de leer a que asuman la responsabilidad que ser integrante de esta comisión de esta mesa de trabajo tiene aquí estamos varios actores que tenemos todo por decir y claramente ha habido en las intervenciones hasta el momento una manifestación de mirar desde una perspectiva que no corresponde a lo que han sido las 10 sesiones previas de trabajo lo que ha sido nuestro espacio y nuestro encuentro aquí estamos todos dispuestos a trabajar y lo que estamos haciendo es reduciendo un tiempo valioso para el propósito que hoy nos convoca yo insisto por favor que continuemos bajo la premisa que se planteó al principio ya hay una voluntad y una manifestación del presidente de una dinámica de trabajo es imposible seguir avanzando si nosotros no aprovechamos este espacio donde están reunidos todos los miembros de esta comisión que tienen una encomienda fundamental que es contribuir a la consolidación de ese documento por lo tanto yo invito en que sigamos avanzando y poder llegar a una contribución de hoy y coger una dinámica sobre la que el 2020 se está planteando al inicio de esta sesión y es tomemos una dinámica en la cual hay una construcción colectiva hay unos argumentos y hay una llevada de ciertos elementos sobre los cuales hay evidencia de construcción ¿para qué? para aportar finalmente a la encomienda que se nos ha hecho Muy buenos días a todos los asistentes mi nombre es Ricardo Vargas Orozco vengo en representación de la red de cabildos indígenas universitarias es la primera sesión a la que asisto sin desconocer el trabajo que ya se venía realizando si quiero dejar dos apreciaciones muy importantes y tienen que ver con las decisiones y las metodologías de las comisiones si evidentemente el presidente establece que es un tema que no es de negociación que es de construcción pues aparentemente las decisiones que se toman se toman unilaterales y no se toman en construcción evidencia de eso es que se viene y se presenta acá una decisión sin que la comisión la conozca y conozca el cuerpo de esa decisión que es el documento de la construcción por tanto esa garantía se rompe y se rompe el discurso del presidente que dice que estamos aquí sentados bajo una metodología del gobierno y frente a la metodología de los acuerdos en el segundo punto ese es con respecto a las decisiones y con respecto a las metodologías cuando me llegó la invitación la primera pregunta que me hice fue precisamente esto qué por dónde empiezo qué es lo que tengo que analizar qué es lo que tengo que construir y la metodología llega un día antes y pues llega supremamente incompleto realmente nosotros y me recojo en lo que dijo la profesora nosotros acá pues venimos y podemos compartir de nuestras experiencias personales un sinfín de cosas y un sinfín de problemáticas que tenemos pero si nos vamos a enfocar en el tema del ICTEX y en el tema de los recursos del ICTEX y bueno y todo lo que viene con eso pues era necesario que nosotros por lo menos tuviéramos una base de discusión en ese sentido nosotros o sea nos unimos en el sentir de las demás plataformas estudiantiles en el que esta mesa y esta comisión está haciendo prácticamente con lo que acabo de ver hoy lo que el gobierno pues sigue pretendiendo frente al ICTEX y no se está tomando en cuenta de fondo las discusiones que están presentando los diferentes actores en este sitio muchas gracias compañeros yo quisiera llamar la atención con relación a las definiciones o a los conceptos según lo acordado que acaba el presidente de dar lectura quiero decir lo acordado en el movimiento de 2018 se habla de una reforma integral entonces yo creo que ha habido deficiencia en definir qué es lo que eso significa por ejemplo en la exposición del presidente ahora dice claramente que los alivios y los incentivos no constituyen reforma integral del ICTEX ese es un concepto y lo otro es quién tiene la competencia para hacer la supuesta reforma integral aquí se ha dicho que no la tiene el ICTEX sino el congreso y también en alguna medida la corte constitucional cierto entonces aunque la corte constitucional no es pide leyes sino las interpreta y conceptúa sobre ellas etcétera y emite sus sentencias entonces si este plan de alivios que se presentó constituye reforma integral la queja que yo veo en muchos de los participantes es que eso no fue lo que realmente se construyó aquí bajo el concepto de reforma integral de hecho hubo dos sesiones en que se trató de abordar la ley en virtud de la cual existe el ICTEX como una entidad financiera de naturaleza especial y luego de subito se trajo un plan de alivios incentivos que para muchos sorprendió porque estaba tratando era de forma concreta producir modificaciones a la ley entonces yo creo que habría que aclarar eso en el sentido de que la reforma integral y si el plan de alivios e incentivos es de competencia de la junta directiva del ICTEX solamente y no del congreso y si eso constituye reforma o no y lo otro es si el plan de incentivos realmente surgió pues si no es consenso aquí se ha dicho que la idea no es que sea consenso sino construir algo colectivamente entonces eso yo creo que es importante definirlo porque causa digamos ruido en los mecanismos de acción es decir en el accionar de esta comisión yo hago una moción de orden porque si ustedes vieron en la tarde había un espacio de plenario entonces la condiciones hacemos la jornada que estaba prevista como se previó desde el principio y tienen ustedes la posibilidad de estudiar este documento como lo propone el presidente y estudiarlo para poder construir sobre algo concreto hacer todas las cosas que está pidiendo la profesora que haya una trazabilidad en este campo yo les pediría si no es molestia que por favor nos dejen y podamos avanzar y en función de esto ver la posibilidad de por la tarde cerrar con esta esta plenaria ya después de haber trabajado en lo que estaba previsto entonces la invitación es esa esta sería la última intervención y comenzamos con la dinámica de trabajo bueno es que hay un problema con esa metodología doctora Claudia y es que precisamente lo que han dicho es que frente al plan de alivios es un documento que ya se aprobó en la junta directiva o que se está sí que se aprobó que se aprobó allá que se está implementando luego qué discusión vamos a dar sobre la base de un documento que aprobaron en la junta directiva aún conscientes de que no era un consenso y de que valía la pena mayor discusión acá primero o sea no es que nosotros vengamos sencillamente en un sentido de no queremos discutir nada sino vamos a discutir algo que ya aprobó la junta directiva y que ellos dijeron es que es acá el gobierno el que reforma el ICETEX está solamente una comisión de comentarios de discusión colectiva pero al final es el gobierno el que lo aprueba segundo hay un problema metodológico que bueno celebro ahora así que esto esté pasando de esta forma y es que no mandan ningún documento cuando llegamos a la sesión y decimos oigan pero sin documento que vamos a discutir dicen ah no aquí está la propuesta del gobierno cómo no vamos a aprovechar que todos vinimos aquí a trabajar luego trabajemos sin que ustedes conozcan previamente este documento y pupitriemos las propuestas del gobierno es que así es imposible que haya un debate en igualdad de condiciones porque es el gobierno quien conoce cuáles son sus apuestas y nosotros no tenemos acceso a los documentos previos o sea no mandan nada llegamos todos a discutir sobre la base de nada el gobierno si trae algo luego todos o si no quedamos muy mal porque no permitimos que el trabajo avance tenemos que aprobar lo que el gobierno propone o sea eso no tiene ningún sentido de garantías democráticas de discusión ni para los profesores ni para los estudiantes en este caso tanto de la UNES como de ACRES que hemos venido trabajando ese es el problema que tiene esa metodología hoy no tiene sentido esta sesión si no hay un documento previo todos vamos a llegar a decir bueno y que decimos del portafolio y el plan de alivio se aprobó sin que haya sido un consenso de esta comisión a pesar de que hay propuestas para poderlo modificar para poder promover mejores condiciones para que la gente realmente se le condonen sus créditos los pilos que desertaron que haya un límite para la amortización contingente al ingreso hoy la ley de financiación contingente al ingreso dice que las dos formas para que uno deje de tener la deuda es que o la pague o se muera o sea la gente puede durar toda su vida pagando el crédito educativo nosotros no estamos con ese mecanismo de implementación de esa ley de reglamentación de esa ley tenemos otras ideas de amortización contingente al ingreso que no se ha permitido que se discutan en esta idea entonces nosotros ACRES también está de acuerdo con no asistir más a esta sesión porque no hay documento previo no hay metodología construida previamente tenemos propuestas sobre un plan de salvamento que ya se aprobó inconsultamente con esta comisión y en esa medida creemos que lo mejor es planear otra sesión del ICTEX de la mesa de reforma del ICTEX con los documentos claros y si el gobierno está dispuesto reabrir la discusión sobre los documentos del plan de salvamento que aquí ya se han señalado por eso nosotros también estamos de acuerdo con no asistir más a esta sesión porque para nosotros en lo que se ha convertido esto es en el gobierno trae propuesta no la envían previamente y entonces se vuelve la pupitreada de las propuestas del gobierno nacional muchas gracias yo insisto discúlpenme yo insisto insisto de la siguiente manera y es que ustedes están acá dejen miren se ofrece entregar un documento se ofrece generar un trabajo sobre ese documento lo que les estoy diciendo es que necesitamos una línea base construida por la comisión para que sobre esa línea base en los temas que van a seguir adelante acá hay malestar de todos o sea por favor hagamos que esta sesión ya están acá podamos seguir avanzando en construcción de la línea base no es en generar un nuevo documento ni nada ya hay un documento que se les va a circular un documento sobre el que se va a trabajar sobre esa base la condición y la situación que se les está pidiendo es por favor trabajemos podamos avanzar y en esa lógica no tener este minuto de reconciliación con el ejercicio nosotros los usuarios del ICTEX podemos abarcar estos temas porque los conocemos a profundidad pero yo no siento que es justo con el resto de las plataformas que no tienen información poder discutir algo que no pueden generar una propuesta informada que beneficie a los usuarios del ICTEX el ICTEX ahorita tiene la punta dominante porque tiene toda la información y ellos van a poder incluso proponer algunas mejoras que parecen mejoras son ilusiones porque como nosotros no conocemos a profundidad el detalle de eso podemos terminar aceptándolas y ese sería el peligro más grande que tiene que nosotros abarquemos algo yo propongo lo siguiente para que hagamos fructífera la reunión de hoy ustedes tienen en el correo electrónico el documento que se aprobó en la junta directiva preséntenlo acá aprovechémoslo evacuamos eso y la próxima reunión empezamos bien no empezamos mal ustedes lo tienen en el correo electrónico solamente proyectarlo y lo discutimos entre todos yo hago una moción yo estoy acá no por el ICTEX o sea yo estoy como una persona que está tendiendo un puente yo lo que no tengo claro es si el documento está y en ese sentido por eso se les dice a ustedes ustedes han hecho unas recomendaciones que fueron acogidas ayer o antier entonces lo que están haciendo en este momento es incorporar esas recomendaciones para no volver a discutir un tema que ya se asume que tiene posibilidades de mejor entonces la condición es estamos invitándolos a ustedes a construir una línea base yo entiendo que hay un conocimiento de parte de unos de los actores sobre los temas que se plantean acá ustedes se están poniendo sobre la mesa la posibilidad de que construyamos sobre lo que el ICTEX ha puesto sobre lo que ustedes quieren poner sobre la mesa no lo que el ICTEX construye solo necesitamos unos temas de base de línea base para que sobre esos temas de línea base se pueda seguir avanzando esa es la proposición que nosotros les hacemos hoy ya hemos dicho tres cosas uno uno va a haber un documento sobre el que se va a trabajar que no está listo y por eso pide el presidente que se envía la semana entrante dos construida la línea base podemos seguir avanzando la semana entrante sobre esos elementos que se han enriquecido gracias al planteamiento de línea base y poder seguir avanzando cuál es la promesa que hacemos nosotros a esta comisión hacemos la promesa de acompañar con la sistematización de las propuestas para que siempre haya una trazabilidad de lo que se está haciendo y poder tener un referente sobre lo que se propone en la comisión cómo lo enriquecen o tienen dudas el ICTEX y cómo vuelve para que haya una mayor trazabilidad del ejercicio esa es la posición y la invitación amable que les estamos haciendo entonces yo les pediría el favor que los que estén dispuestos o tengan la posibilidad de acompañarnos en este ejercicio para poder construir esa línea base los invito a que arranquemos el presidente está discúlpenme ha habido un tema que no se ha abordado y es el tema de la transmisión claramente algunas plataformas aquí representadas han solicitado que no haya transmisión otras han dicho que no hay inconveniente en que haya transmisión pero creo entonces que nosotros podemos perfectamente acoger esa invitación de aquellos que no quieren y empezar el trabajo que tenemos pendiente y retomar cuando estemos en el ejercicio de conclusión esta transmisión tiene un único propósito la transparencia que el país se escuche que el país se sienta partícipe pero si hay grupos que consideran que es mejor por las razones que han dado que ello como tal no suceda bueno si totalmente de acuerdo Daniel estamos entonces consiguiendo el documento para hacer la presentación que se le hizo a la junta directiva pero vuelvo y aclaro algo del procedimiento del procedimiento de la junta y yo quiero que ustedes aquí volvamos a estar niña que hacemos nosotros como equipo tomamos lo que se habló en la comisión se convierte en una presentación a la junta la junta hace una discusión de esa discusión que hace la junta la junta nos ordena elaborar un documento oficial que se llama el acuerdo el acuerdo pasa por un proceso de revisión la junta nos ha dicho ese acuerdo además de la revisión que nosotros hacemos y que ustedes hacen de que esté bien redactado puntos comas tildes que refleje lo discutido y además de ello que ese documento como tal pues tengan la posibilidad de ser observado y si amerita algún cambio o amerita alguna precisión lo hacemos que les vamos a presentar lo presentado en junta ese es el documento final no no es el documento final porque no es el documento final porque tenemos que transcribir fue una sesión de muchas horas los elementos en el texto de acuerdo que está todavía en borrador no ha sido suscrito porque no ha sido suscrito porque la suscripción debe pasar previamente por este ejercicio de ponernos si es corresponde se firma y entra en efecto entonces vamos a proyectar la presentación donde podemos evidenciar que lo que en esta comisión se construyó refleja la presentación es que lo que es una presentación lo que el documento refleja y de esa manera podemos dar cuenta de igual manera hay sobre la mesa entonces el tema de quienes integran esta comisión la integran todos los actores que han sido invitados y siempre serán invitados a participar y siempre tendrán las plenas garantías para poder expresar su opinión y siempre tendrán la oportunidad de poder construir las legítimas pero el espacio es un espacio plural con todos los grupos de interés y la voluntad es que todos los grupos de interés que tienen algo por aportar sean actores directos permanentes y hemos brindado las garantías plenas y absolutas para que todos puedan estar aquí presentes una precisión a la intervención de la profesora es recuerden que en la primera sesión y me refiero a febrero de 2019 los que estamos aquí reunidos identificamos los actores que aquí estamos participando profesores entonces están las instituciones de educación superior públicas privadas técnicas y tecnológicas cada una de rectores o directivos de esas instituciones usuarios expertos académicos que han tenido participación y todos los integrantes de la mesa ha habido participación de expertos en algunas sesiones de trabajo la sesión cuarta por ejemplo tuvimos la participación de un experto internacional que fue invitado precisamente para esos propósitos pero todos han tenido a todos los que han dicho que quieren hacer presentaciones en el momento que metodológicamente definimos para ellos las hicieron y en la actualidad lo que estamos haciendo vieron ustedes la síntesis todas las intervenciones hechas precisamente se han sistematizado y son el insumo por eso lo presentamos para el ejercicio en mesas porque las mesas con una configuración plural porque precisamente es en la pluralidad de las voces y visiones de los actores que construimos propuestas alrededor de estas seis dimensiones que no son nada distinto que los temas que se han dicho por parte de los integrantes que deben ser tratados entonces los invito por favor a que conformemos las mesas y que trabajemos en torno es que la idea es por la tarde sí lo que ha molestado a muchos miembros de las plataformas es que ha aparecido de súbito una propuesta que es entendida como un plan de un banco para tratar de recobrar un dinero que al parecer tenía perdido o para evitar que se le pierda un dinero y por otra parte el interés de los deudores de que se les facilite la forma de pago o el interés de los rectores de las privadas de que se les facilite una refinanciación unos recursos adicionales para poder tener ingresos a través de las matrículas eso lo encuentra uno legítimo pero lo que hay que aclarar es que eso no constituye la reforma integral que se argumentó y se acordó en el movimiento de 2018 entonces uno encuentra legítimos todos esos intereses desde luego pero no se ha aclarado ni se ha hecho de manera explícita una exposición relativa a lo que es la reforma integral que es según entiendo competencia del congreso pero de todas maneras este espacio sí es propicio para construir esa reforma que en unas sesiones anteriores se empezó a tratar de construir sobre la base del articulado de la ley pero de subito apareció a la siguiente reunión esta propuesta de alivios incentivos que es como un plan de un banco para recobrar un dinero para que no se le pierde darle unas facilidades a los deudores entonces yo creo que eso ha sido como diría yo la falla en el accionar de esta comisión no tenerlo claro qué es lo que se quiere y hacia dónde es que queremos ir bueno hagamos una cosa los invitamos hagamos una cosa y así arrancamos falta un cuarto para las doce si les parece bien hacemos un alto almuerzan conversan y arrancamos falta un cuarto para las doce doce y media comenzamos nuevamente a trabajar entonces hagamos ese ejercicio si les parece entonces los invitamos a tomar su almuerzo y a devolverse al lugar para empezar a presentar el documento del que estábamos hablando bueno después del almuerzo y atendiendo la invitación que nos hacía la profe vamos entonces a retomar donde dejamos donde dejamos dejamos entonces que íbamos a traer aquí el documento es decir la presentación como ustedes saben bien ante una junta directiva ante un consejo superior cuando se van a llevar a su consideración elementos para que tomen decisiones se hace una presentación vamos a hacer aquí exactamente la presentación que recibió la junta directiva recuerden lo que hemos dicho después de esa presentación se da la discusión entre los integrantes de la junta y esos integrantes de junta dan entonces una instrucción para la elaboración del documento que es finalmente el que queda suscrito y entra en efecto vamos entonces tal cual como acordamos a hacerles la presentación de tal manera que puedan conocer cómo el trabajo realizado a fines del año pasado se lleva dos precisiones pequeñas ustedes la saben bien primero solamente están contenidos aquí los elementos que la junta podía discutir los que hacen parte del proyecto de ley no están por eso de los ocho están son los primeros cuatro y van a encontrar en la primera parte de esta presentación un tema que es conexo pero que es importante para que este proceso del plan de alivios pueda funcionar y es algo relacionado con un tema de eliminación de unos documentos la junta las decisiones que toma se traducen en acuerdos los acuerdos se suscriben y se convierten entonces en los reglamentos de la entidad por eso dice ajustes a reglamentos tenemos que ajustar los reglamentos de crédito cobranza y cartera para que las disposiciones del plan de alivios puedan tener puedan funcionar señor lo que nosotros digamos logramos consensuar con el conjunto de los actores en este momento empezando es manifestar una serie de elementos que hemos logrado consensuar y efectivamente creemos que es importante esa presentación que no se va a hacer pero creemos que bajo los elementos que hemos consensuado la idea general no es que se haga la presentación de nuestro doctor sino que se nos pueda enviar esto nos permite pasar en este momento a poner los elementos que hemos logrado consensuar para poner digamos a todos los consideraciones que hemos logrado no entiendo cristian a ver yo les pido con todo el cariño teníamos una metodología ustedes expresaron su desacuerdo con la metodología acordamos un cambio metodológico en este cambio metodológico nos estamos suscribiendo ahora ustedes nos proponen otro cambio metodológico yo yo esta presentación que fue específica que para presentarle a la junta directiva se nos debe enviar en relación de poder poner estudio todos los elementos aquí expuestos de hecho si su merced tiene el documento que sale firmado por la junta directiva y se nos puede enviar para poderlo así poner a estudiar en consideración de expertos en los temas o si no lo tiene esto para poderlo enviar y hacer lo mismo sería lo mejor porque lo que creemos es que puede pasar lo mismo que manifestamos con la metodología anterior y es que se nos envía una metodología para ponernos a discutir en este momento y no logramos construir una serie de insumos que son fundamentales para este espacio ahora lo que nosotros consideramos bajo lo que hemos discutido hace un momento es que esos elementos que su merced pretende exponer en este momento se nos puedan enviar para así poderlos ponerlos a estudiar creo que ahí no hay ningún problema con lo que nosotros habíamos propuesto que ese era el elemento central nosotros estamos haciendo es que nosotros preparamos con los profes y los estudiantes una intervención unificada que dura cerca de cuatro minutos por mucho y es lo que les pedimos que nos dejen expresar previo a la presentación que usted cuadró y lo que le solicité a la moderadora a la doctora Claudia para poder hacerlo previamente a ver dos precisiones esa información que nos va a entregar hacia nuestras opiniones espero que no sea que tú tuviste una lectura por correo y aquí hay una que hace y expresa el presidente todo lo mismo que todos estemos con la información entonces yo vuelvo y recapitulo ustedes han hablado de la importancia de la transparencia en este espacio transparencia con la que nosotros estamos completamente de acuerdo dado que el no haber hecho esto en las horas de la mañana suscitó un manto de duda sobre el actuar de la entidad creo que a nosotros nos corresponde hacer una presentación tal cual como fue por ustedes solicitar de tal manera que cualquier manto de duda acerca de la fidelidad con la que la junta directiva estudió lo que se trabajó en este espacio a fines del año pasado que la transparencia la entrega oportuna de la información está esta presentación no obsta para que ustedes puedan tener de ella una copia y hacer los análisis que bien consideren ahora ahora bien vuelvo y recuerdo después de esta presentación la junta da una aprobación para que nosotros construyamos ya el documento formal que es el que es suscrito por los integrantes de la junta cuáles integrantes el presidente de la junta y de parte de la entidad la secretaría general ese documento no ha sido suscrito ese documento está en una versión borrador que refleja y recoge lo que está en esta presentación entonces primera claridad esto es lo que la junta revisó esto es sobre la que la junta discutió esto es sobre lo que la junta nos dio a nosotros el mandato de proceder a elaborar el acuerdo el borrador de acuerdo el cual al ser firmado es publicado y se convierte entonces en la instancia de trabajo vamos a hacer la presentación creo que todos tienen derecho a expresar sus opiniones pero creo que hubo un momento muy amplio en la mañana en la que estuvimos centrados en temas que no son el tema y hoy el tema es empezar a discutir las condiciones con los que la entidad opera yo pido que en el marco de acordamos y accedimos en la mañana a todas las intervenciones que ustedes solicitaron que nos desviaron del propósito por el cual estamos convocados acordamos hacer esta presentación la vamos a hacer y posteriormente retomaremos el ejercicio las consideraciones que ustedes a bien tengan en el momento de plenaria como desde un principio estaba contemplado tienen ese espacio y tienen ese lugar así que me ayudan gracias vamos a escuchar la presentación entendiendo que es supremamente necesario para lo que hemos venido discutiendo después de la presentación esperamos pues sea reenviada a los correos para un posterior estudio y además de esto que en la próxima sesión empecemos ya con los insumos que cada una de las plataformas o personas puedan traer para alimentar la propuesta pero también creemos que es fundamental que la sesión pueda correrse un poco más allá del día miércoles es decir correrse una semana con la finalidad de poder alimentar y nutrir el conjunto de las propuestas que acá se han manifestado con expertos en términos de esta materia y posterior al escenario de presentación pues entendiendo un poco que este es el punto central que hemos venido manifestando desde horas de la mañana nos retiraríamos para el espacio esperamos efectivamente pues que puedan hacernos enviar lo más pronto posible la presentación en ese caso entonces pues empecemos bueno entonces no solamente una cosa y es la sistematización de la información entonces si les parece también dentro de los acuerdos es ustedes obtienen esta información hacen una propuesta previa a la fecha no lo hacen llegar para poder ir sistematizando la información y poder avanzar y no llegar solamente a presentarla acá entonces si están de acuerdo como tenemos que ponernos de acuerdo en la metodología a utilizar esa es la invitación que está hecha puesta sobre la mesa entonces modo de proceder haré la presentación se compartirá por qué vernos del miércoles recuerden que desde las nueve de la mañana que iniciamos hemos invitado a toda la comisión a hacer un trabajo mucho más rápido en el tiempo si lo podemos decir así porque queremos avanzar rápidamente en las características estructurales de la organización lo que podemos hacer es o lo que haremos es se envía no se toca en la siguiente sesión seguimos avanzando sobre los temas de financiación servicios atención al usuario y cuando ustedes tengan el documento de retroalimentación tal como lo ha expresado Claudia se envía y posterior a ello en una de las sesiones subsiguientes se presenta pero no dilatemos el avance en este proceso que tal como se ha dicho están esperando en todo el país van a poner en riesgo pues su estabilidad laboral por venir acá y esto es supremamente importante y muchos han hecho sacrificios muy importantes para estar acá pero un miércoles de verdad nosotros no podríamos estar acá Daniel lo que siempre hemos conversado es que los representantes tienen también sus otros tienen personas que pueden como tal acompañarlos en las mesas el cronograma que nosotros hemos establecido ha sido enviado es la primera retroalimentación que recibimos con relación a la fecha del 19 y ese cronograma pues ya había sido compartido con ustedes previamente a tal punto que ya se han organizado los aspectos de logística de algunos de los participantes de cara al 19 entonces separemos para que avancemos en este momento en aras a la transparencia que ha sido un poco puesta como en manto vamos a hacer la presentación que se hizo a la junta esta es la presentación que se llevó en mi rol de presidente de la entidad me corresponde hacer presentaciones en compañía del equipo directivo así que la voy a hacer primer lugar primer punto para aprobación dentro del punto de la agenda del orden del día simplificación de trámites nace de la comisión de reforma taxativamente no pero implícitamente es necesario si queremos brindar un mejor servicio a nuestros usuarios la simplificación de trámites tiene lugar que se le indicó a la junta se hace necesario modificar los artículos 76 77 y 78 del reglamento de crédito esto puede estar implementado a partir de mayo para la convocatoria 2022 aquí están las razones la eliminación de documentos en el trámite de legalización ¿por qué? porque eliminar esta exigencia de documentos que no se están teniendo en cuenta o que se pueden conseguir con las entidades respectivas ¿cómo o qué es lo que la junta necesita hacer? aprobar la modificación de artículos relacionados y estos son los documentos que a partir del momento en el que la junta suscriba el acuerdo no serán siendo solicitados documentos tales como formato de autenticación de documentos que fue creado en algún momento por la entidad copia de resultados de pruebas saber 11 certificado de ingresos y retenciones y declaración de renta de los deudores que sean persona natural solicitud de acta de grado amplía el plazo de constancia de admisión a la institución de educación superior para crédito exterior a seis meses hoy es de menos tiempo y se elimina la exigencia del certificado de beca que entonces recibe la junta una petición modificar unos artículos una justificación ampliada y el tema expreso cuando la junta esto dijo si ya nosotros procedemos a elaborar con ese tema que queda en el acta el documento técnico o el documento que es finalmente suscrito que más le dimos a la junta necesitamos aprobar los cuatro elementos contemplados en el plan de alivios en su versión de corto plazo esto cómo sucede cuando se modifican los reglamentos de crédito cobranza y cartera le hicimos una presentación del tema qué reglamento afecta y qué es lo que debe hacerse entonces para poder implementar el alivio 1 con donación de intereses se debe afectar el reglamento de cobranza y cartera modificando el título 2 etapa de estudios artículo 2 alternativas para obligaciones en mora debemos incluir un nuevo numeral debemos modificar el título 3 etapa de amortización artículo 6 alternativas para obligaciones en mora incluyendo un nuevo numeral y así todos y cada de ellos los integrantes de junta tienen una copia del que es lo que le estamos diciendo que modifique y aquí ya entramos en el alivio número 3 cambio de línea crear un artículo en el capítulo 3 líneas y modalidades que establezca las condiciones modificar el artículo 82 y así de manera sucesiva aquí está lo que la junta recibe de insumo para poder proceder que recibe con donación de intereses corrientes vencidos y demora sobre cuotas vencidas de las etapas de estudio de amortización con mora entre 31 y 90 días le presentamos el impacto en término del número de usuarios que potencialmente podrían verse afectados o verse de una manera impactados por esta medida el efecto que eso tiene sobre las finanzas de la entidad y la manera en que esto entonces puede llevarse a cabo a través de una recalcula del recalculo del flujo de caja de la misma estos son los que detectamos y en esta sesión de diciembre nosotros aquí presentamos podrían verse beneficiados por esta medida los que están en etapa de estudios y amortización y lo que se hace es el paralelo que les presenté esta mañana cómo está el reglamento actual cuál es la propuesta para la etapa de estudios cuál es la propuesta para la etapa de amortización que les dije que dice hoy no se puede condonar moras para que sean menores de 90 días y las tablas de condonación de intereses de mora en aquellos que son superiores a 90 días son de 80 70 y 60 que se sugirió que haya condonación en moras entre 1 y 90 días que se puede utilizar tres veces recuerden que cuando empezamos en la sesión de diciembre se decía una vez acogimos lo que aquí como tal se discutió y ya entonces en la presentación les dijimos tres y a su vez en periodo de amortización las dos es decir el total de cinco y aquí entonces se establece el porcentaje y que lo que se decía en una cuota pero también hubo una observación en que fuera en más cuotas se establece entonces también si está entre 61 90 días lo puede hacer en una o dos cuotas habilitación de giros de la que ya hablamos estas son los usuarios que podrían verse beneficiados por esta ampliación del número de giros este es lo que tiene efecto sobre las finanzas de la entidad ampliar el número de giros claramente implicaría una presupuestación de un mayor recurso para poder dar soporte a esos giros adicionales esto tendría un valor para la entidad del orden de los 38 mil millones que no significa una fuente nueva de recursos sino lo que significa es una recomposición del flujo de caja como lo hablamos en su momento la proyección para los semestres 2021 1 y 2 pues es el doble de lo que está presupuestado para el segundo semestre de este año cuáles son las características de este beneficio tal cual como las discutimos hoy que existen dos giros que tendríamos cuatro giros no se financia dos veces el mismo periodo esto no lo hablamos pero aquí ya queda incluido permite el cambio de programa o permite financiar la totalidad de un nuevo programa que es algo que le agregamos de cara a la presentación a la junta directiva recogiendo lo que es el espíritu de lo que hemos venido conversando con ustedes a lo largo del tiempo aplica para la titulación mayor carga opción de grado y por acá un elemento que también se dijo que se permita que haya un giro adicional bajo la modalidad complementario para el pago de los derechos de grado eso se dijo en diciembre se le presenta la junta la junta lo acoge y es el documento que es por ella suscrita cuáles son los hitos de implementación tenemos y de igual manera la junta nos pregunta y eso cómo se va a implementar y eso en qué fechas están ustedes preparados para hacerlo acompañamos siempre en estas presentaciones de un flujo grama de procesos en diciembre conceptos de las áreas riesgos financieras crédito y cobranza planeación y jurídica modelar y definir reglamentación aprobación de estas modificaciones de reglamento en junta mesas técnicas para la implementación contratación de desarrollos tecnológicos modificación de procedimientos esto viene muy posterior porque con esta aprobación que la junta nos da de elaborar el documento nosotros podemos ya luego suscribir el documento para posteriormente modificar los procedimientos no podemos modificar los procedimientos antes de como hemos hablado socializarlo con las instituciones entrenar el personal qué otros ajustes asimismo nosotros establecimos en esta propuesta para la junta que hay que hacer también porque si yo modifico unos temas en la parte del proceso debo a su vez verificar que no vaya a generar una incompatibilidad con algunos otros artículos de los reglamentos que estamos modificando entonces se hace necesario modificar el literal f artículo 38 del reglamento de crédito que fue adoptado mediante este acuerdo en el 28 de junio del 2017 ¿cuál? otro que también fue dicho acá la disminución de la restricción de haber pagado el 50% del primer crédito para poder acceder a un segundo crédito esa restricción aplica y ustedes muchas veces lo dijeron es importante que se tenga en cuenta de tal manera que el estudiante que así lo desee pueda financiar su posgrado a hoy tiene que haber hecho el 50 este es un tema nuevo aquí ustedes alcanzan a ver es nuevo porque lo vimos conveniente porque está articulado porque lo que yo modifico arriba pues debe también tener un relato en la parte inferior ¿cuál es el alcance? analizar el comportamiento de pago esto es fundamental para nosotros poder avanzar en esta dirección y definir unas líneas de crédito que sean susceptibles de esta disminución del porcentaje ¿cuáles serán esas líneas de crédito? entonces eso es lo que va saliendo entonces la discusión ¿qué queda? las líneas de pregrado ¿cuáles? porque nosotros tenemos las líneas con nombres entonces nos dicen por favor proceda con el análisis del comportamiento de tal manera que podamos establecer cuáles serán esas líneas para las cuales esta restricción deja de estar ahí se necesita entonces también para estos otros alivios modificar el reglamento de cobranza y cartera modificar el título 3 etapa de amortización los acuerdos de pago las alternativas las políticas de normalización lo que tiene que ver con cobro judicial retención salarial cobranza porque cuando se dice en una parte superior hay que revisar que todo lo demás pues eso como tal quede consistente y coherente se modifica la política de cobro jurídico ¿en qué sentido? la política de cobro jurídico se modifica para que nosotros podamos primero que el cobro judicial no empiece tan pronto como empieza hoy que aquí mismo se dijo hay que pasarlo de 180 a 270 para que tengamos más tiempo para que podamos llegar a algún tipo de acuerdo para que estos alivios como tal puedan verdaderamente llegar a quien los requiere y necesita porque hoy las obligaciones estaban pasando a cobro judicial de manera prematura si lo podemos decir dadas las características del servicio de crédito educativo el saldo total debe ser superior a los 10 salarios mínimos y se adiciona que el saldo total vencido sea mayor o igual a 7 salarios mínimos es decir se hace el umbral se pone un poco más elevado para que podamos sobre todo lograr que estas medidas que buscan beneficiar a los usuarios se apliquen en primera instancia y que el cobro judicial sea un asunto que se haga cuando no hay otro recurso posible se aclara que la responsabilidad del cobro judicial y las instancias de insolvencia económica creadas por la ley la hace la oficina jurídica en coordinación de la ejecución con la dirección de cobranza ustedes que han tenido familiaridad con la operación de la entidad y que han entrado en los detalles del funcionamiento de la misma el decreto 380 establece tiene una zona gris porque en la oficina jurídica y en la dirección de cobranzas aparecen consideraciones que apuntan a este mismo escenario entonces es liderado desde la oficina jurídica en coordinación con la dirección de cobranza se ajusta el responsable de los cobros de los procesos y eso es lo que le fue frente a la junta de aquí en adelante que sigue una discusión larguísima que se dio con ellos de ahí que continúa la elaboración del documento que posteriormente entra a ser revisado en la consistencia y congruencia del mismo en la legalidad del mismo para que pueda ser suscrito por el presidente de la junta directiva que como ustedes saben bien es el viceministro de educación superior y la secretaria general de la entidad que es lo que da legalidad a estos elementos esta es la presentación que se hiciera la junta directiva este es el mandato que la junta directiva nos dio esta presentación tuvo lugar el 29 de enero fue una sesión extendida fue una sesión que duró alrededor de unas siete horas porque precisamente la junta lo que quiso hacer es con todo detalle entrar a analizar que esas modificaciones que se hacen necesarias para que estos acuerdos o para que estas decisiones que hemos construido colectivamente lleguen a la luz sucedan cristian yo pido dejemos avanzar la metodología de hoy tuvimos toda la mañana al finalizar este ejercicio porque yo si quiero invitar abiertamente a los integrantes de la comisión fuimos citados no a hacer un debate sobre el plan de alivios fuimos citados a construir sobre la financiación las características del portafolio de servicio sobre el modelo de atención al ciudadano no le hemos dado la primera oportunidad a ninguno de esos ejercicios estamos completamente enfrascados en un asunto en el cual había claridad absoluta de su devenir y de su derrotero va a haber un espacio de plenaria al final ya son las dos de la tarde y no hemos tocado el primero de los elementos de la sesión para la que estamos hoy yo si creo que por respeto al espacio respeto a los demás integrantes de esta mesa que han en diferentes formas también nos han indicado cuando vamos a empezar a trabajar en lo que nos convocaron al día de hoy podríamos dejar ese punto para el final no realmente no podemos dejar ese punto para el final porque es una posición que nosotros como estudiantes y profesores ya habíamos acordado y queremos esbozar nuestros argumentos y van a ser cinco minutos muy brevemente no va a cambiar la metodología de ahí en adelante pero si es fundamental para nosotros y para nosotros compartir esto con ustedes y sobre todo con las personas que están viendo la transmisión en vivo para nosotros eso es fundamental así que pues como tenemos derecho a hacer una intervención precisamente pues no sé si la idea era presentar eso y ya que todo el mundo dijera bueno muy chévere pero como se pueden hacer intervenciones como tenemos el derecho a intervenir en esta comisión del ICETEX nosotros los estudiantes y los profesores vamos a hacer una intervención de cinco minutos que coordinamos entre todas y entre todos y vamos a pasar al frente en ningún momento se ha dicho que hay aplausos para esta presentación se dijo se hace la presentación y se envía para el estudio tal cual como ustedes solicitar gracias Gracias. Para todas, para todos los que nos están viendo también, aquí estamos los estudiantes que hacemos parte de diferentes plataformas, ahorita vamos a decir cuáles y los profesores y hemos tomado la definición de suspender nuestra participación en esta sesión de la Comisión de Reforma del ICTEX, básicamente porque metodológicamente creemos que es muy difícil abordar un tema tan importante como es el portafolio de servicios del ICTEX sin que haya existido ningún documento técnico, financiero, pero riguroso que nos permita abordar este tema tan relevante con los elementos necesarios y sobre todo que nosotros como estudiantes y profes podamos consultarlo previamente con los expertos y con los sectores académicos que han abordado estos temas previamente. Consideramos que estas deben ser garantías que de aquí en adelante se deben ofrecer para que esta mesa de Comisión de Reforma del ICTEX pueda avanzar y no sea, digamos, un espacio de aplaudir iniciativas presentadas unilateralmente. En esa medida, desde la mañana, lo pueden revisar en la transmisión, nosotros solicitamos que se enviaran los documentos desde el 5 de febrero, esto no ocurrió, ha sido un factor común en las últimas sesiones de la Comisión de Reforma del ICTEX, no se ha dado suficiente discusión a varios de los temas que aquí se han presentado como aprobados y en esa medida nosotros consideramos que lo prudente en esta sesión es suspender nuestra participación, porque pues no encontramos garantías para hacerlo con el rigor y con la técnica que este debate merece. En esta medida, desde ASOPRUDEA, la Red SIU, las ASPU, ACRES, la Plataforma Afroestudiantil y la UNES, queremos hacer un llamado al conjunto de las personas que nos están escuchando y sobre todo a las personas que estamos aquí al interior intentando construir otro tipo de institución para la mejora de lo que todos y todas las personas que hemos venido estando en las calles queremos y es una nueva educación para un nuevo tipo de país. En esa medida, creemos que es importante una serie de condiciones y garantías a la hora de poder desarrollar este tipo de espacios. El primero efectivamente es que se puedan enviar con antelación los documentos que lo hemos venido manifestando desde la primera sesión de esta mesa, ya hace casi un año que venimos manifestando eso y que aún hoy nos genera una serie de complicaciones. El segundo es que creemos que si bien la composición del escenario es amplio, si bien esto es importante porque todos los actores tienen cosas que decir, lo que podemos ver en este momento acá manifestado es que los actores que hemos venido saliendo a las calles, los actores que logramos que esto se hiciera, los actores que en el 2018 fuimos los que generamos los espacios de movilización más importantes en la historia del movimiento estudiantil colombiano y profesoral, no nos sentimos que estemos avanzando como deberíamos avanzar. Además de esto, creemos que es importante cambiar la metodología de cómo ha venido funcionando los espacios, por estas mismas razones enviaremos un documento al ICTES en donde redactaremos una serie de propuestas y una serie de condicionamientos a la hora de poder venir a discutir estos espacios. Como segunda medida, creemos que efectivamente no podemos seguir continuando de esta forma, por eso creemos y como lo decía Jennifer en el primer momento, vamos a retirarnos de este espacio, vamos a venir la próxima sesión con una documentación supremamente estudiada, creemos que es importante que si este tipo de escenarios se van a presentar, no podemos avalarlos y no podemos decir que están avalados de forma de consenso, porque en ningún momento las plataformas aquí presentes van a avalar este tipo de condiciones que lo que hacen es aumentar la mercantilización de la universidad, aumentar la precarización que hemos venido siendo sujeto al movimiento estudiantil y profesoral, el conjunto del pueblo colombiano en las instituciones de educación superior. Sí, queremos expresar lo que esta mañana se mencionó. Esta mesa es producto del acuerdo de la mesa de diálogo de 2018, en donde se quedó en que vamos a hacer una reforma integral del ICTES, obviamente con la participación de los grupos que están relacionados con esta temática, pero de fondo hay que recordar que el movimiento inició, se dio y los logros fueron para la educación pública y para los estudiantes y jóvenes de este país, estudian en universidades privadas o públicas, pero en el fondo está la educación pública y la financiación de las universidades públicas. No estuviéramos aquí discutiendo si este país fuera mucho más justo, este gobierno o los gobiernos anteriores más justos con las nuevas generaciones. Necesitamos financiación de las universidades públicas y no podemos evitar que el negocio, la mercantilización, el negocio de la educación siga en las universidades privadas, pero no a costas ni a costillas de los estudiantes más vulnerables de este país. Solicitamos justicia y pedimos que para poder retomar las mesas es necesario definir la reforma integral. Ya ahí esbozo se inició, no quiero volver sobre eso, pero sí una reforma integral que incida en esos aspectos. No podemos seguir especulando ni haciendo ejercicios que aparentemente señalan que deben estar atravesados por una sostenibilidad financiera, no una sostenibilidad de los jóvenes, no unas futuras generaciones justas, no unos acuerdos de paz implementados, porque ahí está, ese es el futuro, estamos formando a los futuros ciudadanos para que este país sea más justo. Necesitamos entonces retomar estas condiciones de esta mesa, cómo van a ser los equilibrios también de esta mesa de los actores, cómo podemos nosotros como plataformas unirnos, un ejercicio como el de hoy es algo, digamos la separación de las plataformas también dice mucho, la misma metodología, pero sí creo que hay necesidad de sentarnos tranquilamente, retomar esos elementos y volver a tomar las riendas de esta reforma y de este trabajo. No podemos continuar con el desequilibrio que tenemos, no lo aceptamos y yo creo que esto va a ser motivo para que todos los movimientos que hay en las universidades públicas, pues a lo mejor continúen. Queremos que ojalá se detuvieran, que ojalá no tuviéramos que enfrentarnos en las calles ni movilizarnos para lograr, es lo único que parece ser que nos lleva a los logros. Entonces, los invitamos cordialmente, amablemente a reunirnos, yo creo que antes de sentarnos en la próxima sesión, hablar de esas minucias, de estos elementos para que sea positivo este encuentro. No nos cerramos a no seguir, hablemos, miremos y revisemos y enderecemos el camino. Por la educación pública estamos aquí ni un paso atrás, nosotros defendemos esos principios y a los jóvenes de este país, ojalá a todos se les condonara esas deudas. Es de justicia en este momento de país que no tengamos esos deudores. Bueno, para claridad y especialmente para todo el público que nos escucha, pero sé que hay un mundo y en estas mesas hay una población muy grande de deudores del ICTs, demorosos del ICTs. Lo que más nos preocupa y queremos pedir, y lo hemos hecho de formas diferentes, es que miremos sobre los escenarios si estos planes de alivio de que hemos hablado y para dónde va el ICTs, que es la reforma integral, pero si estos planes de alivio sí alivian las condiciones o lo que hacen es de pronto grabar, porque hemos hecho algunos ejercicios y nos preocupó que resultaba en un lapso muy grande de tiempo la imposición con que quedaba la gente. Entonces puede que estemos equivocados, pero no podemos avalar como académicos, como universitarios, como educación superior, unos escenarios en que aquí en la discusión no estemos seguros de que sí son planes de alivio y eso lo hemos acometido pensando también en el futuro de la estabilidad financiera del ICTs, pero también queremos que el ICTs, que ha sido un patrimonio nacional, sí hay que modificarlo porque no queremos que eso vaya como en contravía del derecho a la educación y el derecho a la educación se consagre, no lo consideramos sólo que se consagre por la oportunidad de acceder a una institución de educación superior, sino por cómo le queda al beneficiario de esto en su vida laboral de toda la vida. Entonces en ese sentido queremos poder calcular efectivamente las decisiones que se estén tomando de alivio. Y además, pues ustedes todos saben que hay una movilización muy grande en el país y lo decimos abiertamente en los diferentes escenarios, barrios y localidades, no sólo de Bogotá, sino de todo el país, la gente quiere ver realmente esto en concreto y dos, nos dicen hasta no estar seguros y por eso muchos están pidiendo que no sólo hubiese una movilización ahora el 21 de febrero, sino que el 24, especialmente el estudiantado, quiere decir que todo lo que hemos pactado se vea en concreto, cómo se está acordando las políticas de los temas que se firmaron el 14 de diciembre del 2018. Gracias. Bueno, para quienes continuamos en esta sesión que fue citada, creo que es claro a la luz de la presentación que hicimos de cómo la Junta aprueba el plan de alivios, que los insumos para participar en este escenario siempre han estado, son los reglamentos que la entidad tiene. Los reglamentos son de público conocimiento, están en la página de la entidad, han sido compartidos en las diferentes sesiones en las que han participado, de tal manera que hay elementos suficientes para que quienes estamos en este momento trabajando en pro de la reforma en esta sesión de la comisión, continuemos adelante y en segundo término acogemos y esperaremos entonces esa propuesta de metodología alterna que tienen los grupos que acaban de retirarse del espacio a presentar, en el entendido que hemos sido desde un principio muy claros que la construcción es un ejercicio que se hace en mesas, es un ejercicio que se hace a partir de insumos y los insumos han sido dados por las mismas plataformas, algunas de las cuales se acaban de retirar a lo largo del año. ¿En qué punto de la metodología estamos? Sobre lo que se ha hablado, precisar. Así que en ese orden de ideas, habría una intervención. Listo. Bueno, para los que nos quedamos, yo sí quedo la verdad muy desconcertado con el tema porque lamentablemente no hay relatorías de las mesas anteriores y sobre todo las iniciales, en donde se dejaba claro que no queríamos documentos construidos por parte del Estado para venir a aprobar acá. Por el contrario. Qué pena, viceministro. Retomo. Decía que quedo muy desconcertado porque en las primeras mesas, yo que he estado en las… creo que me he perdido una mesa, pero en las primeras mesas en especial se aclaró que aquí no queríamos documentos construidos por el Ministerio ni por el Estado, queríamos construir el documento en las mesas. Hoy me sorprendo con esta declaración que es contraria a lo que habíamos quedado en las mismas mesas, tanto en la mesa de diálogo nacional como en la mesa de ICTEX. Dos. Yo no sé qué insumos son los que quieren si vamos a construir una reforma y cambiar totalmente el ICTEX. Yo sí hago un llamado ya que llegó el señor viceministro, no sé cómo lo van a hacer con la ministra, con el presidente de ICTEX, pero desde la plataforma yo sí quiero que nos respeten a los actores, que sí queremos construir un ICTEX de verdad, que sí queremos seguir trabajando con este tema y que de verdad, si ellos no quieren construir, pues sigan marchando, sigan movilizándose, que es válido, pero los que sí queremos trabajar, trabajemos. Aquí se trajo a una experta como la doctora Claudia, que yo personalmente la respeto mucho, que trajo una dinámica que me pareció formidable para cambiar también la dinámica de la mesa, en donde vamos a empezar a aportar y a construir, a que no estemos de acuerdo incluso muchos de los de acá con muchas cosas, porque nosotros tenemos también ciertas posiciones que sé que van a ser difíciles de conciliar, pero esta no es la posición de país que queremos o nosotros visualizamos. Si vamos a reformar el ICTEX, reformarlo es construirlo desde cero y eso es lo que nosotros entendíamos con el llamado desde la mesa de diálogo para esta comisión. O es que yo estoy perdido o es que yo estoy equivocado, como decía el delegado de la Uniminuto, estuvimos en unas mesas en diciembre diferentes, diez mesas nos hemos perdido y estamos en un mundo paralelo donde hemos hablado, yo no sé qué, porque aquí se cambian las versiones de lo que realmente se ha hablado. Entonces yo sí lo invito, viceministro, que no se pierda el trabajo, ni el día, ni las convocatorias que ya tenemos y construyamos y saquémosle al país un documento, Dios quiera en marzo porque… Una de las propuestas en diciembre fue aceleremos el proceso de reforma, ya tenemos insumos, ya hemos debatido todo un año el tema, ya hemos hecho presentaciones, ya los documentos los tenemos claros, ahora sí empecemos a construir la reforma para que Dios mediante, mediados de marzo tengamos una propuesta para el Congreso y de verdad hacia adelante, pero si seguimos en este paso, yo ya lo siento así, estorpear los procesos de construcción, de cambios reales para la educación, para los usuarios del ICT y para los muchachos que van a salir prontamente de colegios graduados. No, muchísimas gracias Manuel por tu intervención, yo creo que ni más faltaba, ustedes han estado durante seis horas el día de hoy tratando, tratando de trabajar porque en la retórica todo se puede, pero en el momento de la acción, en el momento de generar las reformas, de poner las ideas sobre la mesa, de diferir frente a lo que tenemos, de construir entre todos juntos, eso requiere un esfuerzo muy grande de parte de todos y por eso de verdad, pues muchísimas gracias a todos que sesión a sesión, durante un año hemos estado tratando de llegar a un punto en donde tenemos un quiebre metodológico, como bien lo decían, ustedes han refrendado el día de hoy, donde llegamos el año pasado, que era el acuerdo del plan de alivios, creo que eso pues es claro para todos los que hemos estado en este ejercicio colectivo de construcción, además porque este espacio refleja la diversidad de nuestro sector, un sector constituido por una diversidad de actores y todos estos actores necesitan y requieren una voz, así que obviamente tenemos que seguir trabajando en ese sentido, lo que presentó el presidente de ICTEX, o de lo que ha tratado de presentar, es el esfuerzo que necesitamos hacer y cómo redoblar los esfuerzos para que entre febrero y marzo nos podamos mover rápidamente, y rápidamente no significa que es en términos de aplanadora, sino que podamos construir una versión de la reforma en los cinco puntos en los que acordamos desde febrero del 2019, porque la agenda no ha sido modificada, cada uno de los miembros que ha hecho parte de esta comisión en este año, todos sabemos desde el principio, desde los acuerdos del diciembre del 2018, cuáles son los puntos a reformar del ICTEX y sobre eso estamos trabajando. Así que, pues en lo que nos queda de tarde, la idea es que podamos por lo menos terminar de presentar, seguir, porque la agenda de febrero y de marzo es una agenda muy apretada, es una agenda en donde necesitamos todas las ideas, todas sus contribuciones, y como bien lo decía Manuel, ahora no en todas estaremos de acuerdo, pero la invitación que hicimos desde el año pasado es a construir y si en algo nos hemos caracterizado en el gobierno es que no traemos unas reformas preformateadas para que sean avaladas por la comisión, estamos construyendo. El plan de alivios presentado a final de año salió de aquí, salió de las discusiones en las que ustedes han estado participando, muchas de esas modificaciones fueron aprobadas y por eso el recuento que hizo Manuel de lo que se le presentó a la Junta, que era el acuerdo al que habíamos llegado. Pero tal vez en el proceso hay algunas lagunas amnésicas de miembros de la comisión, pero lo más importante es que todos continuamos trabajando porque sabemos la responsabilidad que tenemos con el país, una responsabilidad absoluta de poderle entregar a más de 600 mil jóvenes y sus familias una oportunidad de acceso a la educación superior con reestructuración muy clara de una entidad que le ha servido a más de 4 millones de beneficiarios en su historia y esta es una responsabilidad de país, una gran responsabilidad que tenemos todos nosotros, así que pues muchas gracias por seguir construyendo y lo que nos queda es ponernos a trabajar entre todos para poderle entregar al país un ICTEX renovado, un ICTEX que le sirva a los estudiantes con sus necesidades y a los jóvenes que demandan hoy en día. No sé Manuel cómo estamos en la agenda, Claudia, cómo seguimos, pero creo que apenas vamos a empezar, después de seis horas, entonces bueno, listo, cafecito y hagámosle. Bueno, una consideración para… perdón la psicorrigidez en esto, pero dentro de lo posible, la consideración es la siguiente, la idea es de todas formas recoger las recomendaciones y las cosas e ir sistematizando, entonces eso lo vamos a hacer. Como del grupo quedan seis personas, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas y éramos… éramos levantar la mano los que… ¿Cómo pasaron? ¿Por qué contamos? Sí, son… Sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, sólo habría una mesa, voy a ponerlo de la siguiente manera. Entonces, vamos a ir pasando los temas, vamos a ir haciendo las preguntas, yo voy a ir tomando nota, vamos discutiendo y vamos resolviéndolo. Carolina va a empezar a tomar en el formato que teníamos las sugerencias y recomendaciones y también nos van a hacer llegar otra información que nosotros vamos a consolidar en este formato. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta, Carolina, te doy la palabra para ti. Bueno, entonces el primer tema, teníamos seis dimensiones, la primera era guía, acompañamiento e información. En este tema definimos como reto el portafolio debe atender las necesidades de la población para impulsar su proyecto de vida. Algunas preguntas orientadoras para poder empezar a comenzar a hacer las propuestas son cómo puede el ICTEX orientar y acompañar de forma integral a la población en su proyecto de vida, qué alianzas con instituciones y organizaciones pueden impulsar este propósito, qué mecanismos puede incorporar el ICTEX para apoyar a la población en su desarrollo integral. Entonces, la idea es que expongamos las ideas que tenemos al respecto y las vamos construyendo como equipo, definiendo, pues describiendo la propuesta y haciendo evidentes las ventajas y desventajas de la propuesta si las vemos y cuál sería el impacto de esa propuesta para qué tendrá en el apoyo a estudiantes en el futuro. Si quieren nos hacemos más hacia las mesas de allá para que sea más fácil. Entonces, si quieren vuelvo a leer las preguntas o ya tienen alguna idea de… Sí, lo vamos… La proyectamos, pero quiero hacer dos recomendaciones. Miren, dentro de esta reflexión siempre vamos… cuando se menciona sostenibilidad es desde un concepto amplio e incluyente. Yo puedo tener cosas financieras sostenibles, pero no sostenibles social, ni cultural, ni humanamente. Entonces, cuando nosotros hablamos del término sostenibilidad, hablamos del término sostenibilidad desde cuatro perspectivas. La humana, la social, la cultural, para este contexto, ¿cierto? La financiera y obviamente el proyecto de vida del estudiante. Y hago mención y referencia a otro tema muy importante. El otro tema muy importante es que siempre que vayamos a hacer una recomendación, nos pongamos, como ustedes vieron, una de las recomendaciones era la humanización del ICTEX. En este contexto, la invitación, ¿cuál es? Que cuando hablemos de humanización, pongámonos en los zapatos del otro. Y esa es una de las condiciones. Acá las personas que están, y yo quiero relevar también una consideración, ustedes van a discutir un tema, pero pueden hacer consultas. Y por favor, los del ICTEX levantan la mano. Los del ICTEX van a responder consultas técnicas de la… Oiga, mire, vamos a plantear que voy a hacer cosas fuera de contexto para no contaminar la discusión. Entonces, no, es que queremos sembrar al frente rosas, en el jardín de al frente vamos a sembrar rosas. Yo voy a preguntar, ¿la tierra sirve? Entonces, ¿a quién consulto? A quien sabe si la tierra sirve o no. Entonces, el equipo del ICTEX va a estar para resolver dudas puntuales de cosas muy específicas sobre el tema. Entonces, los invitamos, si quieren, reflexionan sobre las preguntas. Carolina, si quieres, acompañas a Luis Felipe, y acá van viendo los dos, que Carolina está familiarizada, la diseñadora del ejercicio. Entonces, pues, tenemos acá una para que estén los dos o todos los del equipo que quieran estar. Y la idea es que ustedes reflexionen sobre las preguntas, las socializamos y vamos discutiendo. Y yo voy tomando nota simultánea. Bueno, entonces repito las preguntas. El reto teníamos, el portafolio debe atender las necesidades de la población para impulsar su proyecto de vida. Recuerden que en qué temática estamos, guía, acompañamiento e información. Entonces, las propuestas deben ir dirigidas en ese sentido. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Cómo puede el ICTEX orientar y acompañar de forma integral a la población en su proyecto de vida? Bueno, portafolio es una mirada amplia. O sea, no estamos hablando solamente de líneas de crédito. Cuando estamos hablando de portafolio, es esa integralidad para poder sostener a este muchacho en términos de su sostener, es decir, poderlo acompañar en su desarrollo para poder llegar a lo que él espera cuando se vincula con el ICTEX. Otra pregunta, ¿qué alianzas con instituciones y organizaciones puede impulsar este propósito? ¿Y qué mecanismos puede incorporar el ICTEX para apoyar a la población en su desarrollo integral? No, es que aquí de esto lo hemos hablado tanto en FENARES que ya tenemos como mecanizado muchos de los puntos que ustedes van a preguntar. Y en ese primer punto de guía, acompañamiento e información, recuerdo que en plenario de Santa Marta, que tuvimos la presencia del presidente del ICTEX, hablábamos de esa transformación, por ejemplo, del primer contacto que tiene el padre de familia con el estudiante, el posible usuario ICTEX y va a entrar a la universidad. ¿Y es cuál acompañamiento? Para solucionar un problema. ¿Cuál problema? El problema de que en tercero o cuarto semestre, yo no quería estudiar ingeniería y ya estoy en cuarto semestre. Resulta que a mí me gustó el derecho. Usted ponía el ejemplo esta mañana. ¿Qué pasa? Que en este momento cuando se llega a una oficina de ICTEX, se llega a un banco a decir, mire, estas son las líneas de crédito, usted le favorece esto, esto y esto. Eso es lo que encontramos en ICTEX. ¿Qué planteábamos en ese plenario? Hombre, cuando llega el padre de familia o llega el joven a ICTEX, haya una especie de asesoría. Mire, yo estoy acá en Cali, o yo estoy acá en Bogotá, o yo estoy acá donde esté la oficina. La universalidad de universidades que ofrecen estos programas son estos programas. Tú qué vocación tienes. Miremos cuáles son sus resultados de las pruebas AVER-11. O sea, tú tienes una vocación como para este lado. Que haya una verdadera asesoría frente a lo que se va a tomar, porque es una decisión de vida como ustedes lo reseñaban frente a este tema. Entonces, antes de llegar al tema financiero de la línea de crédito, es poder convocar al padre, perdón, que el padre encuentre una solución o un portafolio de oferta educativa. Nosotros lo encontramos en revistas, los que ya manejamos el tema de educación sabemos en dónde está, pero el que llega nuevo no lo conoce. Entonces, es poder saber qué portafolio puedo tener de educación, o sea, carreras, técnicas, tecnológicas, universitarias, y qué universidades me lo pueden ofrecer. Hay públicas, hay privadas, el acceso a las públicas son tal condición, el acceso a las privadas hay tal condición. Después de hacer eso es el enlace con la universidad, que siempre lo hemos hablado con el presidente y con los delegados, del ICT, ese enlace tiene que ser que si en ese momento se toma la decisión de una universidad, hombre, acompáñenlo a que esa universidad la visite, revise si es lo que considera que puede ser su proyecto de vida a esa universidad, porque también hablábamos, los diferentes tipos de universidades y diferentes visiones son muy distintos. En ese plenario se hablaban muchas cosas, yo escogí una universidad, por ejemplo, decía un compañero, pero cuando yo me doy cuenta cuál es su forma de pensar, es contraria a la mía, por ejemplo, me sentí discriminado por X o Y cosas, no le voy a poner tacha, pero por ejemplo, nosotros sabemos que hay universidades muy católicas y el que no sea católico pues va a rayar un poco con esa visión de educación que tiene. Entonces hay muchos conceptos que los muchachos que llegan no conocen de las universidades y ese es el primer contacto que se le pedía al presidente, y se transformaron. Posterior a eso, ahí sí vamos a ver la otra parte del portafolio que es la línea de crédito. ¿Qué línea de crédito me favorece? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿A qué posibilidades puedo llegar? No directamente decirle, mire, estas son las líneas de crédito, escoja. No, es un estudio financiero que debería hacer el ICETEX para decirle la más favorable para su estilo de vida, para sus ingresos como familia es este. Y no se comprometa una persona sin saber de lo que se va a meter que es un crédito y escoja el que no le funcione. Ustedes son los expertos, ustedes saben, entonces una persona que diga, mire, por este estudio que se le acaba de hacer, venga en dos días, en tres días o venga mañana, o sencillamente hacer una matriz, si tal persona tiene tales condiciones, pues esta puede ser la línea de crédito más favorable. Y eso se puede sistematizar, puede salir casi que inmediato. Eso básicamente como el primer punto que hemos hablado del ICETEX, que sea el primer contacto del ICETEX, no sea, esto es un banco, sino soluciones y guía. Yo le agregaría algo y es que hay muchos papás y muchos estudiantes que llegan directamente a la universidad en su proceso de admisión y ellos son los que los orientan para ir al tema de ayuda financiera y llega a la oficina del ICETEX de la universidad. Entonces, dentro de esa guía y acompañamiento, sería importante que los enlaces de ICETEX en cada institución tengan la capacidad de dar ese apoyo en el tema vocacional y educación financiera para los papás. Creo que es súper importante en ese primer acercamiento. Bueno, yo no sé si el ICETEX tiene que meterse tanto en un tema de orientación vocacional, si esa es su vocación como institución. No sé si ese sea el punto, yo creo que ahí hablaban un tema de alianzas con las instituciones de educación superior, para eso hay unas unidades de bienestar, hay unas unidades de mercadeo que deben apoyar los temas de elección de las carreras, basados en elementos de orientación vocacional. Estoy de acuerdo, relacionado también con el perfil de ingreso al programa, el perfil de ingreso del programa. Aquí hablamos un tema de información y yo insisto, he insistido mucho en los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional. Primero, la información de les niñas desactualizada, ESPA 10 igual, OLE desde el 2016 no está actualizado y eso incide en la información de empleabilidad y emprendimiento que es otro tema. ¿Sí? Entonces, el estudiante para tomar decisiones, viceministro, tiene que tomar decisiones informadas. Entonces, yo sé que el Ministerio ha estado trabajando fuertemente en hacer las actualizaciones correspondientes, pero nos seguimos encontrando con esas trabas. ¿Por qué lo digo el tema de trabajar con las unidades de bienestar? Miren, ya el tema de alertas tempranas está inventado. El tema de la utilización de inteligencia artificial para predictiva de deserción está inventado. Las instituciones de educación superior estamos en mora de adelantar esos procesos. Entonces, no creo que sea el ICT quien debe hacerlo, simplemente apoyarse en lo que las instituciones están haciendo en ese sentido. Hay otro tema que me parece importante, Uniminuto desarrolla una asignatura dentro del componente Minuto de Dios que hace parte del plan de estudio de pregrado que se llama Proyecto de Vida y es darle sentido a la vida del estudiante, cómo se ve en su entorno, como individuo, como una persona en una sociedad y yo creo que eso es una de las prácticas, ya hay muchas instituciones que también lo hacen. Entonces, creo que son buenas prácticas que le corresponden más a la institución que al ICTEX. El ICTEX debe ser un instrumento para tomar decisiones, pero debe ser en alianza con las instituciones de educación superior. Hay estrategias también orientadas a primer año, porque uno no puede desconectar el tema de la inscripción y la admisión de las condiciones en las cuales llega el estudiante a la educación superior y eso va a incidir en la probabilidad de deserción. Es decir, estrategia, por ejemplo, de primer año. Primer año es el año de nivelación. De cada 100 estudiantes que entran, el 40% sale en los primeros cuatro periodos académicos. Entonces, digamos, es crucial porque vienen con unos niveles, digamos, con unas oportunidades de mejora, unas brechas significativas en competencias genéricas desde la básica y la media y ello genera el tema de exerción que es el tema siguiente. Entonces, no podía hablar de temas aislados de guía, acompañamiento e información. Estoy de acuerdo con el tema de educación financiera y no solamente al padre de familia, porque muchos de los beneficiarios del ICTEX o de los que van a acceder ya es gente que está trabajando. Entonces, es decisión de esa persona. No solamente es de la familia, sino de la persona en cuestión que no necesariamente tiene esa educación financiera y tiene que ser consciente de la decisión que está tomando que va de por vida. Entonces, más o menos es como la posición, como conocimiento desde las instituciones de educación superior. Yo te quiero contestar algo y es que cuando nosotros hablamos de ese acompañamiento que esperamos tenga el estudiante, pues no estamos pensando que el ICTEX ponga un psicólogo en cada oficina del ICTEX de las universidades. Sabemos que las oficinas de bienestar de cada institución tienen estos programas, pero lo que queremos es que desafortunadamente todas las instituciones no se preocupan por ello. Entonces, es como que el ICTEX entrara a ver la responsabilidad social. Sí, con responsabilidad. Voy a recapitular hasta dónde van y así ya podemos seguir. Pues vamos avanzando. Ustedes plantean una condición fundamental y es que en esta mirada del estudiante entendamos el tránsito que hay desde que está en el nivel anterior hasta dónde llega. Y yo aquí en este diría uno cómo se vincula el ICTEX, ¿cierto? Y es cómo el ICTEX comienza a ser un enlace dentro del sistema para favorecer esos proyectos de vida. En ese sentido, hay dos cosas fundamentales y es que el estudiante tiene un imaginario de sus instituciones y a hoy vamos a tener una herramienta muy importante en términos generales que es la herramienta que nos da también la norma vigente, que es la necesidad de caracterizar al estudiante por institución cuando ingresa. Y en esa caracterización debe haber una condición que es la diversidad. Y se está diciendo que cada institución desde lo que manifiesta en su misión, en su identidad, en su carácter y en su tipología, debe dar cuenta del estudiante que ingresa. Y una de las condiciones que se está impulsando a través del registro calificado y su renovación es el seguimiento a la permanencia empleabilidad. Y entonces, desde esa perspectiva, el ICTEX se convierte en esa como parte de la cadena y es pudiendo tener los imaginarios claramente definidos a través de información confiable, que ahí hay un trabajo muy importante que se está adelantando en el ministerio y es poder confiar en la información. Parte también del cambio normativo que se hizo, no es solamente pedirle cosas a las IES, sino hay una exigencia al ministerio de tener sistemas de información confiables y articulados. Y desde esa perspectiva, lo que se dice, bueno, usted caracteriza al estudiante, pero cómo va a ser, y se le dice uno, en ese hay como cuatro indicadores, pero uno sí es, de acuerdo a su caracterización fundamental, y yo pongo acá un referente en confianza, que es el referente de Australia que dice, si usted es la que fija desde su autonomía los criterios de admisión, y usted le dijo a esta persona que usted podía estar en la institución, está diciendo que esta persona cumple las características para graduarse, porque usted fue la que desde su autonomía fijó la admisión. Y en ese sentido, la institución se hace responsable de acompañar el proyecto de vida del estudiante. Siendo así, si uno pensara en ese contexto, lo que estaría el ICTEX teniendo en cuenta es acompañar tanto al estudiante como al mismo ICTEX, una decisión informada, de la tipología, las características y demás. Y dentro de esa decisión informada, lo que se requiere es que estén los sistemas actualizados, pero además en ese acompañamiento, y es también generar cómo yo vuelvo a la institución aliada y también corresponsable en el proceso formativo. Y en esa corresponsabilidad, el ICTEX se vuelve un actor de tejido, porque va a decir, ambos, todos compartimos la misma información, institución, estudiante, familia e ICTEX. Bajo esta información compartida, cómo generamos de verdad proyectos de vida a partir de la caracterización del estudiante. Bueno, digamos que hay un tema que el usuario debe vivir desde el día en que el crédito pasa en amortización y que afecta su proyecto de vida y es la tasa de interés. Entonces, definitivamente, sin importar si el joven profesional tiene intenciones de emprender o si quiere hacer una especialización, claramente que tenga que pagar una tasa de interés muy alta, incluso más alta que la que existe hoy en día del sector hipotecario, pues le va a representar un freno en sus proyectos de vida. Si ustedes hoy en día, digamos que a un joven que le vaya bien a los 30 años asume un crédito hipotecario con una tasa del 10%, del 11%, para él y su familia eso corresponde, pues ellos van a dejar de hacer unas inversiones de sus proyectos de vida para priorizar esas. Pero si el ICTEX se convierte en la prioridad, pues entonces las otras proyectos de vida, como por ejemplo un crédito de vivienda, como por ejemplo un emprendimiento, pues van a quedar postergadas por unos 10 o 15 años hasta que se cumpla el pago de toda esa obligación. Entonces, definitivamente la tasa de interés, yo creo que va a estar en todos y cada uno de los aspectos de la vida del estudiante del ICTEX. Yo invitaría a una persona del ICTEX, qué pena, pues vamos a hacer esto aquí para poder ir avanzando, y es que nos explicaran los criterios de decisión de las clases, para que de ambas partes, si se parezca bien, estemos sintonizados, pero con las clases como funciona, que ayer lo veíamos un poco, y yo que no estaba familiarizada, me quedó un poco claro, ¿qué significaría? Bueno, en términos generales, ustedes identifican que nosotros no recibimos recursos para los créditos, para los créditos reembolsables, el ICTEX dentro de su estructura, tiene que buscar los recursos para lograr esa financiación. Nosotros sí recibimos recursos, pero esos son los destinados a fondos especiales, los fondos y demás, y los recursos que se reciben por concepto de subsidio de tasa, de sostenimiento y la condonación por la doación, pero eso aplica para una población focalizada, específicamente, para, digamos, que a esta población focalizada puedan tener unas condiciones preferenciales frente a eso. Entonces, en gran medida, la tasa de interés se desprende, en primer lugar, del costo de fondeo. Entonces, a medida de que, digamos, cómo tengamos el costo de fondeo, o cómo obtenemos los recursos, eso en gran medida va a determinar, pues la tasa de interés. Hay otro porcentaje muy importante, que es el riesgo, ¿y qué es el riesgo? ¿Qué implica? Pues que ustedes saben que, pues al no tener, digamos, unos recursos inoficiosos, o qué sé yo, digamos, que se puedan, digamos, perder completamente, porque el ciclo, en ICTEX, el ciclo de los recursos, se da en la medida de que necesito recuperar la cartera, para cumplir las obligaciones que vienen. Ustedes saben que, en la medida de que eso está señalado, entonces, digamos que nosotros, por lo menos, tenemos más de un billón de pesos, de nuestro presupuesto, se comporte de la cartera. Entonces, entra ahí, digamos, que si nos dejan de pagar, no podemos cumplir las obligaciones y demás. Entonces, cuando no nos pagan, o cuando no se pagan esas obligaciones y demás, eso entra a algo que se denomina cartera castigada. ¿Y qué implica la cartera castigada? Que es una cartera de muy difícil recuperación, que implica una pérdida. Entonces, a medida que esa cartera castigada aumenta, pues, digámoslo así, pues, el interés se va a ver reflejado bajo esa medida. Entonces, eso va muy ligado a la necesidad de contar con unos nuevos modelos de originación y nuevas alternativas para que disminuyan ese riesgo. Porque, en últimas, la poca empleabilidad de nuestros beneficiarios, ¿en qué se puede traducir? En un aumento de tasa de interés. ¿Por qué? Porque si no tienen cómo pagar al ICTEX, pues, en gran medida, pues, el riesgo se está asumiendo. Y otra parte, pues, están unos costos financieros que se dan, digamos, en todo tipo de operación y demás operaciones generales y los costos de operación. ¿Qué los costos de operación que implica? Que, pues, también dentro de nuestra estructura, nosotros con nuestra operación, o lo que hacemos, pues, es que se paga el sistema que se quiere implementar, o los procesos aquí de tecnología y demás, porque nosotros tenemos que ser autosostenibles. Nosotros, digamos, aquí nos recibimos cero pesos de transferencia, como pasa en otro tipo de entidades, digamos, para pagar la nómina. Nosotros tenemos que generar los recursos para pagar la nómina. Y, de hecho, nosotros también, bajo esa premisa, generamos otras fuentes de recursos. Nosotros, a partir de los recursos que manejamos de los constituyentes de fondos y esos procesos de intermediación, esos recursos, pues, digamos, se trabajan y, en gran medida, son los que pagan la nómina. ¿Eso qué quiere decir? Que la nómina y demás, esos costos, nosotros tenemos que ser autosostenibles, pero, no se lo estamos cargando a la tasa de interés, como nosotros pagamos la nómina y demás. En gran medida, por un manejo que hacemos de cuentas abandonadas, y todas esas estrategias de fondos y demás que se dan. Que eso dan o que se tienen en cuenta los costos operativos, lo que nos cuesta poner el crédito y demás, todo el tema de logística y demás, todo ese, bueno, el presidente quiere hacer una precisión. No, 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 Antonio, más que una precisión. Yo creo que es muy valiosa esta explicación de la tasa hoy, cuál es su estructura, y yo creo que la invitación es retemos esa estructura, o sea, retemos a ver cómo podemos pensar en otras fuentes de fondeo, que sean más económicas que las actuales, retemos cómo en esa alianza que ustedes han hablado, podemos ayudar a que los jóvenes no generen esa situación en la que les es difícil poder pagar de una manera acorde con sus expectativas y con su proyección de proyecto de vida, que me parece que es una invitación muy valiosa que ustedes nos hacen, para que podamos lograr esa menor tasa de interés, que yo creo que es un objetivo que todos los que estamos aquí reunidos compartimos. Tenemos esa gran, ese gran, digamos que tenemos esa gran tarea, pensar fuera de la caja, de las explicaciones tradicionales que hemos dado a lo largo de los años, para que podamos tener un escenario de tasa diferente a la actual, que haga mucho más fácil para los usuarios, y yo agregaría algo en lo que dijo Daniel, no es solamente en el momento en el que pasa la amortización, es desde el momento mismo en el que nace el crédito, entonces tenemos que pensar en bajar, bajar tasa y creo que uno de esos elementos ha sido dicho, dos elementos han sido dicho por ustedes como unos desafíos. Y hago una moción de orden que aquí hablábamos, que nos salimos un poquito de punto. En administración, o los que hemos tenido proyectos de emprendimiento, siempre nos dicen que primero diseñemos qué es lo que queremos, y lo último que hablamos es de financiación, porque no sabemos qué casa queremos, entonces organicemos como, creo que estamos llevando el tema, qué tipo de ICTX queremos, o cómo se vaya a llamar, porque ni siquiera sabemos si se va a seguir llamando ICTX, veamos qué tipo de institución queremos, y por último si tenemos el tema de financiación, porque yo voy más allá del doctor Manuel y siempre se lo hemos dicho, nosotros soñamos con el interés cero, y estamos buscando y hemos dado alternativas para ese interés cero, es más, buscar hasta que el capital sea, y en diciembre lo hablamos, Daniel tú estuviste presente con el presidente, que dio muchas líneas de condonación total, como por ejemplo emprendimiento, como por ejemplo muchas otras cosas, entonces construyamos esa institución que queremos, y hablemos de financiación, después a ver si se nos brilla la idea de poder conseguir esa financiación, de alguna u otra forma. Si les parece, para recoger lo que estaban diciendo, o sea, nosotros estamos diciendo que hay un momento cero, que es desde que toma el crédito, la persona se gradúa, comienza su vida laboral, y hay que retar la forma de este establecimiento de pago, ¿con qué fin? Con el fin de poder darle de verdad a este egresado, la posibilidad de evolucionar, porque en últimas, si este egresado evoluciona, pues obviamente otros, en ese ciclo de estar dependiendo del pago, pues mejoraría el desempeño para poder apoyar a otros estudiantes. Entonces, la misma institución, uno diría que es, ¿cuál es la trayectoria de vida de una persona que es beneficiaria en términos del ICTEX, que uno quisiera para poder gestionar el ICTEX que se requiere para ese proyecto de vida? Y esa sería como la consideración de esta forma. Y sencillamente para poder empezar, ya toda la gimnasia financiera, porque eso en última se convierte en eso, es que tenemos nosotros, ¿cuál es el imaginario? Miren, y lo voy a poner, y esto es un tema casi, que uno preferiría que un estudiante vaya al ICTEX, porque todo lo integral, lo que estamos tratando de definir acá, es mucho mejor que un banco, porque no estamos pensando en un crédito, sino el gran reto es cómo atraer y sostener esos proyectos de vida desde un acompañamiento del Estado. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer para poder dar un valor adicional a un tema sencillamente financiero. ¿Estamos en el primer tema? Los invito a que cojan ese, lo que tenemos acá de ICTEX y lo basen, y empecemos a estructurar algo nuevo, a ver si nos inventamos entre todos los que queremos actuar, algo que no sea un banco, que es lo que tú estás diciendo. Pensemos en ese proyecto de vida del estudiante y ya por último preocupémonos por si va a ser una especie de banco, qué es lo que vamos a armar. A ver, Manuel, que en realidad este tipo de ejercicios, aquí es donde está la riqueza, la conversación y lo importante es podernos escuchar, porque además estamos absolutamente alineados. En ese resumen que hicimos ahora, de lo que hizo Claudia en las intervenciones de ustedes, en que además hay una corresponsabilidad de parte del ministerio de tener una información adecuada para esa toma de decisiones, que hay una corresponsabilidad de parte de las CIES en el acompañamiento del proyecto de vida y que hay una corresponsabilidad de ICTEX en una decisión informada. ¿Por qué ese caso que vos delineaste cuando el estudiante con su familia, el joven de 16, 17, 18 años, se acerca con su tía, con su abuela, con sus papás, su hermano o solo al ICTEX, hoy en día nosotros sentimos lo mismo que ustedes describieron. Hoy, en este momento, esa persona va a una ventanilla, va a un lugar en donde probablemente salga confundido y eso tenemos que cambiarlo. Ahí yo creo que estamos absolutamente de acuerdo en que tenemos que cambiar la manera como el ICTEX se aproxima a las familias colombianas, porque además Daniel dijo, hombre, en el momento de tomar una decisión sobre la tasa, hay una decisión también de priorización de proyectos de vida, porque no alcanza para todo. Entonces, para nosotros, parte de lo que sí quisiéramos que construyamos aquí, es que es una decisión no solo del joven, en algunos casos es un joven solo que toma la decisión, en otros casos es un tema de familia. Y hacia allá, ojalá podamos construir nosotros una ruta, digamos, porque nos identificamos plenamente, o sea que yo creo que parte de lo que nos toca de vaciar de la cabeza de la estructura, ahí ya hemos ido abriendo la llave en todo este… no, no, la llave está grande, no creas, ahí hay un chorro. Pues a mí me parece de verdad que, primero veo que la tónica y la actitud están mejorando muchísimo más respecto a lo de la mañana y eso es muy agradable, pero a mí me gustó mucho el comentario de Juan Manuel y me parece que me encanta, de hecho nosotros no nos hemos atrevido a decir una cosa que queríamos decir hace mucho tiempo, pero para nosotros el ICETEX, el nombre ICETEX ya no debe ser el nombre de la entidad que estamos pensando, sino algo más cercano como por ejemplo al Fondo Nacional para la Promoción del Talento Colombiano, porque creo que ese es el propósito de… se llamaría Fondo ProTalento, Fondo ProTalento, Fondo para la Promoción del Talento Colombiano, porque creo que ese es el espíritu del ICETEX, que todo pues recogiendo las ideas de todas las últimas diez comisiones, es la promoción del talento colombiano, ya no es una entidad de crédito para el exterior neto, tampoco es una entidad… mucho ya el ICETEX tiene una cantidad de líneas y de portafolios que ya no sabemos qué es el ICETEX, pero creo que el espíritu es ese, la promoción del talento colombiano. Bueno, vamos a continuar con el segundo tema, si les parece, como para que nos quede una imagen compartida de los temas que teníamos para trabajar hoy. Carolina. El siguiente tema es permanencia y graduación, el reto es el portafolio debe apoyar a los estudiantes para que permanezcan en su proceso formativo, logrando el cumplimiento de su proyecto de vida. ¿Qué puede hacer el ICETEX o la institución para aportar en la mejora de los indicadores? ¿Qué alianzas con instituciones y organizaciones puede impulsar para este propósito? ¿Y qué mecanismos pueden ayudar a que los estudiantes logren el proceso educativo que se trazara? Bueno, en este punto de permanencia y graduación hay unas discusiones muy fuertes que hemos tenido en finales en el sentido siguiente y es la nueva institución Fondo Pro Talento, la voy a llamar de aquí en adelante, no hice text mientras se define, pero Talento que es una entidad estatal tiene que tener una corresponsabilidad con la IES a la cual el muchacho ingresa, digamos ya pasamos ese tema del acompañamiento, se tomó una buena decisión, se tomó la decisión más adecuada en su momento y es donde viene la corresponsabilidad que también era el viceministro que nosotros siempre la hemos tenido, ¿dónde está la corresponsabilidad del Estado? en el acompañamiento y permanencia de ese estudiante. Entonces, en el actual OICETEX, dicen, mire, vamos a dar cuatro, lo que se alcanzó hoy, los alivios, cuatro giros más, pero si tomó una mala decisión, ¿dónde está la corresponsabilidad del Estado que le dijo, venga, endeudese conmigo para que usted estudie y tenga su proyecto de vida? Pero, ¿dónde está el Estado a través de OICETEX corresponsabilizándose con esa mala decisión tomada? Entonces, eso es hoy. Digamos que en este ya tuvo un acompañamiento. Ahora, ¿dónde está la corresponsabilidad de la IES? En esa mala práctica, en la enseñanza, si es que la hubo, y acá hubo un rector, porque hay universidades, y con todo respeto lo voy a decir, porque no voy a decir nombres, pero todos sabemos aquí que hay universidades que hay estudiantes que desertan por la institución, por un docente o por un administrativo, y lo hemos vivido muchos, y tenemos casos de muchos. ¿Dónde está esa corresponsabilidad? Cuando me llegue un estudiante a mí, a OICETEX, mire, yo ya no quiero pagar más, miremos a ver qué hacemos, porque yo tengo este caso con esa universidad. ¿Dónde vamos a ser responsable a la institución? Ni siquiera allá al Estado, porque esa es responsabilidad allá a la institución. ¿Qué está haciendo la institución cuando mantiene personajes en una universidad que son perversos para la institución, perversos para el proyecto de vida de un estudiante? ¿Dónde está el Ministerio de Educación actuando en ese tema? Ah, la autonomía universitaria, replanteémonos también eso en la reforma que estábamos planteando. ¿Hasta dónde? ¿Dónde se está actuando? A las IES, cuando hay personas nefastas para los proyectos de vida de los estudiantes. Gracias. Buenas tardes para todos. Yo esta mañana, pues la verdad, no quise intervenir porque el tema me generaba un poco de escosor, sobre todo ese irrespeto y esa cosa, pero veo que ahora ya hay unas condiciones diferentes. A mí me parece que en este tema de la permanencia de nuestros estudiantes, nosotros al interior de cada universidad tenemos diferentes iniciativas que nos permiten buscar la permanencia del estudiante y de que no deserte. En la Universidad de Caldas específicamente tenemos un programa que se llama Permanece con Calidad, pero ¿qué sucede? Que el programa es muy pequeño para la cantidad de estudiantes que hay que atender. Entonces, me parece que si nosotros estamos buscando algún tipo de alianza pro talento universidades, entonces lo que tendríamos que hacer es, bueno, ¿cómo fortalecemos estas iniciativas de permanencia de nuestros estudiantes? entonces hay acompañamiento psicológico, hay acompañamiento también académico, porque muchas veces el tema es de frustración del estudiante, porque es difícil para él, no está su familia, bueno, hay múltiples factores, pero es ver de qué manera entonces entre las universidades y la institución pro talento, ICETEX, no sé cómo se va a llamar, podemos fortalecer este tipo de iniciativas que nos ayuden a tener los estudiantes más tiempo y lograr que se gradúen. Nosotros en la Universidad de Caldas, a pesar de ser el programa tan pequeño, tenemos en lo que es pregrado presencial una permanencia que está por debajo de los límites de deserción promedio nacionales, o sea, el programa ha sido exitoso, pero la verdad es que financieramente nos cuesta mucho poderlo tener más grande, poderlo incrementar y llevarlo, por ejemplo, a región. Pero piensen ustedes que Manizales tiene alrededor de 45 mil estudiantes en todas las universidades de la ciudad, de los cuales 15 mil aproximadamente son de fuera. Entonces, cómo poderles llegar a esos estudiantes, digamos, que son de fuera, que están solos, que no están sus familias, cómo poderlos acompañar para lograr una mayor permanencia del estudiante en las universidades, hablando de qué crédito del ICETEX hay en las públicas y en las privadas de Manizales. Entonces, podría ser una iniciativa conjunta para fortalecer esos programas de permanencia en las universidades. complementando lo que había señalado en el punto uno, que además los siento muy asociados, uno debe tener caracterizado al estudiante desde que es prospecto, es decir, las mejores prácticas hablan de hasta de 270 variables que uno debe monitorear en el estudiante. Hay prácticas como Ball State University o Arizona State University que han mejorado tasas de graduación de manera ostensible utilizando, ya lo había dicho, tecnologías emergentes para reducir alertas tempranas, para tener alertas tempranas, porque gran parte, uno pensaría que hay un elemento financiero, sí, sobre todo estratos 1, 2 y 3 que es lo que atendemos nosotros, 102 mil estudiantes en este momento en un minuto, pero hay un factor académico bien fuerte y un factor personal y psicosocial bien fuerte también, es decir, temas de embarazo por ejemplo, ese es un tema que suicidio, tema psicosocial, familiar y eso como dice el rector Ceballos es costoso, mantenerlo para las instituciones en temas de responsabilidad social, un estudiante que se va es un costo social muy alto para el país y cuesta mucho recuperarlo, muchísimo, un reintegro, un reingreso es, créanme que es impresionante el esfuerzo que hace la institución por reintegrarlo, las tasas de ausencia intersemestral son muy altas en Colombia todavía, será que el estudiante que se ausente un periodo y vuelve y es el que posiblemente va a llegar a ese plan de alivios porque va a necesitar unos giros adicionales con el costo que ello implica para el sistema, es decir, lo lógico es que el estudiante no se ausente de su ciclo formativo, tener programas de bienestar insisto son costosos, nosotros tenemos una experiencia que se llama Maya, el programa de acompañamiento porque este sí es acompañamiento al estudiante en como todas sus dimensiones y lo otro es garantizar la graduación, muchos de los estudiantes quedan como egresados no graduados y es que les falta el empujoncito y es porque no ha terminado algún requisito de grado entonces yo creo que aquí el acompañamiento yo estoy de acuerdo y me encantó la idea del fondo o del pro talento yo pensaría que es como una agencia creo que un apalancador de esas buenas prácticas en las instituciones de educación superior debería ser el ICTEX o como le quieran llamar creo que nos falta hablarnos más como instituciones de educación superior y creo que hay espacios en Manizales que se hacen unos temas de permanencia bien fuertes pero creo que podía ser un banco de experiencias o que podamos tener a través de internacionalización posibilidades de tener buenas prácticas y poderlas incorporar en Colombia porque esto del bienestar y de las alertas tempranas es costoso y hay que meterle tecnología no es solamente con gente y gente sino meterle tecnología al proceso nosotros tenemos un sistema que replica lo que hace el ESPADIES que es una herramienta de inteligencia de negocios que replica lo que hace el ESPADIES todavía nos falta digamos estamos en un proceso en este momento de captura de más información desde el momento que el estudiante se prospecta desde el CRM para poder tener más monitoreado al estudiante o en una experiencia interesante en los Andes que lo he estado haciendo estaban implementando un módulo que se llama Advisor de Banner que ayuda a tener esas alertas tempranas pero en el mercado hay muchas digamos herramientas lo importante lo importante es tener claro el concepto más que más tener la herramienta tecnológica es el concepto y la cantidad de datos que permitan generar algoritmos que permitan desarrollar estas alertas tempranas en Colombia hay muy buenas prácticas con el desarrollo de ejercicios de caracterización de estudiantes que valdría la pena compartirlas porque es un tema de socializar también esos ejercicios que nos han contado acá y otros muchos más para tener en consideración Óscar es modesto yo conozco bien lo que han hecho en la Uniminuto y tienen un diseño de arquitectura además que le permite a las facultades y demás conocer de primera mano la información del estudiante y estar mucho más cerca de ellos bueno digamos que para para promover también la permanencia y la graduación uno puede de pronto optimizar el portafolio que tiene el ICTEX y como escuchaba Óscar si no estoy mal digamos la deserción ocurre como en los primeros cuatro semestres ¿cierto? Sí, la mayoría bueno pues qué mejor que para evitar eso que ponerle metas a un estudiante metas que le beneficien en su vida por ejemplo el ICTEX tiene un departamento de estudios en el exterior ¿cierto? en el cual tiene becas en el cual tiene programas de idiomas y pues yo al menos recuerdo mi experiencia puedo hablar por mi propia experiencia y me acuerdo que lo que más me ilusionaba era llegar a quinto semestre porque eso me habilitaba para aplicar una beca al interior de mi universidad y estudiar en el exterior y pues yo recuerdo que los primeros cuatro semestres de mi ingeniería pues tenía muchos retos no me fue bien en todas las materias pero yo resistía e insistía porque mi meta era llegar a quinto semestre o sexto semestre para poder aplicar y si el ICTEX de forma automática o con campañas le dijeran a los estudiantes que, bueno a los usuarios que acceden a un crédito del ICTEX les diga mira cuando tú llegues al quinto o sexto semestre vas a tener un abanico de posibilidades para aprender otro idioma para ir a otro país para ir a otra universidad dentro del mismo país y eso son partes del portafolio que el ICTEX tiene que puede aumentar su demanda yo creo que cuando se habla de corresponsabilidad y un poco yéndolos se habla de corresponsabilidad es que todos los que estamos involucrados en ese proyecto de vida seamos partícipes activos de ese proyecto de vida y en esa corresponsabilidad pues hay una relación Estado estudiante e institución y en esa relación pues además por fuera del ICTEX pues debe haber una garantía o un aseguramiento de la calidad del ministerio en términos de que a quien le otorgue registro pues efectivamente cumpla las condiciones o en renovación cumpla las condiciones para cuidar el proyecto de vida de los estudiantes si yo doy registros calificados a quienes no están en capacidad de acompañar ese proyecto de vida pues también el sistema se vuelve un poco perverso yo creo que acá hay otro rol del Estado que no es solamente financiación sino aseguramiento de la calidad articulado con la corresponsabilidad y acá hay un juego importante en términos también de incentivos si yo empiezo a generar una articulación de corresponsabilidad un poco con lo que plantea Daniel de corresponsabilidad entre Estado estudiante e institución para que en esa articulación la motivación del estudiante puede ser que va a tener acceso a otra línea o que puede tener algún beneficio si no pierde un semestre o algo de este estilo pero además eso se establecería en pro de los desafíos estudiante institución ICETEX o Fondo de Promoción del Talento Colombiano pero esta debería ser una intencionalidad una intencionalidad que se debe reflejar a través de un direccionamiento de política que debe ser evidente para la sociedad que hay un trabajo corresponsable en términos de acompañar ese proyecto de vida y de ahí la importancia de garantizar o de compartir esas buenas prácticas incentivarlas y mirar todo lo que nos facilite ese proceso de garantía en términos de graduación porque el ejemplo que plantea Daniel de yo corría para el quinto pues es que hoy todos tienen que correr desde el primero para meterse en términos de idiomas o sea ya ya empieza un desafío adicional tema de los textos y otras cosas que hacen necesario ese cambio por acá levanta gracias muy amable yo participo como delegado por la plataforma ARPUB que es la asamblea nacional de representantes profesorales ante consejos superiores y académicos de las universidades públicas y creo que en este balance resulta muy complicado de pronto atribuir al cuerpo docente universitario como una intervención anterior las responsabilidades frente a este tema tan crítico de deserción estudiantil y de no lograr una permanencia durante la duración del programa o no lograr un egreso con título efectivamente este tema pasa por programas que todas las instituciones de educación superior tienen implementados en torno a políticas de seguimiento del desempeño estudiantil y políticas de estímulo a los estudiantes hay trabajos de tutoría por supuesto que están incorporados dentro de los procesos académicos desde el inicio y no solamente desde el acompañamiento de los requisitos para optar por un título como lo sería en el caso del trabajo monográfico y políticas de estímulo respecto de los primeros lugares ocupados otras políticas como las de becarios que les permite asumir una responsabilidad de medio tiempo un cierto número de horas con la posibilidad de vengar un dinero o incluso de tener algunas exenciones también en matrícula en razón del trabajo o la contribución que realicen todas las instituciones tienen implementados sistemas de una u otra clase y en el marco de la integralidad que se requiere esta corresponsabilidad de las instituciones de educación superior por supuesto que tienen esa vigilancia por parte del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a las políticas de aseguramiento de la calidad justamente mencionaban el registro calificado de los programas su renovación incluso las acreditaciones de alta calidad que verifican específicamente estas estadísticas de permanencia y de exerción de los estudiantes y a lo que le ponen bastante atención específicamente los pares evaluadores y es algo que debe aparecer en los programas de mejoramiento cuando se ha detectado alguna falla es decir yo creo que ese no es un punto débil por supuesto pero en razón también de la composición sociodemográfica de la población estudiantil de la complejidad de los problemas que están ligados por supuesto a sus deserciones aquí se han mencionado algunos pero por lo que digamos respecta a nuestro punto de vista el Ministerio de Educación Nacional hace esa labor de vigilancia de seguimiento a la calidad de la educación superior mediante estos requerimientos para mantener vigente un número de SNIES de registro de los programas no significa esto que no se pueda hacer más pero recuerden salimos justamente de un gran movimiento en el 2018 producto de lo cual es esta mesa y que planteaba el tema fundamental de la desfinanciación de las universidades públicas en el país que es una realidad histórica que tuvo ese importante reconocimiento en el 2018 y todos estos programas tienen un costo por supuesto institucional nosotros en la Universidad del Valle digo porque pertenezco a esta institución hicimos una reforma curricular que en el papel y desde todos los estudios de años previos que nos tomó realizarla centra la educación en el estudiante por primera vez para nosotros es diferente de una formación centrada en el currículo centrada en las asignaturas como las versiones asignaturistas en fin o cerrado o incluso centrado por decir algo en las competencias o en los perfiles de egres o ocupacionales centrado en el estudiante pero implementar esto requiere por supuesto de programas de cualificación docente también ¿cierto? requiere programas de repensar pedagógica y didácticamente todo el currículo de darle su lugar de importancia a lo que han discutido hoy de la vida universitaria y del proyecto universitario de los estudiantes integrado a la comunidad universitaria en todos sus aspectos y eso no es gratuito digamos entre otras cosas se requiere romper la inercia de lo que se ha venido trabajando como modelos de enseñanza y no propiamente de aprendizaje durante tantos años y creo que allí hay un punto difícil el Ministerio de Educación puede cumplir su función en términos de bilancia de aseguramiento de la calidad de la educación superior pero ¿cómo pueden responder las universidades en un plan de mejoramiento real que logre bajar significativamente estas estadísticas en lo que le concierne a la propia institución cuando tiene esa limitación de recursos por más programas que pueda tener implementados dentro de sus opciones en las políticas de bienestar entonces esa es una realidad con la que hay que contar me llamaba mucho la atención que efectivamente la respuesta a las altas tasas de intereses de los créditos educativos sea un impacto de la evaluación del riesgo y en este sentido entendería que podría ser una estrategia perfectamente justificable que en la reducción de esa tasa de riesgo se implementen desde la misma institución que estamos buscando transformar y reformar esas políticas de adherencia a los estudiantes pero quiero indicar sobre la base también de la experiencia que hemos tenido en la universidad una dificultad y es que estos programas de acompañamiento cuando conciernen a instituciones externas por ejemplo entes territoriales que otorcan becas a estudiantes adquiere un cierto digamos matiz de cuidado por lo siguiente porque pueden darse injerencia frente a los propios procesos formativos institucionalizados ¿a qué me refiero? por decir algo hay programas que implementan asesorías adicionales o externas para que el estudiante culmine su trabajo de grado y eso a veces entra en conflicto con las asesorías propias institucionales del tutor o del director de tesis otro tema que también es preocupante es que cuando tienes una población beneficiaria digamos de un crédito condonable y estableces una política de acompañamiento en el marco de la propia institución educativa puedes estar creando situaciones de disparidad frente al resto de la población estudiantil de tal manera que incluso ¿cierto? por principio constitucional se exige el derecho a la equidad y si la política no puede hacerse extensiva a los demás estudiantes entonces puede llegar a caerse por más noble que sea tenemos dos asuntos que son el de injerencia en la autonomía universitaria que incluso pasa por temas como la libertad de cátedra protegida constitucionalmente en el artículo 27 y por otros temas donde realmente tenemos que pensar esto de manera muy integrada pero yo sí creo que en ese proceso de acompañamiento que creo que está legitimado de la misión y visión de la institución ICT que ahora es ¿cierto? está justificada por ese apoyo que no solamente en términos económicos sino un apoyo efectivamente a la formación educativa para mejorar la calidad de vida del estudiante y de sus familias e incluso como lo había citado en una reunión pasada también para lograr superar esa brecha de marginalidad que existe en grandes sectores de la población yo creo que esto es una razón suficiente para justificar inversión más que el apoyo de un sistema de información un acompañamiento real en materia de inversión de programas que debieran por supuesto tener su seno desde la misma institución gracias un poco para complementar el tema de guía acompañamiento permanencia y graduación hablando un poco de la articulación de todos los sectores a nivel estatal me parece muy importante incluir el tema de los colegios o sea no hemos hablado de los colegios nos hemos quedado solo como en ICTex Universidad pero realmente pues los colegios son un actor fundamental en la escogencia del programa y de cuál va a ser el futuro a seguir del estudiante entonces digamos en muchas universidades pues digamos yo soy de la Universidad de Rosario y ahí existe una cosa que se llama pues unidad promocional creo que ahorita actualmente se llama Uber Partners y lo que ellos hacen es ir a los colegios tengo entendido que ellos tienen una serie de capacitaciones y ellos van a muchísimos colegios públicos en donde una gran parte de esa capacitación en los colegios pues es precisamente el tema del ICTex entonces digamos creo que es muy importante también fortalecer el vínculo del ICTex con las universidades digamos en el sentido de la unidad promocional para que se pueda fortalecer y poder llegar a los colegios con información mucho más clara y mucho más transparente desde que uno está en el colegio porque digamos uno cuando ya está en el último año está pensando qué estudiar cómo va a estudiar cómo se va a financiar y creo que acá pues la educación desde el colegio es fundamental también y los tres pues el triángulo de actores digamos para escoger si voy a estudiar un pregrado o no en el colegio pues me parece muy importante también incluir como ese paralelo con los colegios complementando un poco creo que en diciembre yo había propuesto un incentivo específicamente para aquellos que terminen antes entonces que quede como me gustaría que quedara como uno de los puntos de propuesta insisto en que ese sí sería un incentivo a la permanencia que se le pueda condonar algo yo no sé no sé específicamente cuál sería la figura y el otro es la posibilidad de financiar cursos intersemestrales eso también te acelera la salida del más rápido del proceso sí puede ser esos cuatro giros podría ser también para cursos intersemestrales lo otro hay una práctica que además lo permite la ley y que mejoraría el tránsito de la educación media a la superior es la articulación la articulación de la educación media con la superior y eso está un poco olvidado en el país entonces el fomento a la articulación de la media con la superior en su momento existió el fondo FEM en el año 2010 que propendía por los programas TIT por ciclos propedóticos y por competencias donde el ICTEX aportaba a esa matrícula y ya el estudiante desde la media que yo comparto tu visión frente y sobre todo esos de media técnica ya el estudiante podía acceder a tener un título profesional universitario un técnico profesional y continuar el ciclo hacia el profesional universitario entonces como son tres elementos para complementar algunos mecanismos que se pueden retomar y que existen en la ley y unos incentivos particulares yo quiero hacer una muy cortica intervención creo que esto que se está discutiendo en este momento nos invita que hagamos una reconceptualización de la participación de la entidad no me referiré al nombre porque yo creo que ya el nombre es un asunto que está tomando de una forma muy bonita en términos del sistema de aseguramiento de la calidad en el decreto 1330 está claro que la institución hace parte del sistema y por supuesto no sonra ser parte del sistema pero creo que el sentido que se le está dando de participación en el sistema a la luz de estos aportes es mucho más significativo y creo que eso pues independientemente del avance que tendrán las propuestas para nosotros se nos convierte en un llamado a la acción inmediato para que nosotros podamos concurrir con recursos como se ha hablado con capacidad técnica como se ha mencionado con un esquema quizás de articulación tecnológica con un proceso de fortalecimiento de la capacidad de los profesores y de los sistemas institucionales para que ello suceda y creo que también aquí hay un llamado importante lo quiero mencionar porque a mí me parece importante quizás para que no se nos pierda en la trazabilidad de los aportes cuando el profesor hacía referencia a los servicios que la entidad otorga pero que son gestados desde fondos que ella administra yo creo que sí deberíamos buscar un sistema un poco más homogéneo y quizás como de esas buenas prácticas recoger qué es lo que debería y no debería incorporarse cuando ICTEX o la entidad administra un fondo porque yo estoy de acuerdo con lo que el profesor menciona pueden generarse algunas condiciones de desequilibrio que lo que terminan generando es entropía en esos sistemas de apoyo que fomentan la permanencia pero creo que hay una gran tarea en términos del sistema de aseguramiento de la calidad que el país se la ha trazado que el 1330 la establece pero de nosotros en el marco de ese sistema Buenas tardes yo hago parte de la plataforma de Fenares mi nombre es Erika Forero pues este aporte o esta inquietud va más que todo al viceministro en el tema de lo de la permanencia y la deserción yo quiero hacer una sugerencia igual Manuel Acevedo y a todos les digo ¿qué pasa con esas universidades multicampus que a mi criterio a veces parecen universidades centralizadas donde esa ya en la sede principal donde se toman las grandes decisiones y las otras sedes quedan como a la deriva entonces ¿qué pasa? pareciera que aunque estén centralizadas realmente parecieran que fueran puros elabones sueltos entonces cada una hace lo propio y tiene su propio gobierno y su mal gobierno ¿sí? entonces ¿qué hacen los estudiantes? se van desanimando en el camino de su institución van perdiendo el amor por esa institución y hay unos que dicen tristemente voy a lavar el título cuando esté en quinto y me voy para otra parte porque no le tienen fe a su universidad adicional porque como hay un gobierno propio allí que está suelto del real que es el que supuestamente es la sede central entonces hacen lo que quieren y en ese hacer lo que quieren atropellan y desinforman cuando más deberían informar acompañar y hacer unos procesos que acompañen ese valga la redundancia ese estudiante a que finalice su proyecto lo que hacen es tirárselo que lo dejen la mitad entonces ¿hay alguna veeduría viceministro o alguna no sé de parte de ustedes que le pueda decir a las universidades multicampus venga ¿cómo están ustedes haciendo frente a las sedes a esas regiones que tienen apartadas porque créanme que son eslabones totalmente sueltos? entonces la gente se está desanimando y hay una universidad que tiene una fuerte deserción estudiantil porque ya no le creen a su universidad entonces ahí les dejo esa un comentario para que tuviera un nombre propio y para los institutos que en la venta hablamos para que no les diera un poquito la conversación porque estamos pero hablamos de yo una pregunta también escuchando la conversación escuchando la conversación a mí me queda un poco digamos ahorita Manuel hacía el comentario y es ¿cómo imaginamos a la entidad en torno al tema de permanencia del estudiante? digamos porque ya estamos todos centrados que hay una corresponsabilidad en el sistema el profesor decía no, ojo no se la tiren toda a los a los docentes pero pero un pedacito sí profe porque es de corresponsabilidad entonces pero en torno al ICTEX digamos ¿qué le vamos a pedir al ICTEX en torno a permanencia del estudiante? porque ya hablamos que va a tener que tener un rol en un tema de la decisión informada del joven y de su familia pero una vez ingresa ¿cuál es digamos la ventaja comparada? o sea ¿cómo es esa alianza entre la IES y el ICTEX y el y el estudiante? este triángulo ¿cómo hacemos para fortalecerlo de tal manera que podamos subir los promedios de permanencia en el sistema? porque claramente las IES y el estudiante ese binomio ahí hay un esfuerzo muy grande y nuestras instituciones cada vez hacen un mejor trabajo lamentablemente es uno de los ítems en los que Colombia no está progresando de la manera como deberíamos estar progresando nuestra deserción sigue siendo muy alta pero de nuevo a mí sinceramente no me queda claro de las intervenciones de todos y es bueno y el rol de ICTEX en este tema ¿cuál puede ser? Sí incentivos y otra cosa con la pregunta de Manuel y lo voy a poner en términos para responder por qué se habla de sistema y no de país porque lo que le compete y aquí hay una cosa muy importante es que en el decreto 1330 es la primera vez que se incluye al ICTEX como un actor fundamental en la calidad en la normativa anterior el ICTEX no figuraba dentro de los actores del sistema y al ser un actor del sistema y ser un articulador uno diría que gestionando información e indicando en términos de ojo usted va a entrar a esta institución que tiene una deserción del tanto por ciento también o sea no le va a decir el nombre a la institución mire dentro de sus criterios de decisión tiene que estar este la otra cosa fundamental y es uno de los temas que se está trabajando también desde acreditación y registro y demás es que la deserción o sea primero acreditación no se le puede dar a una institución que tenga una deserción mayor a la del promedio nacional o sea yo no puedo acreditar una institución de alta calidad con una deserción altísima o sea a menos de y esa es otra consideración si yo recibo gente que viene con unas pruebas saber 11 saber 11 o sea buenísima si no tiene condiciones socioeconómicas que le restringen porque yo no puedo hacer la caracterización lejana a mi estudiante hay gente más vulnerable que otra y eso también hay que reconocerlo hay gente que necesita más apoyo que otra si la caracterización que decíamos si yo recibo gente o sea que viene de colegios y lo decía el profesor que se retiró decía no de los que estaban en el almuerzo que compartimos con él pues los que se quedaron a almorzar los profesores que estaban acá lo que decía un poco era que ellos tienen ciertas condiciones de sus estudiantes que hacen más propicio o sea son más vulnerables a la deserción entonces con la pregunta del viceministro es qué rol juega el ICTEX el ICTEX tiene que dar o sea yo creo que es un vehículo en el cual puede gestionar información y dar señales también de buenas prácticas en términos de ese acompañamiento porque al leer la misión del ICTEX que siempre me perdón un minuto porque esto es muy al leer la misión del ICTEX dice contribuimos a la prosperidad del país y al propósito de alcanzar los sueños de los colombianos y sus familias acompañando su educación en Colombia y en el mundo con equidad y calidad o sea esa promesa tenemos que honrar la promesa y no es menor entonces en ese sentido es que nosotros tenemos que empezar a ver qué señales damos a través de política pública en donde haya un juego importante en términos de el acompañamiento la otra cosa es ya entender el riesgo que yo digo que vamos a ir superando temas entender el riesgo en la medida que ya no es el riesgo financiero sino el riesgo integral si yo hablo del ICTEX como esa plataforma que provee ese acompañamiento en su proyecto de vida de forma integral pues yo debo también cambiar la noción de riesgo yo no sé si evolucionamos con el otro tema atendiendo la pregunta del viceministro una propuesta que también ya hemos planteado en otras sesiones es que con el propósito de que la universidad asuma esa corresponsabilidad ya ellos pueden asumirla porque digamos por su propia voluntad pero existe también el interés del flujo de caja hoy en día las universidades se pelean por los créditos del ICTEX porque eso les garantiza un flujo de caja constante que no depende de la economía de la familia entonces pues las universidades lo que quieren es mayor recursos por parte del ICTEX ¿cómo podemos aprovechar eso? pues que el ICTEX proponga un sistema en el cual existen unos indicadores unos indicadores de de empleabilidad de un estudiante o un profesional que salga de una universidad que existan indicadores también de pago hacia el crédito del ICTEX o sea que si tiene un buen trabajo si consigue un trabajo y además un buen trabajo pues le permite pagar la cuota del ICTEX y esos indicadores del usuario del ICTEX que ya es profesional sean tenidos en cuenta para permitir que esa universidad si tenía una bolsa de 10 pesos pues como sus indicadores de exerción son bajos como sus indicadores de empleabilidad de sus profesionales son altos pues se le va abriendo la bolsa para que pueda coger de esa bolsa en los siguientes tiempos si la universidad termina graduando por graduar no tiene un buen bienestar universitario no tiene acompañamiento pues va a terminar graduando unos profesionales probablemente que no van a tener éxito en el mercado laboral o pueden ser universidades que no le invierten un peso a por ejemplo ferias laborales ¿cierto? esas universidades que tienen sus indicadores tan malos pues en vez de tener 10 pesos se le acorta se le hace más pequeña la bolsa a 5 pesos y por lógicas del mercado ellos van a tender a mejorar esos indicadores para poder tener mayores ingresos constantes como se decía acá habrá un mochito que es más o menos en la línea que dice Daniel y es esos indicadores aunque es muy complejo el tema de empleabilidad responsabilizar a la vida sí sería un buen indicador pero con un porcentaje como que sea asequible para la universidad porque tampoco podemos meter a la universidad como la responsable única de la empleabilidad del egresado pero sí la responsabilidad de la universidad es que egrese que no deserte digamos que la responsabilidad en un 80 85% es que egrese bien egresado o sea como tú estás diciendo con todas las condiciones de calidad exactamente ah sí claro claro sí correcto a eso voy ponderado pero que no sea el 80% que consiga trabajo porque muy perraco correcto pero lo que sí yo diría que un factor más importante en el indicador es que la persona egrese efectivamente de la IES que no se quede con todos estos problemas que tenemos o sea que la permanencia en la universidad sea real ¿para pagar un crédito del ICTEX? para más bien volvemos al mismo tema Daniel no pensemos en el crédito porque vamos a buscar otras fórmulas pensemos en que sacamos a las personas por lo que estamos hablando cuando hablemos de financiación combinamos el tema pero busquemos el tema de cómo realmente que estamos tocando es cómo la persona realmente sale entonces eso de la bolsa que tú hablas listo las universidades que tengan mayor número aquí me estoy clavando digamos que el puñal en mi universidad que tú ya la conoces y cómo la defiendo pero sí es verdad las universidades que más bolsa reciben por parte de Profuturo entonces que sean las universidades que tienen que cumplir con unos ciertos criterios de índices de mire entraron 100 personas en este periodo y le salieron solo 50 pues usted no me cumplió con una tasa un indicador se le baja porque usted no me está cumpliendo no le está cumpliendo al país que era lo que yo le decía porque no es que es al sistema es al país o sea usted me dejó el 50% de sus estudiantes por fuera o sea me dejó 50 problemas al país de personas que no pueden salir pero también hay que ser cuando uno está del lado de recursos humanos en una empresa en el sector privado al menos desafortunadamente y es como ocurre pues se pueden recibir una muy buena cantidad de candidatos para una posición y el primer filtro es de qué universidad viene entonces quedan siempre las mismas de siempre al menos acá en Bogotá y entonces ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? esas universidades hay que reconocerlo han hecho un ejercicio muy bueno para campañas de ferias laborales han hecho un ejercicio de reputación han hecho un ejercicio de investigación y yo creo que si es necesario para garantizar que la universidad tenga un sello que le dé mejores probabilidades de empleabilidad porque solamente sacar por sacar pues francamente yo creo que una universidad simplemente puede bajar sus estándares pase pase algunas no todas pero si creo que hay buen número de universidades que hacen eso pase pase y el que sale es un profesional que no va a tener posibilidades en el mercado laboral y eso también es injusto porque al final eso fue una inversión pues perdida porque la persona no va a poder hacer uso de ese de ese totalmente de acuerdo pero no le pongamos un índice muy alto porque no es la misión ni visión de la universidad o sea no es su objetivo principal o sea sí tener un indicador importante pero no el más sí correcto yo creo que están tocando un tema supremamente importante y voy a retomar un poco alguna intervención previa que hicieran ustedes mismos en este espacio y es que yo creo que la entidad también puede funcionar de articulador con otras políticas públicas diferentes a la política de educación superior pensando en esta trayectoria del estudiante y sobre todo también pensando cómo las instituciones mejoran sus niveles de acompañamiento conocimiento creo que por ejemplo en el tema de empleabilidad hay una oportunidad gigantesca no de ser una bolsa de empleo pero sí de permitirle a las instituciones de educación superior donde están los estudiantes mejorar sus capacidades de articulación con la legislación que fomenta el empleo juvenil que ustedes han visto ha habido unos esfuerzos grandes del gobierno nacional en el último tiempo para fortalecer y robustecer esas políticas los temas de información que ustedes mencionan sí creo que este es un punto muy valioso el que están tocando en términos de cómo uno va configurando un sistema de otorgamiento y en ese sistema de otorgamiento pues va teniendo en cuenta este tipo de variables yo creo que existe una oportunidad que no sean solamente punitivas es decir no cumples entonces este resto sino veo que no cumples cómo puedo ayudarte a que tengas un mejor nivel de desempeño y puedo servir de canalizador de recursos conocimiento y capacidades como yo lo han indicado para ayudarle al sistema de educación superior en su conjunto claro para eso está fomento pero podemos ayudarle a fomento a canalizar por eso para nosotros es tan importante que seamos parte del sistema de aseguramiento de la calidad porque eso es lo que nos habilita a ayudar en ese ejercicio y creo que Daniel también hace un aporte de esos que le mueven a uno la cabeza y es acerca del tema de la marca de la institución y la probabilidad de ingreso o sea la marca de la institución de la que te gradúas y tu posibilidad de ser empleado y por las características de los usuarios que como todos sabemos bien prioritariamente provienen de entornos socioeconómicos que requieren un apoyo muy decidido por parte del Estado creo que también hay una oportunidad muy grande en nosotros como entidad hacer brillar a ese joven para ayudar en alguna medida a él es muy bueno no sé hoy se están utilizando y esta es una idea que simplemente me surge y sin elaborarla con mucho detalle por producto de esta conversación de qué manera nosotros podemos ayudarle a ese joven a que haga visible sus habilidades y competencias para que más allá de ser simplemente la marca del título él brille como individuo y esas oficinas de recursos humanos a las que hace referencia empiecen a observar en él lo que no han observado tradicionalmente porque se dejan guiar solamente por la marca del diploma y creo que ahí hay una oportunidad gigantesca como que sin querer queriendo fuimos llegando entonces si quieres para que cerremos el punto 3 si les parece yo solamente voy a mirar una cosa también que hoy el mundo está cambiando en términos de o sea link el estudiante gestiona sus competencias ustedes todos gestionamos nuestras competencias ya empieza a abrir una ventanita de posibilidad de la gestión del individuo pero en esto hay una cosa fundamental que también el ICTEX puede jugar un rol dentro del sistema y es tenemos la IES o sea es el articulador entre colegio y es también sector el empleo las empresas instituciones sector privado sector público y en esa gestión el ICTEX puede ser ese articulador en términos de información si yo reconozco en ese egresado que tiene unas competencias y ayudo a promocionarlo pues también se revierte en la posibilidad que el ICTEX o el fondo sea sostenible a largo plazo sostenible vuelvo a decir que pronto es una palabra equivocada en términos integrales ¿cierto? en términos de garantizar esos proyectos de vida pues que como muchos dicen hay amor y odio alrededor del ICTEX o sea esas dos cosas tienen que llegar en algún momento a enriquecer este proceso estos dos sentimientos Carolina lees por favor lo de empleabilidad entonces tenemos para empleabilidad abarcamos empleabilidad inserción laboral como inserción laboral y emprendimiento o sea no es solamente la persona que sale como empleado sino que sale a hacer un emprendimiento el reto es el portafolio debe facilitar esa inserción laboral y el emprendimiento de de la persona que es beneficiada preguntas orientadoras ¿cómo puede el ICTEX facilitar la integración a la vida laboral? ¿qué alianzas con instituciones y organizaciones puede impulsar para este propósito? ¿qué mecanismos pueden ayudar la inserción laboral? bueno hablando de de incentivos muy orientado a lo que estaba insistiéndonos el viceministro yo creo que por eso decía que es tan importante tener la información del OLE porque si uno sabe qué sectores de la economía están demandando cierta fuerza laboral capacitada uno debería fomentar el ingreso a esos programas diferentes a los que están digamos sobredemandados entonces ese podría llegar a ser un mecanismo que fomente aquellos sectores que están demandando algunos programas donde hay falencias de recurso humano calificado el otro tiene que ver con la educación para la vida es decir el portafolio tenemos pregrado el portafolio de posgrado el posgrado genera un mejoramiento de la movilidad social y económica del graduado y mejora su posibilidad de inserción laboral y de y de salarios entonces ahí se conecta con el portafolio y para no pensarlo solamente en el tema posgradual aquí nos pusieron a soñar un poco cierto entonces como nos pusieron a soñar un poco la formación para la vida y acogiéndonos a esa tendencia mundial de la educación o la universidad para los adultos la educación continua como hacemos un portafolio también asociado a educación continua al fomento de micro másteres micro certificaciones nano másteres y eso y eso está muy asociado también Claudia a los temas de aseguramiento de la calidad en esa condición institucional y y de programa relacionado con con egresados entonces creo que hay una oportunidad de crear unos portafolios distintos a los que tiene la institución para fomentar la educación para la vida las instituciones hacemos un esfuerzo importante en temas desde la práctica profesional y el vínculo con el sector productivo para tener actualizados los currículos y posibilitar ese acercamiento a los espacios o a los entornos laborales del estudiante asegurando sus competencias laborales y tenemos bolsas de empleo y también fomentamos temas de emprendimiento pero eso está muy asociado a la misión a la naturaleza misma de la institución es decir no a todas no todas estamos cortadas con la misma tijera y también depende mucho de las áreas del conocimiento a las cuales estamos orientados entonces pues no es lo mismo tener el CESA a tener Uniminuto son perfiles completamente distintos de instituciones y por eso mismo pues y pongo consideración el tema de los incentivos o no incentivos a la empleabilidad la empleabilidad no depende exclusivamente de la institución de educación superior hay estudios que muestran que es muy difícil eso está asociado también al capital social con que viene el estudiante el prospecto entonces en vez de estar cerrando brechas podemos estar abriendo y no tener incidencia en movilidad social entonces esos vendrían siendo como algunos de los aportes frente a empleabilidad e inserción laboral y emprendimiento simplemente me llamó mucho la atención esa intervención en términos de el impacto en empleabilidad que tiene por ejemplo los antecedentes sociales de los jóvenes no sé si tengan como algún tipo de información más detallada o algo que nos permita pues a mí personalmente me interesaría un poquito como profundizar en eso es uno de los factores o sea eso sí incide en el último estudio que hizo la OIT en Colombia muestra predeterminantes para para su mejor desempeño laboral o sea su mejor inserción más que desempeño es inserción laboral ese es y lo otro es que cruzando así estén desactualizadas las bases de datos que uno puede a través de la cédula del estudiante como tiene información socioeconómica lo puede cruzar con el OLE y nosotros sí hemos tenido pues hemos hecho esas correlaciones y si hay una mayor vulnerabilidad en términos de menor ingreso a estratos más bajos o sea ahí sí hay un tema pues hay información que sí está soportando un poco lo que dice Oscar entonces lo que ahí vendría por eso digo que el rol que puede jugar el ICTEX es en el pre y en el post de la carrera del estudiante es para generar confianza en el mercado laboral o sea yo creo que la palabra confianza o sea si el ICTEX se vuelve para la sociedad ya no ICTEX sino fondo pro talento colombiano se vuelve en ese articulador usted lo que puede lograr como fondo es que casi que a quien apoya pues puede haber la marca ICTEX o la marca fondo pro talento porque hay esa ya pasa a ser las marcas de las universidades sino la marca pro talento la que va a respaldar a ese estudiante en términos de ayudarlo a mejorar su desempeño y ahí sí se acerca más a la misión de los sueños de los colombianos porque se recogen todas las marcas de las universidades en una marca o acompaña la marca de la universidad con la marca del fondo eso que acabas de decir es espectacular ahora si hiciera esa marca y fuera porque yo le pongo un ejemplo presidente en la ciudad de Cali hay un X convenio oscuro y por debajo de la mesa de muchas empresas en donde el distrito de Agua Blanca no se contrata de Siloe no se contrata y de ciertas universidades no se contrata o no Erika que tú eres de Cali aquí en Bogotá me imagino que es lo mismo pero adicionalmente al tema es voy con el tema que estaba tocando el profe y es esos cursos adicionales o la educación continua yo lo metería incluso en el pregrado porque una empresa X va a contratar un ingeniero de sistemas o un ingeniero industrial y resulta que ninguno de los que les llegó le sirvió porque no tenía un curso de 40 horas para manejar automation para poder crear robótica o robots solo ese curso lo presentó un tecnólogo y se llevó por encima de los profesionales entonces ¿dónde las universidades tienen esa flexibilidad o esa oferta de entender que en el mercado existe una necesidad y no dan un curso de 40 horas que se requiere y lo pueden conseguir hasta gratuito por internet ¿por qué no le dicen al estudiante ingeniero de sistemas que está saliendo o ingeniero industrial porque no conocen el mercado mandé cuatro de mi universidad todos quedaron por fuera ¿por qué? porque no tenían ni idea de lo que realmente el mercado laboral está necesitando tan sencillo como era venga muchachos esto es lo que va a pasar esto es lo que van a preguntar cuando se les mandó el perfil y el perfil decía claramente que necesitaban ese curso de 40 horas era fundamental manejar una herramienta no más entonces si las universidades empiezan a tomar el ICT es que tiene la información de pronto conectando con el Ministerio de Trabajo ¿qué necesidades laborales hay combinando con ahí? hombre antes de que salgan háganse en estos dos cursos que es lo que más se están necesitando en este momento entonces tiene el título tiene el curso y hay asociaciones que usted mismo está haciendo con Facebook con Google con no sé hay muchas empresas que son externas de afuera que tienen todo este tipo de programas y que hacen las capacitaciones incluso gratuitas para que la gente realmente se eduque en su aplicación porque se están comprando y esas aplicaciones cuestan una barbaridad a ellos no nos interesa el venderle al que va a aplicar sino que las sepan manejar entonces dan gratis esos cursos entonces saber entender el mercado y poder hacer ese puente de mercado estas necesidades hay en Bogotá estas necesidades en Cali hombre universidades ojo con esto creo que nosotros bueno soy Oscar Vaquero vicepresidente de operaciones y tecnología y CETEX nosotros en lo que estamos escuchando acá nos sentimos muy alineados porque muchas de las cosas que se han planteado van básicamente en lo que hemos tratado de ir estructurando desde la reforma y sobre todo desde un eje de transformación digital creo que lo que Oscar menciona es fundamental y nosotros lo tenemos concebido no sólo desde un modelo de analítica descriptiva para una evaluación de una solicitud sino nosotros como Estado colombiano y es en lo que estamos empezando a organizar y a estructurar que podamos tener toda la información del Estado para poder analizar las variables de los modelos de selección que hoy en día estamos definiendo desde la oficina de riesgos que incluye muchos de los parámetros que han mencionado pertinencia académica temas de región y esto se crece hacia un tema bastante fuerte de analítica predictiva y de relacionamiento con diferentes gremios estamos tratando de estructurar algo que se conoce como ecosistemas digitales en el cual lo que se busca es encontrar esos espacios vacíos de la información del mundo digital con la realidad de una comunidad o de una sociedad ¿cierto? es lo que Manuel habla lo que hemos más o menos orquestado y básicamente muchos de los puntos que estamos tratando se resuelven desde ahí que queremos tener un acompañamiento desde un resultado académico desde un análisis de emociones en redes podemos tener si nosotros tenemos información de cuando yo le digo a un beneficiario que va a pasar al cobro claramente también sé cuándo está terminando un programa académico y puedo decirle lo que Manuel mencionaba puedo decirle los estudiantes que se gradúan de ingeniería de sistemas hacen una certificación en arquitectura de Amazon y relacionarlo con formación para el trabajo o formación para la vida podemos hacer y estamos son las sociedades que estamos revisando con Facebook con LinkedIn con Coursera tal vez con temas y empiezan a converger una serie de cosas el presidente mencionaba cómo logramos de alguna manera trabajar cursos intersemestrales para fortalecer las capacidades y evitar deserción pues podemos hacerlo identificando valores de las notas de los estudiantes sabiendo qué capacidades necesitan buscando un curso virtual en Coursera por ejemplo o en alguna otra plataforma ofrecerle esto a los estudiantes buscar vínculos con asociaciones con gremios laborales con LinkedIn y empezar a decirle a los beneficiarios o a los participantes en un ecosistema de pro talento o de como se llame venga usted puede aplicar a una oferta que está publicada por IBM no sé empiezan a converger una serie de cosas el mismo fondeo empieza a transformarse porque si por ejemplo no sé voy a decir una empresa de IBM encuentra que los estudiantes de pro talento que trabajan con ellos tienen un buen resultado tal vez se le ocurra generar un recurso financiero para promover una línea de formación para el trabajo entonces creo que creo que muchas de las cosas que estamos hablando se recogen en lo que desde ICETEX estamos pensando estructurar hacia un ecosistema digital en el que claramente nosotros como Estado vamos a tener mucha información y podemos trabajar con universidades o con instituciones privadas para que nos aporten su información y poder hacer una analítica y generar una serie de resultados que no necesariamente tengan que ver con la misionalidad o el objetivo actual de ICETEX pero si probablemente con uno más enfocado en fortalecer el talento de los colombianos y llevarlos a estructurar un plan de vida mejor Muy buenas tardes a todos mi nombre es Julián Galvi yo soy secretario de Fenares más que digamos plantear como una solución si también quiero que conozcan un poco acerca de un caso particular y como cuando hablamos de empleabilidad estamos en un escenario totalmente desalozado perdón un escenario totalmente problemático para los egresados en general sea beneficiario de ICETEX o sea afortunado que pueda haber pagado sus estudios de otra manera pero creo que en parte hay una situación en particular con los beneficiarios de ICETEX es que cuando se gradúan es que realmente entran en una situación psicológica de presión bastante fuerte para conseguir trabajo lo digo particularmente porque muchos de mis compañeros estudiaron con crédito ICETEX ellos se graduaron y llegan en un momento de estrés tan alto que buscan empleos que realmente son mucho más por debajo de su perfil con el hecho de pagarlo entonces digamos son psicólogos bueno yo estoy de psicología en que bueno ya de por sí los salarios para una persona recién grasada de psicología es de millón doscientos y para un técnico es de millón cien que también pues no justifica digamos cinco años de estudio de unos pues obviamente una carga positiva en cuanto a matrícula bastante alto respecto a los técnicos no los estoy criticando pero pues no justifica cien mil pesos mensuales y yo pagar una matrícula de cinco millones mientras una persona tecnológica pues puede gastar alrededor de quinientos mil seiscientos mil pesos entonces eso de por sí ya es bastante estresante conozco casos particulares de psicólogos que se están empleando por ochocientos mil pesos por el simple hecho de que tienen que pagar su crédito de CETEX o si no empiezan a sentir un agodio y realmente pues estamos contribuyendo realmente pues a la pues a degradar un poco el hecho de ser profesional y de ser psicólogos pues en este caso particular por el simple hecho pues de sentir ese agodio y realmente pues me va a emplear por ochocientos no sé cuánto es el salario mínimo ochocientos setenta y dos mil pesos pero con tal del hecho de pagar y pues las empresas y pues pensando con un poco también de manera negativa frente a las empresas pues las empresas se van a aprovechar de esas situaciones decía esta persona con tal de pues voy a jugar con sus angustias pues lo va a contratar con un salario mínimo y verá qué pasa con su con su calidad de vida o sea es que estamos jugando con realmente es con la calidad de vida de las personas egresadas y lo digo por casos particulares porque muchos de mis compañeros que estudiaron psicología en este momento están trabajando en call center con el hecho de pagar sus créditos de ICTEX y no es el hecho o sea son personas realmente capacitadas profesionales con muy buenas calidades pero realmente se sienten agobiadas y pues aprovechan la primera oportunidad laboral para poder llegar a pagar eso o sea me parece tétrico la situación que están pasando ellos y que realmente no se están y de pronto pueden llegar a pagar a futuro sus créditos pero cuando ya van a decir bueno quiero ejercer mi profesión cuál es su experiencia en un call center eso no se la van a valer entonces también pensemos como en esas situaciones particulares de personas que realmente en este momento la están viviendo entonces por eso yo quiero que conozcan un poco también un poco acerca de este caso digamos como en concordancia con lo que decía yo no sé qué posibilidad habría que el ICETEX o sea digamos hubiera una articulación más de lleno no sé con el Ministerio de Trabajo o sea teniendo en cuenta como por ejemplo que el ICETEX pueda también ser como una herramienta para informar sobre digamos las opciones de trabajo en el sector público entonces por ejemplo salen no sé ofertas o sea más o menos que las entidades puedan decir ok existen estos cupos existen estos campos en donde podría este es el perfil esta es la experiencia y el ICETEX le puede decir a los estudiantes pues a los beneficiarios como vea o sea mandar no sé cada no sé no sé no sé cada cuánto pero poder enviarle la información a los beneficiarios para que el beneficiario por lo menos diga ok bueno me manda este voy a aplicar a esto o sea como por lo menos como que el estudiante tenga una una base de datos que el ICETEX pueda proporcionar de pronto no el sector privado digamos no sé qué tanto puede ser pero por ejemplo el sector público podríamos empezar a verlo o sea ya digamos presidencia ha hecho el trabajo de mirar un poco y priorizar a las personas que tienen poca experiencia recién egresados por ahí podríamos priorizar de pronto algún porcentaje que se le pueda dar de beneficiarios del ICETEX entonces decirle al Ministerio de Trabajo venga cojamos un porcentaje de esas vacantes de recién egresados que el ICETEX pueda que beneficiarios puedan ingresar a esto y hacer ese diálogo con el estudiante yo creo que el estudiante el beneficiario se sentiría muy apoyado de recibir esos correos y poder tener la oportunidad de aplicar y que algunos de ellos puedan efectivamente llegar sin experiencia y con un salario más digno por lo menos en el sector privado Gracias yo creo que aquí todos estamos haciendo así además que esa es fácil de aplicarte de esta razón eso es un tema de articulación que lo podemos hacer y de pronto frente al punto anterior ver cómo lo pudiéramos agarrar amarrar con el tema de permanencia y el esquema de incentivos frente a la empleabilidad pública sumado al nuevo beneficio que está en la ley y es que ya no se necesita experiencia para entrar al sector público entonces nos podemos amarrar porque el Ministerio de Trabajo tiene ahorita con el tema del primer empleo para los jóvenes y todo el tema de oferta pública de empleo puede ser mucho más fácil el enganche y podemos utilizar nuestra base de datos y la llegada de los estudiantes yo creo que esta es una que si estamos de acuerdo en este escenario es algo que podríamos empezar a estructurar de una vez para porque esto no necesitamos nada sino gestión interna para poder arrancar y lo podríamos hacer rápido un complemento a la idea anterior y es que estábamos hablando esta mañana con algunos funcionarios del ICTEX y es también la posibilidad que la entidad sirva para vincular también todo el tema de outplacement de ayudar a los muchachos a crear una buena hoja de vida enfocada a lo que quieren buscar eso también es bueno y hay empresas y profesionales dedicados a prestar esa asesoría a los muchachos entonces también se podría complementar con eso para lograr una mayor empleabilidad de los estudiantes Pues acerca de este punto si no estoy mal en uno de los ocho planes de alivio está utilizar el emprendimiento como una herramienta para que el usuario pueda pues sobrellevar el crédito del ICTEX ¿cierto? no sé si quedó bueno en diciembre si ¿cuál es la idea? que un emprendimiento y que está asociado a la economía naranja digamos que en este caso la política de este gobierno es la economía naranja pues entonces como todas las baterías están puestas sobre eso pues entonces asociarlo a eso pero si es cierto que el emprendimiento y el presidente Manuel creo que lo sabe muy bien es un acto medio heroico porque pues es asumir un riesgo gigantesco porque es más probable que no tenga éxito que que tenga éxito pero asumir unos costos altísimos va a dedicar su tiempo sus esfuerzos e incluso si llega a salir bien va a crear trabajo o sea eso sí es crear puestos nuevos de trabajo que no existían antes entonces ese es un beneficio social muy importante para la sociedad de hecho pues creo que tengo entendido que más del 80% de los empleos en Colombia son generados por las pequeñas muy pequeñas empresas y pues hasta donde yo tengo entendido hoy en día los usuarios del ICTX cuando salen tienen un gen muchos tienen un gen de emprendimiento que no se puede cortar y desafortunadamente como decía acá el compañero es la angustia de pagar 600 mil pesos la que los obliga a tomar decisiones que no que seguramente no es la más adecuada para su vida con 600 mil pesos Rappi empezó no sé si lo sabían 600 mil pesos fue lo que invirtió Rappi para empezar con unas páginas web y ahí empezó y miren lo que hoy es día de Rappi y ese no es un caso exclusivo hay muchísimos casos que se empiezan con 500 mil 600 mil pesos debería para aquellos que tomen ese riesgo tan alto y además que genera un beneficio social debería el ICTX otorgarles un tiempo en el cual no se le cobren intereses arriba del IPC o sea quien decida tomar ese riesgo que es altísimo deberían gozar de un beneficio por ejemplo se te cobra solamente el valor del dinero en el tiempo no se te cobra durante este tiempo de forma que ese dinero lo puedas destinar en tu inversión y esa es la forma como el ICTX te apoya para tu emprendimiento y ya cuando le das un tiempo prudente de acuerdo al conocimiento que tienen aquí ya sobre cómo funcionan unos emprendimientos y después de ese tiempo pues ya tiene que ser sostenible y reiniciar su obligación bueno antes de seguir solamente retomando o sea si el primer empleo es malo el segundo va a ser peor ¿sí? entonces parte de lo que tenemos que entender es eso para generar las alternativas que el primer empleo no sea en función de una decisión con angustia ¿sí? y en ese sentido lo que se pueden desarrollar en términos de la construcción del ICTX es ese mundo digital y yo lo pongo acá como mundo digital o sea el sello del fondo el sello de esto tiene que tener ese tejido digital en toda la vida de antes durante y después y ustedes poder generar un tipo de plataformas que permitan ingresar a otras certificaciones conocimiento y demás a partir de eso entonces decimos se recogen que ciertas el acompañamiento de la marca universidad con la marca del fondo entran a otra condición que es estar interconectados las redes de beneficiarios y demás pueden ser solidarias porque es que si están o sea si se unen varios beneficiarios también en red podemos generar no un solo RAPI sino una gran iniciativa con impacto social y demás que esté tejido y basada en ese acompañamiento integral del ICTEX en ese si quieren seguimos con el cuarto tema que es financiero pues es tenemos soluciones en la financiación de proyectos educativos de vida en este lo que vemos es el portafolio debe ofrecer diversas soluciones en la financiación de proyectos educativos de vida preguntas orientadoras qué soluciones en la financiación de proyectos educativos de vida debería incluir la institución en su portafolio qué alianzas con instituciones y organizaciones podrían impulsar ese propósito y qué mecanismos se requerirían para generar esas soluciones en la financiación de los proyectos educativos de vida el tema de financiación hemos tocado tanto pero bueno ya empezamos a tocar el grueso de financiación hay un porcentaje alto que el 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 grueso de la financiación de ICTES tiene que ser por parte del Estado eso creo que es claro para nosotros de algún tipo de no por para poder conseguir la tasa de interés cero que es lo que tanto queríamos y las becas condonables por todo lo que hablamos en diciembre cuando nos reunimos emprendimiento por trabajo social hay que conseguir los recursos y una de las fuentes principales tiene que ser por el Estado otra por convenios institucionales que se hagan como lo mencionaba no sé cómo se llaman Oscar ¿por qué? porque es que si hay convenios institucionales desde afuera no tanto de adentro incluso de adentro para muchas empresas sería favorable en el sentido de si yo hago con esa corresponsabilidad que hablábamos IES ICTEX perdón Procolombia IES Procolombia y una empresa privada que requiera fortalecimiento de yo necesito X cantidad de personas que salgan ingenieros pero especificando esto que era combinando con lo que estábamos hablando hombre si usted me los garantiza señores la marca que decía Claudia que me parece fundamental que si tenemos una marca fuerte pues va a ser muy fuerte el tema entonces al cambiar nombre tener una marca pues hace que los empresarios se acerquen mire señores ¿cómo es que? bueno la marca el fondo necesito 10 personas de esto si ustedes me las dan en 6 meses que voy a empezar o voy a llegar a Colombia necesito 50 les pongo tanto y ahí empezamos a coger financiación sin necesidad de recurrir a otras fuentes como particulares de los mismos estudiantes y se van a ver favorecidas y estamos ligando tanto que puedan estudiar como que puedan emplear pues emplearse o sacar emprendimientos porque hay muchas empresas ahora que ni siquiera quieren emplear trabaja desde su casa entonces hay mucha combinación ahí y lo otro si es lo del tema de impuestos que no sé si lo vamos a tocar de una vez ¿de una? en la mesa 10 creo que tocamos el tema porque es que el tema de impuestos es tan duro tocarlo porque se nos va a venir el país encima eso es así de sencillo no les gustan los impuestos pero lamentablemente bueno en los primeros hemos definido varios impuestos que ya lo tiene usted sobre la mesa que es la propuesta de Fenares de impuestos uno de los cuales en la décima mesa salió y nos sorprendió que no salió de nosotros salió una de las profesores que se fue de ASPO que es ¿cómo garantizamos que el gobierno ya dedicó todo el 4 por mil a infraestructura? hombre no estamos pidiendo que el 4 por mil se traslade totalmente a educación sería lo ideal por un periodo de tiempo ¿qué hicimos nosotros en Fenares? ¿qué decíamos? hombre si el 4 por mil dejamos un punto nosotros decíamos el 0.5 el 0.3 ya nosotros somos más ambiciosos déjenos un punto por un periodo de tiempo determinado que eso se convierta en una bolsa específica con eso no tenemos que volver a tocarlo ¿por qué? porque esa bolsa específica nos puede garantizar un rotativo de pago específico por un tiempo no sé 10 años 15 años para que cuando esos 5 que ya cumplieron y salieron están pagando y ahí dejaríamos un interesero que era lo que nosotros proponíamos dos el segundo impuesto que decíamos es quien sale del país o quienes salimos del país tenemos la capacidad de pagar 10 dólares por salir 10 dólares por volver a ingresar o quien ingresa de turismo porque finalmente está haciendo en su gran mayoría turismo entonces que ese ingreso como hay en por ejemplo vamos a Amazonas y te cobran por frontera fronterizo vas a Araguajira y te cobran vas a Cúcuta y te cobran por paso fronterizo entonces un ingreso de entrada y salida del país que lo calculamos en 400 son 100 mil millones de pesos cobrando solo 5 dólares de ingreso al país teniendo el cálculo que daba Migración Colombia de cuántas personas ingresaron al país entonces si así y si existiera y el otro tema es si aquí en Colombia nosotros hace 8 años se cobró el impuesto a la guerra porque no sacamos un impuesto a la educación de los grandes pues de los más acaudalados en el país que pusieron dinero para poder hacer la seguridad democrática y reforzar el tema del ejército comprar armas etcétera etcétera que en su momento para muchos funcionó para otros no funcionó como se quisiera pero por qué no para la educación por qué no le apostamos al país a la educación los bancos época de Andes Pastrana que se creó el 2x1000 salvamos los bancos por qué no salvamos la educación por qué no le apostamos de verdad que haya un interés en la educación cuánto haría yo porque el presidente Duque y Fenares salieran a decir miren muchachos nosotros salvamos los bancos en tal fecha nosotros salvamos las comunidades con el impuesto a la guerra en tal fecha este año 2012 nos vamos a comprometer a salvar la educación de los que tienen más ingresos van a aportar a la educación entonces ahí ya salvamos y ese impuesto sería no sólo para este fondo sino también para las universidades públicas del país y ese sería también por un tiempo determinado no es que el impuesto va a quedar lo que pasa es que aquí todo el mundo dice impuesto por un tiempo determinado y se queda por vida ese es el problema también falta de confianza de la gente entonces más o menos ese es el resumen que teníamos de nosotros los impuestos ah sí el patrimonio el de guerra que convertiríamos en educación es patrimonio líquido superior a 5 mil millones de pesos líquido no es todo el mundo el que va a pagar esas son las propuestas de dónde saldría de impuestos por parte del Estado aclarando para los que nos están escuchando en la transmisión ese impuesto del tema de educación para patrimonio líquido superior a 5 mil millones también se saca una gran partida para el tema de financiación de universidades públicas porque siempre es un impuesto bastante alto o sea se recoge mucho dinero solo se deja la partida que nos dé un colchón si tú coges unos 10 años con estos impuestos das un colchón de soporte de la entidad y que va a ser rotativo ya no tienes que volverlo a pedir garantiza es lo que te decíamos en los plenarios interés cero yo sé que hoy el 4 por mil no sé si está en su totalidad está destinado para una parte para vidas terciarias tampoco estamos pidiendo que le quiten el dinero a las vidas terciarias y le den educación pero sí que se tenga en cuenta una porción de este es importante también aclararlo y Claudia que del 4 por mil una porción de este no todo el recaudo el 4 por mil estudiar la posibilidad del tema de 4 por mil pues que eso obviamente tendría que ser por ley lo de entrada y salida del país y un tema de impuesto de patrimonio para la educación es la propuesta eso en cuanto a lo que aporta el Estado pero como hay una corresponsabilidad de las universidades privadas que se van a ver beneficiadas de este tema es qué porcentaje va a ver la universidad privada entonces que las universidades privadas o creen un fondo administrado por ICT parece porcentaje por ejemplo el 70% de la matrícula que hoy es de 5 o 10 millones de pesos 7 millones lo va a poner ICT del fondo que tiene ya pero esos 3 millones restantes tienen que salir del fondo creado de las universidades privadas que se ven favorecidas de esas matrículas y de esos créditos o que esos aportes que da ICT a través de esas vías y bueno esto lo escuché en un diálogo con un académico porque no podemos revisar pues perdón revisando el tema de cómo financiar las universidades privadas también pueden entrar a revisar el tema de la silla vacía es decir sé que hay que pulir mejor la idea pero pero eso también entra dentro del tema de ese fondo que pueden crear las universidades privadas porque finalmente si tienen 6 10 15 o 20 estudiantes por corte para un programa dar la clase cuesta lo mismo para 5 para 10 o para 20 entonces por qué no revisar llegar a una alianza con las instituciones en línea de ese fondo Sí, el ICTED, de esos 50 estudiantes que puedan ingresar a un programa como ingeniería civil, 30 ya van con crédito ICTED, el ICTED ya tiene cómo saber qué instituciones y qué programas de la institución tienen el punto de equilibrio, es decir, a ellos es que puede apuntarle para ese fondo, no sé si logró… No sabemos, el ICTED no puede ser el punto de equilibrio porque el ICTED, cada facultado, cada programa, no lo sabe, no lo sabe, no, porque para algunos programas, por ejemplo, digamos, de música que es individualizado, pues es diferente al de administración de empresas… Bueno, pero yendo hacia ese lado, pero hay otros programas en los que sí. Yo recuerdo que el presidente Manuel una vez nos transmitió una muy buena idea asociada al pago contingente del ingreso, pero que el fondo no proviene, más bien que el fondo proviene de la universidad, Manuel nos lo dijo y a mí me parece que es una idea espectacular, en la cual es la universidad que se encarga de crear el fondo y el ICTED su única función, cuando el usuario se convierte en un profesional, como ya tiene todas las competencias y todo el sistema, es hacer el recaudo para esa universidad, bajo unas condiciones financieras que acuerda la universidad con el usuario y claramente la universidad puede decir, bueno, el 10% de mis… no sé si es exacto, pueden escoger una fracción de eso y ahí creo que lograría otro objetivo, que Manuel lo dijo en esa época, bueno, hace no mucho, dijo pues claramente la universidad tiene el mejor interés que ese usuario se convierta en un profesional. Sí, la verdad es una idea de Manuel, pero yo dije antes Manuel, yo no me la robé, yo lo dije antes. No, gracias Daniel, iba un poco en la línea de lo que notaba Juliet y es, hoy las sillas vacías en algunas instituciones de educación superior se pierden, entonces una manera en la que esto puede ponerse al servicio de los jóvenes, de su proyecto de vida e inclusive de la misma institución, es que esas sillas pueden otorgarse a un fondo y ese fondo lo que hace es, posterior a la graduación de ese estudiante, con un esquema de pago contingente al ingreso, hacer una recuperación de esos dineros. Y sin lugar a dudas, pues esto también generaría un incentivo para que ese conjunto de estudiantes de ese fondo de la institución educativa, lo que terminan haciendo es tratar de lograr el mejor desempeño académico y por supuesto profesional y de esa manera pues ganan todas las partes. Es un poco como, va muy en la línea de lo que ustedes han venido sugiriendo y creemos que es una oportunidad de muy bajo costo de implementación, pero de un efecto muy grande y aprovecha un costo de oportunidad que el sistema, el país pierde hoy. Y son los cursos que inician con un número de estudiantes inferior a la capacidad que tiene ese curso de tener los estudiantes, en la misma dirección de lo que anota el viceministro, no necesariamente para primer semestre, esto puede funcionar para cualquiera de los semestres a lo largo del plan de estudios que tenga la institución. Ahí podríamos ligar el tema de la exerción en los periodos posteriores. Ese tema de la silla vacía que no lo había escuchado con ustedes y se me ocurre en este momento, porque un estudiante deserta por tema económico sabiendo que cuarto o quinto semestre van bajando la escala, si igual ya tiene que seguir ese corte académico, entonces cómo podemos ligar nuestra nueva institución con las CIES para que haya una corresponsabilidad, igual les va a costar lo mismo los docentes, la misma luz, la misma infraestructura, si está o no está la persona que por alguna situación económica específica, obviamente poniendo condiciones, que no sea un invento, bueno, trampa ahí por todo lado, pues hombre, que se mantenga en la institución si es un tema meramente económico. Entonces esa silla vacía también se podría ligar a esa permanencia y no sólo capturarlo desde el inicio. El impuesto sobre la institución no es determinado por sí. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el tema de enfoque diferencial, territorial y fondos. ¿Cuál es el reto? El portafolio debe generar oportunidades en todos los territorios y poblaciones. Preguntas orientadoras, ¿cómo puede la institución contribuir al cumplimiento de proyectos de vida en todos los territorios y poblaciones? ¿Qué alianzas con instituciones y organizaciones pueden impulsar este propósito? ¿Y qué mecanismos se requieren para generar dichas oportunidades en todos los territorios y poblaciones? Ese era un punto que hablábamos ayer en la reunión que tuvimos previa con Fenares para esta reunión. Bueno, ese enfoque territorial tiene que ver mucho con el tema, y aquí para muchos va a ser escozor, o bueno, el tema del proceso de paz. Hay zonas del país que están olvidadas y que no hay presencia del Estado. Y aquí combino con el viceministro que gracias a eso está presente. El tema de regionalización no se ha implementado en su totalidad en el país, porque no se ha hecho realidad. Digamos que Uniminuto hace una regionalización porque está casi que en todo el país. ¿Por qué no miramos cuál es la experiencia de Uniminuto para que empecemos a mirar de qué forma es que lo está haciendo, cómo es que lo está logrando, para así mismo llegar a esos territorios? Si nosotros llegáramos a territorios como Tumaco, por ejemplo, zonas vereales como Indazabaleta, Indaguacaray y todas esas metidas donde hay unas escuelas en muy mal estado, que el Ministerio de Educación pusiera una parte en cuanto a infraestructura, vamos a adecuarlas. ¿Qué universidades llegan? Uniminuto ya tengan la experiencia, Universidad del Valle, Universidad del Cauca, Universidad de Nariño, públicas o privadas. Entonces, garanticemos que esos niños que están allá no los saquemos de su contexto territorial ya que han sido tan golpeados que el Estado no ha llegado y es tan simple y fácil hacerlo, porque yo no lo veo complicado. Yo conozco la Escuela Indazabaleta, para poner un ejemplo, el Cauca, Corinto, Miranda, Toribío, Jambaló, que son sitios que digamos la universidad más cercana es en Santander de Quilichao, o sea, el muchacho de Toribío, de Jambaló o de San Francisco tiene que bajar en Chiva hasta Santander de Quilichao o vivir en Santander de Quilichao. Esa es la solución de regionalización que planteamos. Hombre, ¿por qué no utilizamos la misma infraestructura educativa de media para que llegue allá la presencia de un docente? Que es lo que hace la Uniminuto. Por eso tomo el ejemplo de Uniminuto porque sé que ellos lo hacen. Entonces, tomemos ese ejemplo, utilicemos esa infraestructura educativa y lleguemos a las regiones, porque es que cuando llega el conocimiento a las regiones, las regiones inevitablemente cambian. Entonces, coger esa práctica de Uniminuto, mirar cómo se hace un programa real, coger esa infraestructura educativa, mejorarla, porque aún no hay ni siquiera infraestructura para poder hacer ese tipo de proyectos. Eso recogería, y no diríamos que solo poblaciones específicas que indígenas, que negritudes, no, es toda la población, porque en cada región hay campesinos, hay negritudes, hay indígenas, de esas zonas olvidadas y apartadas del país. Qué pena, no me quedó claro ahí cuál sería el papel del ICETEX, bueno, de la nueva institución, fondo PRO. Bueno, pues es que la articulación del ministerio es la infraestructura, la articulación del ICETEX es esos chicos que salen de bachillerato, que están ahí estudiando la media, pues esos son los que van a articular con la nueva institución que se podría crear, o que está ahí, sea Uniminuto, sea Univalle, para poder llegar a hacer su educación superior. O sea, el programa que se vaya a moldear, puede ser agrícola, puede ser pesquero en el caso de Tumaco, pero en esas zonas apartadas específicas. Entonces, a través de créditos, a través del fondo, a través de llegar con Estado para que realmente haya educación, pero la articulación es de los tres. Solo contarles a todos, que digamos que el programa de doble titulación arrancó en el 2019, ya graduamos 142 mil estudiantes en esa modalidad, para 650 mil al final del cuatrenio, entonces, claro, es educación superior. Entonces, en este momento van los de media con una certificación de técnico laboral del SENA y la idea es continuarles su trayectoria hacia un programa a nivel técnico profesional que puedan acceder. Entonces, digamos, tenemos ahí ya el programa andando y podríamos apalancar. Bueno, aquí hay varias opciones en enfoque diferencial territorial y fondos. En varias oportunidades, creo que lo he señalado, y es si es posible desarrollar un portafolio que atienda a modalidades distancia y virtual con un compromiso asociado a permanencia y graduación. Es decir, las dos cosas al tiempo. Cómo llegar a esos lugares, precisamente un tema de distancia nos ayuda bastante, no solamente el modelo uniminuto se basa en alianzas. Nosotros no vamos solos a las regiones, nosotros vamos con diferentes actores que prestan, por ejemplo, ponen en como dato infraestructura física o becas o el sector productivo, que bueno, así funciona. En un esquema viceministro de los seres. Así funcionó en un momento. Los seres fueron un apalancador de uniminuto para llegar a región. Ese es un esquema de regionalización que a nosotros nos funcionó. Creo que hay una oportunidad enorme en el decreto 1330, frente a regionalización, porque, digamos, es consciente de la diversidad de condiciones en las regiones que no necesariamente son homogéneas para la prestación del servicio con calidad, pero pues estamos a la espera de la reglamentación propia asociada a esa regionalización. Cómo la entiende el ministerio y cómo la va a abordar con ACES. Entonces, eso, por ejemplo, es una talanquera frente a cómo llegar a región. Y ahí es la búsqueda de la coherencia entre la calidad y el fomento. ¿Sí? Para que haya, no un divorcio, sino un matrimonio. Eso es básicamente… Otro que podríamos hablar es, cuando hablamos de enfoque diferencial y territorial, muy asociado con la vocación productiva. Yo creo que hay que fomentar en la región el acceso a programas que sean pertinentes a esa región, evitando el desplazamiento hacia los centros de desarrollo. Bueno, buenas tardes. Hablando del tema de la región, de las regiones, creo que es muy importante tocar el tema de la empresa privada. Creo que hay mucho por hacer. Hay un trabajo importante de hacer con toda la empresa privada de las regiones. Ellos conocen la pertinencia de lo que se necesita y nos pueden enfocar hacia ese objetivo. Se pueden realizar unas alianzas interesantes con los fondos de empleados, que es otro tema que hay que tocar, que también puede consistir unos recursos importantes, y con la caja de compensación. Entonces, creo que ese es un punto importante para acoger y regionalizar la pertinencia en las zonas más apartadas del país, donde más se necesita. Pero con alianzas. Sí, claro, con alianzas. A través de alianzas. Y que no sea solo individual. Bueno, ya está. Bueno, ya para parar e ir cerrando, o sea, todo esto, les hago la advertencia, todo se va a sistematizar. Ustedes pueden ver y van a ver en todos los cuadros que si quieren, mañana a través de… pues estaríamos como enviando esta información para que les quede un poco lo que se discutió y puedan seguir enriqueciéndola. Pero lo que ya en temas de regionalización, todo lo que quiere decir con buenas prácticas, pues ya hay experiencias que nos permiten capitalizar y partir de ahí para seguir. El Decreto 1330, pues todo el tema que además con registro único y otras posibilidades de potenciar las instituciones regionales, nos permite generar alianzas y utilizar modalidades para empezar a estar en el territorio, asociadas a permanencia, que ha sido un tema transversal. Pero eso no se puede hacer solo y es que también se busca hacer presencia del Estado en aquellas regiones en donde a través de tejido de distintas instituciones pueden generarse casi que unos nichos y unas condiciones que atiendan la pertinencia y la vocación del sector productivo en región. Entonces, si les parece, presidente, pues lo invito a cerrar acá. Bueno, yo quiero valorar mucho el ejercicio que estamos culminando en este momento en la jornada. Yo creo que la riqueza de ideas son de todo tipo, son en todo sentido y dan cuenta de la inmensa oportunidad que representa para Colombia la reforma integral de ICETEX. Tal como lo habíamos mencionado en un principio, tenemos un aporte metodológico en esta fase que iniciamos el día de hoy y es la sistematización de todas y cada una de las propuestas. ¿Quién se dijo en qué momento, cómo se articula alrededor de estos mapas mentales que nos van a permitir ir avanzando en las sesiones subsiguientes a llevar a propuestas mucho más decantadas que puedan seguir su tránsito en los diferentes estados de aprobación? Trátese de junta directiva donde ello corresponde, trátese al nivel de las vicepresidencias de la entidad cuando se trata de asuntos de procedimientos, tal cual como se dijo hace un instante. Ese es un tema de articulación que podemos empezar a hacer inmediatamente o algunos que también han sido presentados que tienen carácter, por su carácter, tendrán que ser objeto de discusión en el Congreso de la República. Nuestro compromiso como entidad es avanzar en esa sistematización, es compartir esa sistematización con ustedes porque es el punto de partida para la siguiente sesión. En la siguiente sesión nos da la oportunidad de ir haciendo Zoom, ir perfilando propuestas, ir llegando a acuerdos mucho más concretos sobre ellas, de tal manera que podamos ir materializando esto como lo hicimos en su momento, en un ejercicio que podamos llevar esas instancias de decisión. Yo creo que yo me voy muy satisfecho, muy retado como presidente de la entidad porque creo que tenemos un inmenso horizonte de oportunidades para hacer que el cambio de la entidad no sea simplemente un cambio de nombre como se sugirió, cosmético claramente no, de nombre como se sugirió, sino que es un cambio en su esencia, un cambio en su propia manera en la que ella ve su quehacer y creo que refleja mucho ese elemento que compartimos y es alrededor de la humanización de la entidad, el rediseño de sus mecanismos de financiación, su portafolio de servicios, sus servicios, pero poniendo al estudiante como centro y como principio. Yo quisiera darle un agradecimiento muy especial a nuestra moderadora, hoy fue una jornada que puso a reto, que puso a prueba todas las capacidades de moderación y quiero dar un agradecimiento muy especial a todos los actores que estamos construyendo y que en estas últimas horas logramos mostrarnos a nosotros mismos que lo que tenemos es una riqueza muy grande desde la diversidad para construir esta nueva entidad. Bueno, muy bien. La próxima sesión, tal cual como indicamos, está citada para la semana entrante, está citada para el miércoles 19 y retomaríamos desde aquí. Ahora bien, algunos integrantes han manifestado que tendrían algunas sugerencias de fechas alternativas, lo que nosotros tendríamos es la posibilidad de revisar si es ello como tal posible, porque el ritmo que estamos llevando es precisamente para poder avanzar en esto de manera rápida que nos permita poder materializar muchas de estas iniciativas en el tiempo. Pero sí es importante, de una vez manifestamos que los usuarios del ICETEX no vamos a poder estar un día miércoles, porque pone en riesgo cualquier responsabilidad que tengamos. Y también el otro delegado que el presidente decía que, claro, siempre tenemos otro delegado, pues esa persona está en otra ciudad, es profesor y tiene dificultades para pedir permiso, no es así de sencillo, porque desafortunadamente la convocatoria del 19 llegó unos días después de la de hoy. Entonces, yo sé que el interés de que eso salga rápido, pero nuestra preocupación es que por la premura termine estos debates, es esta construcción sin las propuestas ni los insumos de los usuarios del ICETEX. Porque eso es lo que va a ocurrir el próximo miércoles, presidente. No, totalmente de acuerdo, Daniel, y por eso pues abrimos la posibilidad de que pongamos o busquemos otra manera que podamos concertar espacios, porque definitivamente la construcción, tal cual como la acabamos de evidenciar, es el camino que hemos elegido todos para hacer la reforma de la entidad. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias a todos, de verdad, por su tiempo, por sus contribuciones y seguimos trabajando en este proyecto. Gracias.